Buenos días a todos. Gracias por asistir a este cuarto congreso. Gracias alcalde de Alicante. Gracias Carlos Mazón, presidente de la Diputación. Gracias Antonio Rodes por lo que nos has ayudado. Y a mí me gustaría resaltar algo muy importante que creo que se está visualizando aquí y es lo que nos puede hacer fuertes. Y es que en lo que estamos hablando no hay un color político. Lo que hay es el esfuerzo por colocar a Alicante, a la Comunidad Valenciana y a España en un punto de privilegio en el sector que va a determinar en el futuro la competitividad económica de los países y de los continentes. Hay que resaltar esto en un país que a veces parece tan crispado, tan polarizado, que vengamos aquí a hablar de inteligencia artificial y tengamos administraciones de distinto color político colaborando y poniendo de su parte. Esto es positivo. Y esto hay que resaltarlo. El día 14 de septiembre, Ángela Merkel recibió el premio Carlos V en el monasterio de Yuste. Y ese ha sido considerado por todos como su testamento político. Merkel hizo un gran discurso. Merkel, como todos ustedes saben, ha gobernado Alemania durante 16 años. Seguramente, si se hubiera presentado de nuevo en las elecciones de septiembre como cabeza de la CDU, hubiera vuelto a ganar. Seguiríamos teniendo a Merkel como canciller en Alemania. Ha sido una decisión suya la de retirarse. Ha superado en tiempo, es verdad que en días, pero ha superado en tiempo al histórico Helmut Kohl, el artífice de la reunificación de Alemania. Y hoy nadie duda, pero ni políticos de izquierda, ni de derecha, ni de centro, que Merkel es el referente político para Europa del último medio siglo. Por lo tanto, las palabras de Merkel, que habló no como alemana, sino como europea, son muy importantes. Hay que tenerlas muy en cuenta. Merkel lanzó un mensaje positivo apelando a la unidad. Europa no será fuerte si no está unida. Y lo que potencia esa unidad europea son unos valores. Pero hay unos peligros que nos acechan, porque ese sueño que nació con el Tratado de Roma en 1957, ese sueño de libertad y de paz, está en riesgo. Y nos advirtió de ese riesgo. Y les voy a citar textualmente, es lo único que voy a citar textualmente, pero es que no creo, o sea, no quiero que se pierdan ni una línea de lo que dijo en el centro de su discurso. Y estamos hablando de la figura más importante de la política europea en los últimos 50 años. Dijo Merkel, la cuestión de la soberanía digital de Europa tiene una importancia económica fundamental, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial, que está cambiando radicalmente nuestras vidas y nuestra forma de trabajar. Tener una mayor, insisto, soberanía digital no significa limitar la cooperación con nuestros socios, sino todo lo contrario, ya que al expandir las competencias digitales podemos convertirnos en un socio comercial aún más interesante para muchas empresas del mundo. Es decir, que Angela Merkel, cuando habla de los problemas de Europa, problemas presentes y problemas futuros, está poniendo bajo el foco la inteligencia artificial. Es muy importante esto. Bien, en la conversación con Kai Fuli, que es el referente mundial en inteligencia artificial, que ustedes podrán ver íntegra en unos minutos. Claro, yo le preguntamos a Kai Fuli por Europa y el papel de Europa. Entonces, él nos dijo, les adelanto, no les voy a hacer el spoiler completo, pero sí que aquí voy a añadir esto porque también es muy importante. Él dijo, en Europa hay grandes universidades, hay muy buenos investigadores y la mayoría de esos investigadores lo que hacen es irse a Estados Unidos o a Canadá. Es decir, Europa no tiene capacidad para retener el talento. Europa tiene dos problemas. Por un lado, que somos un continente diverso culturalmente y que no tiene un idioma común. Cosa que no pasa en China o en Estados Unidos. Pero lo más importante no es esto. Lo más importante es que en Europa no hay un ecosistema de capital privado que potencie las industrias y las empresas de inteligencia artificial. También es muy importante este mensaje que nos da Kai Fuli. Ángela Merkel, en ese discurso al que me refería antes, cuando hablaba de los valores que han hecho de Europa una referencia mundial, decía la paz, la libertad, los derechos humanos, el respeto a las minorías. Eso es lo que ha hecho de Europa una isla en el mundo. Y esos valores hay que preservarlos. Pero para preservar esos valores, Europa tiene que ser fuerte. Eso no se puede hacer desde la debilidad. Y Kai Fuli dice, uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial es que exacerba las desigualdades. Es decir, si no lo hacemos de una manera inteligente, lo que va a ocurrir dentro de 20 años es que los países ricos, los países que son pioneros, van a ser mucho más ricos. Y los países pobres van a ser mucho más pobres. Por lo tanto, si Europa no se quiere quedar atrás, no se quiere quedar en el furgón de cola, tiene que hacer un esfuerzo enorme para estar ahí. Y hoy Europa, el conjunto de Europa, invierte más o menos la décima parte de lo que invierte China, la décima en inteligencia artificial. Por lo tanto, yo lo que creo es que si de verdad queremos conservar esos valores de libertad, de respeto al Estado de Derecho, la dignidad, todo eso que conforman los valores europeos desde hace 64 años tenemos que darnos cuenta de que el debate político no puede girar en torno a cosas del pasado o en torno a nimiedades. Hay que traer el debate político a lo realmente importante, porque nos estamos jugando nuestro futuro. y este Congreso espero que sea una voz de alarma. Una voz de alarma. Y aquí hay gente muy importante que puede llevar esa llama, sobre todo para que dentro de 20 años no nos podamos quejar de por qué no hicimos lo que teníamos que haber hecho. Espero que este Congreso sirva para que dejemos de una vez atrás la desidia y miremos hacia el futuro. Gracias. Bueno, pues como ha avanzado Casimiro, arrancamos este Congreso con la intervención de Caifuli. Caifuli es fundador del fondo de inversión Innovation Ventures. Es un fondo dedicado única y exclusivamente a la inteligencia artificial. Y antes de fundar este fondo de inversión, Caifuli fue uno de los directivos más importantes de Apple o Microsoft y llegó a presidir Google China. Millones de personas han leído su primer libro publicado en 2018, Superpotencia de la inteligencia artificial y ahora ha acabado de publicar en inglés Inteligencia artificial 2041, 10 visiones para nuestro futuro, que no tendremos en España todavía disponible en castellano hasta el verano de 2022, pero en inglés sí que lo vamos a tener. Pues damos paso directamente. Muchas gracias. Hello, I'm Caifuli, author of AI Superpowers and AI 2041. It's my pleasure to talk to all the attendees of the Congress of AI in Spain. AI is the most important revolution in the world and it's incredibly exciting for me as I'm sure it is for you to be a part of this technological revolution. I do want to remind everyone in the middle of all this excitement and all that AI will do for the world, disrupting every industry and making improvements to our lives, creating economic value. We should never forget that the future of this world is up to us. AI is a tool that we will harness and use to the advantage of the human race. And I look forward to sharing with you more ideas and maybe I can talk to you in person in a future session. Thank you. Well, about three years ago, I published AI Superpowers where I predicted that China would rise to be a comparable superpower in AI to the United States. And I think three years later, we are seeing that prediction becoming reality. And China has grown a lot in terms of technologies, in research. Chinese papers are now caught up with the American papers at the top 50% level. U.S. still leads the top 1% of the best papers, but China now publishes more decent papers than U.S. But U.S. still publishes a lot more brilliant papers than China. But China is catching up. But more importantly, in terms of venture capital and the startup companies and the value of China's AI ecosystems and companies created, I think China has forged ahead. In my book, AI Superpowers, I talked about four types of AI. In Internet AI, I predicted U.S. and China would be neck and neck, both very good. And I think that's roughly correct. In business AI, I predicted U.S. is way ahead and China may catch up a little. But that didn't quite happen because I think COVID and work from home allowed U.S. to digitize a lot of workflow and a lot of brilliant American companies like C3 AI, Palantir went public. So I think U.S. is way ahead in enterprise business AI. In perception AI, that is speech, language, and sensors and IoT. I predicted China would be somewhat ahead and that's roughly correct. And then lastly, in autonomous AI, that's in two parts. One in autonomous vehicles, robots. The other in manufacturing, factory robots, moving to commercial and residential. That's an area where U.S. was ahead and I thought China would catch up. But I think China's moved farther than I thought, most partly because of China's factories and very strong industrial segment so that there is a strong initiative to want to automate the factories so that China can remain costs competitive, even though Chinese labor wages are going up. So that has received a government and in the private sector push. So China now has a lot of robots and a lot of factories and automation is moving forward very fast. Autonomous vehicles, I think it's U.S. still ahead, but China's catching up. So overall, if you look at research, China was behind and is catching up. And in terms of applications in four different sectors, China has been catching up and is more or less caught up with the United States in the realization of economic value from AI. So Sinovation Ventures, my company, we invest in high tech in general and AI is our specialty and we invest probably on the order of $500 million a year altogether, among which AI is probably two-thirds of that is either in AI or technology or AI applications. So probably safe to say about $300 million for us. And then we're a small part of the ecosystem. We're probably a few percent of the whole ecosystem. So the whole ecosystem is on the order of maybe $10 billion or so. I don't have the exact figure, but I think we're maybe $300 million in a $10 billion pot that invests in AI in China. And that's roughly equivalent to the amount of money invested in the U.S. I think Europe is incredibly strong in research. If you count the total number of papers and brilliant researchers and even the Turing Award recipients, the three inventors of the most important AI technology, deep learning, were all European. and I think many of them live in U.S. and Canada. They live in U.S. and Canada now, but they were from Europe. So that's a strong testament to how powerful the universities in Europe are that they actually graduated, the three very top people in AI today. I think the challenge in Europe is twofold. One is the commercialization of technologies has not taken place as quickly as China and U.S. so that these brilliant PhDs ended up working either in universities or maybe for an American company. So that value, so you created all the brains, but the value went to the U.S. So that's kind of one issue. The other issue then I think is natural to ask is, well, why hasn't Europe realized the value? Where are the AI startups in Europe? Now, there are a few that are doing quite well, but the numbers are much, much less than U.S. and China. And I think that's because Europe's VC ecosystem hasn't grown at the same speed as U.S. and China. There are some very good VCs, but just not as many and not as good as U.S. and China because the VC's job, venture capitalist job, is to help these AI companies realize their value. And then there's a third issue I just thought of, which is Europe is one economic unit, but the countries are still very distinct in their language, usage patterns, and culture. So that if a startup company builds a great product and it sells it in Spain and achieves great success, that product is not guaranteed success in Germany or Italy. That's different from U.S. and China, where a local success can quickly expand into a national success. And in the case of U.S., there is even a greater English-speaking population around the world so that the English-speaking size is comparable to China. So these are the three reasons that I think Europe has brilliant people but hasn't realized the value from these great people. I'm most excited about AI as applied to healthcare because AI works when there's a lot of data. Think about why this Google and Facebook, why are they so smart in guessing what we want to see? Why do they make so much money? It's because they have so much data and they use the data to understand and second guess what people want to see and click and buy. And now AI has moved up to being used in financial institutions and many other applications. So I think it's reasonable to say that whatever domain has the most data explosion will likely be the area where AI will have the biggest use. So healthcare is one where we are now seeing hospitals digitize their data. We're seeing our MRI, CT, radiology becoming digitized and stored. And certainly people are wearing wearables which measure our blood pressure, blood sugar on a continuous basis. And also genetic sequencing allows us to sequence ourselves. And that's a large amount of data. So when you connect all that data and try to build health systems that prevents us from getting disease, diagnosis what we may have, suggest what treatments might be most likely. And if we get sick, how do we recover and prevent the recurrence? And also how to keep ourselves healthy and live longer. These are all possible AI goals. You know, AI works by having a goal to optimize. So, you know, Facebook would tell its AI get more people to watch my page. Amazon would say get more people to buy my stuff. And an AI system could say help make this person live longer and healthier. Help make this person's sickness become cured or prevent this person from getting this problem. So that would be a wonderful way to apply AI. And also there are many other areas in healthcare, such as using AI to invent new drugs, maybe in one-tenth as much cost, maybe one-third as much time. We are already seeing AI startups that are doing a very good job in AI drug discovery. So I believe there are many natural applications. Also, I think healthcare is one where our goals are very clear. We want to be healthy. And if we get sick, we want to be cured. So it brings an alignment between the supplier of AI and the customer, the user of AI. The patient and the AI system want the same thing, that is to be healthy. The pandemic is obviously a terrible disaster for human race, but it did have some side catalyst effect for AI research. For example, I think many people are now working on how do we gather data to predict the possible next time that a pandemic may occur. We now know that a pandemic could be stopped earlier in any given country. But you have to know that it's happening and it's likely to be growing rapidly. So there are companies looking at all kinds of data, such as, you know, are there cities with a sudden surge of a certain kind of illness? And could that be the cause of some next pandemic? So that's using big data and AI to predict future pandemic and stop it before it gets big is one area. Another area is using AI to help come up with new drugs that can treat diseases as well as viruses, as well as potential vaccines. As we know, mRNA is quite effective and it is a digital stream. So AI has a significant role to play. AI can also be used in very rapid testing of using robotics. This is not 20 years. This is happening now. We've invested in a company that is able to do with one machine, one robotic machine that can do 140,000 COVID nucleic acid tests per day. And that's 100 times faster than people. So that kind of rapid testing also becomes possible. And it's really because of COVID that has caused so much problem for all of us that it's now pushed the frontier of research to go into all of these areas. And I think we will see greater progress now that we've learned our lesson from COVID. I think AI can play a role. It may not be the dominant role in terms of the global energy crisis. We're using more energy. It's not green. It's not good for the environment. So what can be done? I think if we project further as I do in the book AI 2041, the last chapter talks about the future of energy. And I'm actually optimistic in the long term. Short term, we've got some problems for the reason that we are seeing solar energy becoming the lowest cost energy. Its cost has been reduced over 80% in the last 10 years. And we're also seeing lithium ion batteries cost dramatically reduce. So if their cost reduction continues based on either the same technology improved or better technologies, I think we can get to a world where distributed energy can really save the day. Imagine that your building would have solar panels. It collects the energy during the day when the sun is hot and then it releases and stores it in the battery and it releases the energy at night so you can have heat and next day it continues. Now whenever the battery doesn't have enough energy, only then you go to to the electrical grid. Now that ecosystem infrastructure doesn't yet exist today but it can be built. So with the cost continuing to drop 80 plus percent every 10 years we can foresee it would become not just good for the environment to use this new form of energy but it's economical. It makes sense economically to do it. So I always believe that economic motivations is what will drive adoption much more than just environmental consciousness and ESG. So both are happening so I feel optimistic that in 10 years certainly in 20 we'll get to a world where most of our energy is using this distributed form of solar energy. So the role that AI can play is in a number of ways. First we've turned energy from a nature problem that is do we have enough gas and natural and oil and fossil phase fuel or can we manufacture it? So we've turned a natural reserve problem into a manufacturing problem. So we just need to make the solar panels and batteries more and more cheaply over time so we can all get it. So manufacturing problem is certainly much more under our control because we're not subject to discovering oil or something. And once it's a manufacturing problem it's suitable for automation so robots can make them and then robots are taught by AI. So there's the linkage, right? AI makes automation makes manufacturing makes solar panels and batteries thereby giving us lower cost energy. Well, in 20 years I think we're beginning to see changes where the economic systems may start to break down because if we believe the cost of energy will drop down factories will become automated and life science and materials will make things different people will live longer many of people's jobs will be challenged so I think that immediately brings up a number of issues. One is that how does the economy provide for the poor? How does the economy provide for people whose jobs are displaced? And another is if the world is one of plenitude that is we can make more than enough food and water to feed everyone and build shelters so people have no worries about their basic needs then what what is the role of money and what becomes people's new aspiration and how do we have a system that continues to encourage people to work hard and also to to do something that makes themselves feel like they're growing and that that they have aspiration and the self-actualization and if money isn't the sole object then what would be and and also if the cost of producing goods become so much lower how do we ensure that companies don't create artificial scarcity that that is they can build something cheaply but they still make market it to be very expensive. So I think there are many economic challenges we have and I think the main because I don't think this will happen in 20 years right changes in economic thinking and systems will take much longer to understand and evolve so in the book I just touch on the issues I don't really have any solutions but I think if people saw the problems hopefully smart people will think about what things they should work on and I think it would also be beyond 20 years when you know economic systems might change but it's in 20 years we should see these underlying changes that ought to get people thinking. I'm afraid AI's natural tendency is to exacerbate inequalities so it will help countries strong in AI to become stronger just like it helps rich companies AI rich companies to grow faster than startups and AI experts to become more successful and powerful and richer than the average worker so because it is so fast in growth and in value creation it helps the strong become stronger and that means within each country let's say US or China there can be steps to reduce the growing inequality among the people and among the companies perhaps by antitrust or by taxation and social welfare and universal basic income but as you ask the question who's going to take care of the poor countries I think that is a bigger problem because within the country within US the US can tax Tesla and Elon Musk and give universal basic income to the poor people to give them a chance and a buffer and they can tax Tesla and give money to small medium business but who is going to help the poor countries who currently don't have a strong economy and worse yet don't have a lot of technologies and AI technologies and don't have a lot of data to drive that so that I think is an issue we're seeing some countries come up with various suggestions and requests and I think those should continue one is for countries to assert that the data belongs to my country so they must reside within the country and there should be some way to share the success and wealth with the people from whom the data is collected so that it's not just making Facebook and Google rich but that the citizens of the poorer countries if their data is being collected they should get some some remuneration other things would be countries really should pick their smartest and brightest that are mathematically inclined and send them to the best universities and learn AI and other technologies because it's clear the importance of technologies are increasing also I think companies should focus on how AI can be applied to their local strong industries right so you know the country is very good in making wine can AI make better wine can AI be used in vertical farming can AI be used to you know help your you know food industry grow better or whatever the local industry is because AI is something that's used for every industry and finally I think one segment that will grow that isn't necessarily AI infused is the service industry I think as AI starts to take over and displace routine work in the factory and white collar service jobs will become more important because some of the people who become wealthy are going to want service more service right concierge service and bartender and tour guide and personal tutor and so on so those will grow and also people living older and health and older and longer are going to need more health care services so people who are into nurses orderly caretakers at elderly homes and foster homes these 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 are growing number of jobs the the world health care organization estimates over 10 million more jobs are needed in health care services and there are many other service industries so so countries can think about whether some of their economic growth should be in in services so these are some of the ideas to to think about it's not certainly not hopeless but it's important for the countries that are in developing status to realize that first these job displacements are coming and if you're if the poor country's economy is mostly routine jobs it is particularly endangered and they also need to be aware that the model that China and India took to grow out of developing status may not be applicable anymore right China basically used a lower cost labor to become to do become the blue collar work for the western world India used is English speaking population that are willing to take the jobs that the western world don't want to do and outsource business process but in the future AI and AI will end up being the outsourced work whether it's to be used in the factory or in the office space for outsourcing so countries that had hoped that they would take the China model or India model to climb out of poverty that model may not work they really need to think about the a few steps ahead when AI becomes popular what is the role that their country can play in such a future yes one of the stories in AI 2041 is called quantum genocide it has a bad person behind both both using a quantum computer to steal bitcoins and also to become a terrorist and use autonomous weapons to 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 basically do genocide on a particular type of people in 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 the in the story it happens to be intellectuals that he wanted to go kill and and the danger in autonomous weapons is that you can already build a drone that has a an ability to hone in on the person seek and find the person hone in on the person fly near the person and point blank shoot the person dead so that capability is effectively a $1,000 assassin that carries almost no liability for the terrorists because it's not like a suicide bomber you have to wrap a bomb around yourself and they'll go go sacrifice your life in order to kill someone or someone toting a gun to shoot someone point blank risking that their picture will be taken or people will trace police will trace them down you're letting a drone do the killing so this is incredibly dangerous both at the single assassination level and also if a terrorist group collects a hundred thousand of these drones then they can kill half a city they can kill all the men or all the women or all the people of a certain race in a city and that I think is incredibly dangerous and I would say it's even more dangerous than nuclear weapons because nuclear weapons while more disruptive has a property known as mutual assured destruction which means if country a fires nuclear weapon at country b they need to know the likely consequence is country b while it may be destroyed will fire back before they're destroyed so both countries are mutually destroyed therefore it creates a deterrence and that's why ever since the world war ii there hasn't been a nuclear war is because this this property of mutually assured destruction autonomous weapons does not have such a property you may not be able to trace back and it's not the full destruction and 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 so it's a and it's already beginning to be deployed we're seeing some cases of some presidents have faced assassination attempts by a drones already and there are also other drones that have already killed top-level military personnel and even scientists we don't know what degree of autonomous status those drones are but clearly we know that AI and software will pull the trigger more accurately and quicker than the human so it's definitely going to move in that direction and i think the the dangers of autonomous weapons have been made clear by a number of scientists in the letters that they have signed these are ai experts who wanted governments to at least start talking about how to regulate autonomous weapons but not much progress has been made so so i'm with the scientists feeling that this talk and discussion should begin because it's inevitable that an autonomous weapon driven 9-11 will hit us in the in the coming maybe five or ten years i think i can see two possible outcomes one is that all our data is given back to us and that we find a way for our privacy to be protected by technology so that all our data can be used to train ai but the commercial applications don't ever see our raw data so people are working on that area it's called privacy computing it's very consistent with the gdpr and what europe is trying to do and i think gdpr as it exists today makes protection decent but makes it hard to aggregate the data to deliver value from ai but if we had privacy computing then the future might allow us to have our cake and eat it too as an american slang describing you can have best of both worlds and the way privacy computing would work is that you would keep your data in places that you trust let's say i trust my hospital to have my medical data but no nothing beyond that so if if spain wanted to develop a great cancer treatment for for its citizens it could say hey each hospital take all your patient records and run this software to train on all your patients then don't show don't show me the 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 app don't show me all the data for each individual but just give me the aggregated model from each hospital then the hospital models can be grouped together for a grand ai that's built out of every citizen but no it doesn't see any citizens data so that is a possible future in which we get our data back and through some technology it becomes some usable for ai but doesn't expose your privacy i think there are still a lot of issues this is not proven but it's a possible direction another possible direction is to say hey i'm ai will work so great if it have all of my data imagine if google somehow knew everything about me it can provide even a better service but i'm already very worried about the data they already have so what can we do well possibly you can have a an entity that really has all of your data that you trust that entity and that entity could be your intelligent agent or your phone or it could be a company that you trust or a country that a government that you trust could be any of the cases and then you trust your data to that entity but no one else and that entity would then negotiate on your behalf with various companies so let's say i have a personal assistant that has all my data and then facebook says i want to know where kaifu lives then the agent would say why do you need to know that and then facebook say well i need to send the package he just ordered then the agent would say okay you can have it but it's encrypted you need to delete it after you use it right or if it says facebook says oh i just want to target him with ads if i know his address he'll get better ads then my agent will say no but another person who doesn't mind getting targeted by ads might say yes see the problem with privacy for us is all of us want to give our data to as few people as possible but these ai these systems they don't work if they don't have some data from you and we individually don't know enough about what the apps are doing to give them data occasionally so then the result is i take all the data back then nothing works or i give you all the data then i don't know what you'll do with it so what we really need is an intelligent gateway that i trust to give only the minimal data and then it's anonymized or encrypted as much as possible to the least number of people depending on how much i care about privacy i have personally worked on ai for about 40 years and it's incredibly exciting to come to to see that ai has come to maturity and is about to be a technology used in many industries it will create a lot of changes and it's important for people i think to understand what will happen in the future but ai is a deep technology and some people don't understand it others are feel intimidated by it so i wondered if we painted a picture of our lives 20 years from now that is entertaining from a storytelling point of view but also scientifically accurate on what's feasible so i sought out a co-author chen chufan who is a well-known science fiction writer and then we proceeded to write the 10 stories that present our future vision in 10 different parts in the world as a way to excite stimulate and entertain people and at the same time they would learn all about ai i tend to be quite optimistic my co-author is a little bit pessimistic so hopefully we find a reasonable midpoint you know science fiction writers have to introduce some chaos in order for the stories to be popular but from my standpoint i'm optimistic because historically speaking every technology breakthrough like electricity pc internet mobile phones have all led to so much progress and positive aspects to the society when they were first introduced there were problems just like their problems with ai when the electricity was introduced people got electrocuted when internet was connected to the pc viruses came about there was y2k a lot of worries when the new technology comes out that's normal but over time it it's worked out so it's a historical data that gives me more confidence that we are facing challenges with ai today but i'm pretty confident given time certainly in 20 years we will work them out you thank you thank you so Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Andrés. ha escrito un libro español, que escribió un libro titulado La paradoja de la globalización, donde viene a decir que hay tres conceptos que hay tres conceptos que hay tres conceptos, la democracia, el Estado y las empresas globales, apalancadas en tecnología, que desgraciadamente no pueden convivir los tres de manera satisfactoria. Y, de manera satisfactoria, han dado lugar a tres modelos muy distintos, el modelo norteamericano, donde las empresas en democracia son las que intentan, y sobre todo apalancadas en tecnología, imponer un modelo a la sociedad que la hace crecer y desarrollarse de manera sostenible y el Estado, por simplificarlo mucho, ocupa un puesto subsidiario. Uno, el mundo europeo, el mundo europeo, donde precisamente es el Estado en democracia el que intenta regular el tráfico y ponerse en el centro y regular, controlar y medir el avance de las empresas globales. Y un tercer modelo que muchas veces ignoramos, pero que este dragón nos recuerda mucho, que es el modelo de algunas economías, como la China, pero también como la de Singapur, por ejemplo, donde el Estado empresa sin democracia también es capaz de avanzar y generar progresos de forma muy importante, como estamos viendo en China. Y por ahí empezaría casi contigo, Andrés, o sea, viendo aquí el dragón que está en medio de entre nosotros y viendo el título de nuestra ponencia, que se titula Europa frente a dos titanes, pues ya nos hace pensar como que Europa precisamente ni es un titán ni está en el centro, que tenemos el dragón. Andrés, ¿tú cómo ves esto? ¿Crees que Europa ya ha perdido? ¿Que tiene oportunidades de abrirse hueco a codazos entre estos dos gigantes o de colaborar con ellos? ¿Cuál es tu perspectiva? Creo que no se oye. Sí, ahora creo que. Probablemente nuestro país tenía muchísimos motivos para ser pesimista en los años 40, ¿no? En el siglo XIX, con muchísimas contradicciones, un inicio del XX, unos arranques absolutamente desordenados y convulsivos, ¿no? Y después, 40 años de dictadura, un atraso respecto a Europa enorme. Y, sin embargo, en España, en los últimos años, en los 40 años de democracia, se han hecho cosas impensables, únicas, ¿no? Nos hemos puesto al día, ¿no? Argentina, el séptimo país más rico del mundo, nos alimentaba en los años 40 y ahora, pues, efectivamente, España es el séptimo, o hace poco era el séptimo país del mundo. Y realmente Europa tiene motivos para preocuparse. Para mí, el primer motivo es la prepotencia que hay. Cuando se habla de efecto Bruselas, de regulación, incluso, en el buen sentido, mucha gente habla, efectivamente, de la ética. Me suena, a veces, a un lenguaje que, en los cuatro años que estuve trabajando en América Latina en la universidad, es muy dado allí, ¿no? Se habla de un humanismo, de la ética, de la regulación, porque hay siempre, en todos los países, hay magníficos abogados, gente jurista, brillante, etcétera, etcétera. Y, claro, pero en parte denota una impotencia. Yo creo que si en Europa realmente estuviéramos hablando de un humanismo real, de, efectivamente, de tener capacidad para aplicar los principios que controlen la tecnología, que controlen los riesgos de la tecnología, yo sería feliz, evidentemente. Pero me da sensación de que es simplemente la impotencia que tenemos ante los gigantes tecnológicos. Es decir, el vacío digital que hay en Europa respecto a Estados Unidos. Con respecto a Estados Unidos, evidentemente, vemos el mapa y en los Estados Unidos se encabezan gigantes tecnológicos. Hay unicornios. Escalan. Realmente, las empresas digitales escalan. Y escalan mucho. Y son muy competitivas. Y enseguida, en muchos sectores, se establecen una dilución, en otros sectores tradicionales, las fintech, etcétera. En Europa, no tenemos los gigantes tecnológicos, siguen dominando el mapa los sectores tradicionales, prácticamente muy pocos unicornios, y unas dificultades enormes de escalar. Esto debería ser otro tema, la dificultad de escalar. Pero, con respecto a China, ¿cuál es el problema? Pues, China parece mentira lo que ha hecho. O sea, estamos hablando, en el año 1912, una dinastía feudal, un sistema comunista, es fabricado del mundo. Bueno, claro, que fabrican de forma muy barata, costes muy bajos. Pero es que ahora son el cerebro del mundo. O sea, realmente, la autoridad con la que ahora que hay Fulí sobre estos temas es absolutamente comparable. Sí que es verdad que tiene una formación occidental, que ha trabajado para los gigantes tecnológicos en China, etcétera. Pero la autoridad con la que habrá... Cuidado, hay un germen ahí, un brutal. Es decir, ahora mismo lo que está sucediendo en China es una revolución desde abajo. Es decir, él lo cuenta en su primer libro muy bien. China está en la era de la implantación. Una implantación masiva en la inteligencia artificial. Y lo hace a través de una revolución cultural. Es decir, él lo cuenta de forma realmente atractiva. Lo cuenta cuando los chinos ven que la inteligencia artificial se va a enfrentar al mejor jugador de Goku. Entonces, ellos le dicen, bueno, la inteligencia artificial puede vencer al ajedrez. El ajedrez en realidad es un juego muy tonto para un cerebro que puede hacer muchísimos cálculos. Es un juego muy acotado para que la inteligencia le gane a un humano. Pero en el Goku no, porque en parte es intuición y por lo tanto ahí nunca podrá ganar la inteligencia. Y la inteligencia artificial gana. Y en China eso lo describe como un tema de, oh, pues hay que dedicarse todo el mundo a estudiar la inteligencia artificial. Ojalá sucediera esto en España y en Europa. Que realmente en vez de esta prevención siempre tenemos en mente las películas de inteligencia artificial y los males que pueda tener la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial, como ha dicho Kei Fuli, puede ser realmente la respuesta para las enfermedades como el cáncer, que es una complejidad extraordinaria. Entonces, con el tratamiento del data, con la capacidad de generar efectos, causa-efectos, etc., podemos ir acotando remedios en medicinas, fármacos, nuevos fármacos, etc. O sea, creo que Europa tiene que ilusionarse en torno a la inteligencia artificial. Claro que tiene un capital humano, la red ELIS, con universidades, los mejores de la Alto University, del Politécnico de Zurich, del Humboldt en Alemania, de Oxford, Cambridge, Nuria en Alicante. Hay una red de excelencia enorme en investigación para establecer unos retos extraordinarios. Pero hay que ilusionarse. La sociedad europea debería ilusionarse en torno a las nuevas tecnologías, como las tecnologías de propósito general que decimos los economistas. Eso yo creo que sería un poco lo que dejaría de entrada en el reto que tú lanzas en esa pregunta, que es una pregunta importante. Bueno, yo la verdad que pienso que debajo de todos estos movimientos que vemos hay también modelos de concepción de la sociedad. Siempre recuerdo una conversación que tuve hace tiempo con un senador norteamericano que me decía, mira, la diferencia entre Europa y Estados Unidos es que en Estados Unidos está todo permitido, salvo que se cree un conflicto, en cuyo caso se regula y se controla, mientras que en Europa está todo siempre prohibido, salvo que tú hagas una expresión concreta de interés y se te apruebe. Y esto me lleva a preguntarte, Nuria, que Fuli hablaba de los datos. Todo el rato los datos es la esencia de la inteligencia artificial. Bueno, bien es conocido que la ley de protección de datos europea es la más restrictiva del mundo y dentro de Europa la española, la más restrictiva de Europa, con lo cual hace a España el país más restrictivo en el uso de datos, entiendo, como alimento de la inteligencia artificial. Aparte de explicarnos qué es ELIS, que yo creo que es muy interesante, Nuria, que la gente lo sepa con más detalle, ¿cuál es tu visión o tu posición respecto a la utilización de datos como ingesta para crear inteligencia artificial y la posición de Europa con esta política más restrictiva, digamos, que el resto de potencias, especialmente de China y de Estados Unidos? Gracias. Es un placer estar aquí. Enhorabuena también al independiente por la organización del Congreso. Bueno, quizás contesto primero sobre ELIS porque enlaza muy bien con tu primera pregunta y con algunas de las respuestas de Kai Fuli con respecto a la posición de Europa. ELIS surge como un movimiento grassroots de la propia comunidad científica europea, investigadora en lo que se conoce como inteligencia artificial moderna, que serían las técnicas de inteligencia artificial basadas en el aprendizaje a partir de datos, y surge fruto de una gran preocupación de la propia comunidad científica europea al ver que talento extraordinario europeo no está en Europa. O si está en Europa, la mayoría de las veces no está trabajando para instituciones europeas, sino que está trabajando para grandes empresas tecnológicas que tienen una sede en París, o en Google, o en Londres. Y esto es realmente preocupante porque, como muy bien ha explicado Kai Fuli, la inteligencia artificial está en el corazón de la Cuarta Revolución Industrial. Yo estoy convencida de que no vamos a poder sobrevivir como especie sin la ayuda de la inteligencia artificial, que, como también ha dicho Kai Fuli, podría representar la extinción de nuestra especie también. Y lo que necesitamos es mucho talento para que la entienda y también para poder aprovechar este gran potencial que nos brinda. Reflexionando sobre por qué el talento europeo investigador no está en Europa, pues identificamos una serie de barreras. Kai Fuli ha mencionado algunas de las barreras. En el contexto de la investigación, tenemos barreras de una gran falta de salarios competitivos, una grandísima carga burocrática, una alta carga docente en la mayoría de las universidades, grandes dificultades para crear startups, lo ha comentado también Kai Fuli, dificultades para colaborar con el sector privado y con las empresas. Tenemos que entender que en inteligencia artificial, sobre todo en las técnicas de inteligencia artificial moderna, dado que son algoritmos que aprenden a partir de datos, si esos datos son datos del mundo real, al mismo tiempo que se hace investigación, ya se está resolviendo un problema del mundo real. De manera que la distancia entre dónde termina la investigación y dónde empieza la aplicación es muy pequeña, porque ya estás resolviendo un problema del mundo real si estás analizando datos del mundo real. Y tener esa colaboración fluida no es fácil en Europa. Y luego, además, en Europa tenemos, como ha mencionado Kai Fuli, una fragmentación. Europa es diversa y aunque virtualmente queramos tener un único mercado, realmente somos un conjunto de diferentes países con diferentes culturas. Y con ELIS lo que intentamos fue derribar esas barreras para poder atraer, retener y también cultivar la próxima generación de talento investigador excelente en inteligencia artificial en Europa. Para que ese talento, que sabemos que es el talento que nos va a permitir sobrevivir como especie, que es el talento que va a transformar el mundo, pues esté en Europa y sea europeo y contribuya a la soberanía tecnológica europea que comentó Angela Merkel en su discurso. Y para ello, ELIS ha lanzado una serie de acciones, ha lanzado programas paneuropeos de investigación para identificar a los mejores investigadores en Europa en inteligencia artificial y conectarlos para evitar así esta fragmentación y tener una red que esté conectada. Ha lanzado un programa paneuropeo de doctorado que probablemente sea uno de los mejores del mundo ahora mismo. La primera promoción acaba de empezar el doctorado y de hecho tenemos aquí a tres estudiantes de doctorado del programa ELIS que han venido a Alicante para hacer su doctorado. Son estudiantes que han sido seleccionados de entre casi 1.400 y un comité externo de ELIS seleccionó menos de 60 de estos 1.400, o sea que es un talento joven muy prometedor. Y luego la tercera gran acción que ha lanzado ELIS son las unidades ELIS, que son grupos de investigación excelentes que se comprometen a intentar derribar estas barreras que he comentado. Y tras varios procesos competitivos de selección, ELIS ha lanzado 34 unidades ELIS en 14 países europeos e Israel. Y una de esas unidades es la unidad que hemos lanzado aquí en Alicante con el apoyo de la Generalitat Valenciana y es la única unidad que hay ahora mismo en España que pertenece a esta red de excelencia. Entonces tenemos una gran oportunidad en Alicante de atraer talento investigador excelente aquí a nuestra ciudad y a nuestra región estando conectados con las mejores universidades del mundo. Como ha comentado Andrés, pues hay una unidad de ELIS en Oxford, hay otra unidad de ELIS en Cambridge, hay otra unidad de ELIS en ETH Zurich, en EPFL, hay dos unidades ELIS vinculadas con dos institutos Max Planck. Entonces es una gran oportunidad el que desde aquí, desde Alicante, estemos conectados con estos grandes centros con los que tenemos conexiones, con los que podemos colaborar, con los que enviamos estudiantes, estudiantes vienen aquí y demás. Esto es con respecto a ELIS y con respecto a los datos. Sí es verdad que GDPR, la Regulación Europea de Protección de Datos Personales, fue pionera en el mundo, pero también es verdad que en muchos casos por simplicidad y practicidad, se está convirtiendo en un estándar en el resto del mundo, porque para muchas empresas es más fácil ser GDPR compliant en todos los sitios que tener varias versiones de su software. Tenemos que entender, y lo ha comentado Kaifu, que hay soluciones en la frontera, pudiésemos decir, de la inteligencia artificial que son mucho más sensibles a la privacidad. Él ha comentado este concepto de, lo llamaba computación, privacy computation, que el que ha dicho, en realidad lo que estaba describiendo es lo que se conoce como aprendizaje federado y, de hecho, uno de los estudiantes de doctorado, ELIS, va a estar trabajando en aprendizaje federado, donde la idea es que los datos no salen de donde están custodiados y lo que haces es que los modelos aprenden distribuidamente y luego puedes hacer un modelo central sin que hayan visto los datos de nadie. Hay otros acercamientos como, por ejemplo, el aprendizaje con muy pocos datos para evitar esta gran necesidad que tienen los algoritmos de inteligencia artificial de aprender a partir de muchos datos. Entonces, hay muchas áreas dentro de lo que es la investigación en inteligencia artificial para conseguir tener modelos que sean muy precisos, pero que no tengan estas grandes necesidades de datos. Y yo creo que esto es muy importante, no solamente desde el punto de vista de la privacidad, sino también desde el punto de vista de bajar la barrera de entrada a otros actores que no sean grandes empresas que tengan grandísimas cantidades de datos. Si tenemos modelos que aprenden a partir de pocos datos, si tenemos modelos que no necesitan estar trayendo los datos de muchos sitios para poder aprender, facilitaríamos el que pequeñas, medianas empresas, startups, pudiesen aprovechar la inteligencia artificial mucho más fácilmente. Entonces, yo creo que es importante entender que hay muchos avances, muchos de ellos ahora mismo en el contexto de la investigación, en inteligencia artificial que sea, por una parte, mucho más respetuosa con la privacidad y, por otra parte, que tenga muchas menos necesidades de cantidades ingentes de datos para poder aprender. Yo defiendo, y con esto ligo un poco con el siguiente tema, yo defiendo también que probablemente habrá que devolver a la ciudadanía un poder que sin querer hemos ido cediendo, que es el de tener criterio para decidir. O sea, recientemente se ha creado también, no sé si lo conocéis, un instituto, se llama Instituto Hermes, donde están representadas muchísimas empresas españolas que defienden la privacidad y el criterio de los ciudadanos en su, digamos, personalidad digital, pero que lo que pretende también o lo que aspira es que las empresas con transparencia si nos explican para qué utilizan los datos y de forma transparente los ciudadanos lo sabemos, pues podremos decidir en qué empresas consumimos y en qué empresas no, con cuáles trabajamos y con cuáles no, si nos parece importante la privacidad de los datos y no necesitamos seguramente que haya una regulación. Yo siempre recuerdo que hoy, tú lo sabes bien, Nuria, con inteligencia artificial se puede prevenir de una manera mucho mejor cosas como el suicidio juvenil, pero con la privacidad de datos y la LPD pues esto imposibilita a las empresas que lo pueden hacer, hacerlo, pues seguramente si nos preguntaran diríamos a todos que nos encanta. Yendo al tema y para los dos, España, en todo este juego hablaba Keifuli de Europa, un mundo fragmentado por idiomas, una de las palancas de la inteligencia artificial es el uso del lenguaje natural. Bueno, España es la capital del español en el mundo, es verdad que fuera de Europa se habla mucho español, también en Europa y por lo tanto España podría aspirar seguramente también a tener una posición, a ser un hub de inteligencia artificial cuando menos alrededor del español. ¿Cómo lo veis? A pesar de que, bueno, algunas iniciativas empiezan a ponerlo difícil también, aquí siempre vemos el equilibrio en estos temas de lo de Rodrik, recientemente habéis visto que el gobierno intenta empujar esta ley de atención ciudadana que se quiere cargar la robótica y la inteligencia artificial aplicada a las conversaciones telefónicas. ¿Cómo veis España colocada en el mundo de la inteligencia artificial en Europa y en el contexto del español? Nuria o Andrés. Ojalá porque en realidad uno de los activos, de los grandes activos que tiene este país es el idioma en Europa. Es decir, no hay un país europeo, bueno, el señor Reino Unido que ya está fuera de la Unión Europea con el inglés que tenga la relevancia que tiene el español. Es un mercado que precisamente cuando me refería a España ha sido vital para que sectores que iban a ser objeto de irrupción desde Europa hacia España fue lo contrario, fue el caso de la banca. La banca se consolidó, la banca española, que era una banca débil, muy fragmentada antes de la entrada de la Unión Europea, se consolidó en los países de América Latina, un mercado de cuatro, ya 500 millones de habitantes, incluso la comunidad hispana de Estados Unidos, la comunidad hablante de Estados Unidos, ya más importante que la población española, en torno a 50 millones de habitantes. Por lo tanto, el español es un gran activo y evidentemente el procesamiento del lenguaje natural es una industria absolutamente fundamental. Ser eficiente en el uso del procesamiento del lenguaje natural, bueno, yo creo que es una pasada, yo tengo una startup y intento que sea una escala para dedicarla a este sector en el que creo que puede hacer cosas absolutamente geniales. En primer lugar, puede incentivar los procesos de automatización, es decir, la automatización de extremo a extremo es muchísimo más sencilla si los humanos se comunican con su lenguaje natural, y ese lenguaje natural es comprendido, y por lo tanto, después, eso puede facilitar que la administración sea mucho más eficiente, más rápida, que tenga servicios 24 horas, 365 días, etcétera. Y entonces, debido efectivamente a que España está en este gran mercado, hace bien de que el procesamiento del lenguaje natural, el español, etcétera, sea un gran activo en esta cuestión. Pero todavía incluso puede revolucionar. En el ámbito de las universidades, nosotros estamos, también tenemos una vertical especializada, la universidad española está haciendo cosas que no está haciendo ninguna universidad española. De hecho, nos hemos presentado a licitaciones en Estados Unidos, el California State University, porque nos ha dado confianza lo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Pues, por ejemplo, en la mayoría de las universidades españolas ya tienen un asistente virtual basado en el lenguaje natural, basado en la inteligencia artificial, que en el momento en que entran los alumnos que aprueban la selectividad, y son 4.000 o 5.000 alumnos en muy pocos días, y hay que atenderlos a todos, etcétera, los funcionarios estaban desbordados, tenían que contestar las mismas preguntas, con qué nota de corte entro, tiene más salidas económicas que no sé qué, todo este tipo de cosas. Bueno, pues todo esto un bot lo hace desde cualquier sitio, redes sociales, las páginas web, cualquier aplicación que tenga la universidad, porque se inserta en todo, está 24 a 365 días contestando a los alumnos y los funcionarios que quedan pueden atender realmente las cuestiones emocionales, las cuestiones muy creativas, las cuestiones muy complejas, con lo cual contribuye realmente a esta cuestión. ¿Cuál es el siguiente paso que hemos dado? Tutores virtuales para mejorar la calidad de los alumnos. O sea, los alumnos interactúan con un bot, le van contando durante todo un año, este es un proyecto precioso en la Cátedra de Derecho Internacional Privado, le van contando, los alumnos, el profesor anima a los alumnos a que con lenguaje natural les cuenten al bot de las preguntas, las dudas, cuando están estudiando las 3 de la madrugada, cuando el atracón de exámenes, hacen una auditoría de la asignatura con 200, 300 preguntas y evidentemente el profesor identifica dónde están los puntos débiles de la asignatura, dónde no se comprende, que crean barreras, dónde el alumno queda desconectado porque le falta base, porque no ha estudiado bien la ley de contratos, de derecho mercantil, etcétera. Otro elemento y termino, podría estar hablando un par de horas en este tema, me apasiona, es el tema de la retención de estudiantes. De cada 3 estudiantes en España que entran a la universidad, uno abandona, solamente 2 se quedan. Esa persona que abandona probablemente tenga una frustración enorme, no he podido terminar mis estudios universitarios y bueno, los bots en Estados Unidos ya en el tema de retención de estudiantes sí que son muy eficientes porque Estados Unidos se toma muy en serio, especialmente la universidad privada allí donde tienen que pagar matrículas y pierden un cliente. Entonces, en realidad los bots ¿qué es lo que hacen? Cuando identifica primero el data, este alumno ya no viene a clase, no se descarga los apuntes en el campus virtual, empieza a dar signos con lenguaje natural de desánimo. Entonces, automáticamente se le provoca una atención, se le dan recursos, se le dan medios para que se pueda reenganchar ese alumno. Estados Unidos está consiguiendo mejoras entre el 5 y el 30% en la retención de estudiantes y esto es un tema vital, sobre todo cuando somos campeones de Europa en paro juvenil, es decir, que cuando salen de la universidad el panorama no es muy bueno de cara a la integración en el mercado de trabajo, también fallando la empleabilidad universitaria. Es decir, que este tema yo creo del procesamiento de negocio natural como cualquier otro tema de inteligencia artificial, si hablábamos de la salud es lo mismo u otras cosas, pero en el tema del procesamiento de negocio natural España tiene una ventaja debido al español, ese gran activo y con unos impactos en el mundo de la educación, de la industria, de la automatización del sector de la administración pública como de las empresas privadas, realmente impresionante. Por lo tanto, es esperanzador que esto vaya adelante. Y Nuria, tu centro precisamente es inteligencia artificial centrada en la humanidad, ¿no? ¿Cómo ves este tema que ponemos encima de la mesa de España como un hub apalancado en el español, en la inteligencia artificial? Sí, bueno, yo creo que España geográficamente y también históricamente tiene un papel muy estratégico que jugar siendo un país que está en Europa pero teniendo unos vínculos muy estrechos con todo lo Latinoamérica y también con África, especialmente con el norte de África. Y esas conexiones que tenemos evidentemente es algo que tenemos que aprovechar y ver de qué manera podemos tener más impacto que simplemente en nuestro país o estando en Europa. En la unidad de ELIS de Alicante se llama Instituto de Inteligencia Artificial Central de la Humanidad porque las principales líneas de investigación todas versan en la intersección entre la inteligencia artificial y las personas de alguna manera. Entendiendo que la inteligencia artificial permea todos los aspectos de nuestra vida, que interaccionamos con sistemas de inteligencia artificial constantemente y que es absolutamente prioritario tener un acercamiento al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que incorpore a las personas. Entonces, trabajamos en el modelado del comportamiento humano que permite hacer de todo desde entender si hay estudiantes que estén teniendo problemas tanto posiblemente de salud mental como problemas de motivación al modelado del comportamiento humano en el contexto de la pandemia, por ejemplo, para tomar mejores decisiones, hacer sistemas de personalización, a entender, ayudar a las personas a mejorar aspectos que quieran mejorar. La segunda gran línea es el desarrollo de sistemas inteligentes interactivos, sistemas que interaccionan con las personas pero que tienen inteligencia artificial y que tienen como objetivo el bienestar de esas personas o hacer algo útil para las personas. Y la tercera línea es la línea relativa con abordar todos los retos y todas las limitaciones de los sistemas actuales de inteligencia artificial que utilizamos en nuestro día a día, desde la discriminación y los sesgos algorítmicos a la violación de la privacidad, la falta de veracidad, la manipulación del comportamiento humano, etc. Entonces, el objetivo es tanto inventar algoritmos de inteligencia artificial que nos ayuden como aportar soluciones a las limitaciones que hay con los algoritmos existentes que estamos utilizando y entender qué impacto negativo pueden tener muchos de los sistemas que utilizamos en nuestro día a día y para los que no se ha hecho realmente un análisis del impacto que puedan tener. Hemos hablado, que hay Fuli también lo mencionaba, dos palancas para el desarrollo de la inteligencia artificial, talento y datos. ¿Qué más? ¿Qué más hace falta? Se habla del quantum computing como realmente la gasolina que va a hacer que la inteligencia artificial ya se expanda de manera muy importante pero cuando un computing necesita inversión, necesita capital, hablamos de la posibilidad de crecer unicornios y Europa y España no muy potente a la hora de atraer ese capital. ¿Qué más hace falta? Además de talento y datos para que realmente la inteligencia artificial despegue en Europa y despegue en España. No vamos a lo de fiscalía, que es otro de los temas que todas las startups reclaman también. Hay muchos elementos, Andrés. Pues mira, hay un modo de ver, siendo esos aspectos que ha señalado Kei Fuli absolutamente fundamentales, complementarnos. Es decir, un pequeño país no puede competir con Alicante con Elche, Cárquez, Cotagena con Murcia. Es decir, en realidad creo que tenemos que hacer políticas ambiciosas que estamos en el mundo. Realmente, tenemos que destacar en España, tenemos que destacar en Europa. Europa prácticamente no destaca, por lo tanto, evidentemente, si no tenemos una estructura de colaboración, que colabora, que puede establecer retos asumibles, pero colaborando, pues en realidad es difícil hacerlo. En ese sentido, a mí me gusta destacar una iniciativa en la que estoy ahora mismo inmerso y que es extraordinariamente estimulante, que es 1070 kilómetros Jat. 1070 es la distancia que hay entre Castellón y Ceuta pasando por Palma, incluida prácticamente todo el arco mediterráneo sur. Y en definitiva, ¿por qué es ilusionante esa iniciativa? Porque gente de Málaga o de Granada o de Castellón o de Palma hemos visto no un competidor, sino hemos visto alguien en el que probablemente juntos podemos llegar más lejos, siguiendo este famoso africano. Hay que buscar una especialización y apoyarnos en los vecinos y que esa especialización ayuda además a la transformación digital de estos sectores tradicionales que si no se van a quedar muy marginados. El agrotec, el turismo, nuestra institución, industria, los sectores más representativos, pero sobre la base de que alguno de estos nodos sea realmente relevante en una tecnología de propósito general, como decimos economistas, de utilidad general, aquella que tiene un impacto en todas las estructuras económicas e incluso en nuestro estilo de vida. Entonces, claro, lo que tenemos que aspirar es que, oye, desde la nube, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la computación cuántica, el internet de las cosas, todo esto, de alguna forma, pues hagamos un espacio lo más relevante posible donde nos coordinemos, nos apoyemos en los políticos, reconozcamos que Elis está aquí, que Málaga destaca en lo otro, que Valencia es una capital de la aceleración, probablemente no hay ninguna capital europea donde haya aceleradoras que sean especializadas y se complementen y lo hagan también, y entonces nosotros yo creo que no deberíamos aquí inventar una aceleradora, si queremos acelerar la inteligencia artificial, pues decirle a los de Valencia, ya que vamos a colaborar aquí a ver cómo podemos acelerar y que las grandes corporates vengan y entonces nos tomen en serio, es decir, una de las cosas probablemente más bonitas en término que está teniendo 1070 es un ecosistema de fondos de inversión, ahí convencimos a José Carlos Díez y a Lúa de que aparte del gran aporte que siempre hace a esta zona que afortunadamente es una de sus favoritas y hay que agradecérselo y nos lo dice muy a menudo en Madrid y nos proyecta mucho crear actualmente pues una empresa española cuando hace una ronda de inversión pues ya puede sudar si consigue que un fondo le invierta y nuestras por ejemplo las empresas de asistentes virtuales en Estados Unidos cuando hace una ronda le añaden un cero a la que nosotros hemos hecho y además 12 fondos de inversión entra un fondo de inteligencia artificial que ve que el producto la tecnología el servicio etcétera es bueno y automáticamente enseguida Google Venture Salesforce Venture Microsoft Investment toda esta gente invierte pero enseguida invierten los fondos regionales que le llevan a Asia y después invierten 12 10 8 6 fondos de inversión que se complementan que distribuyen los riesgos y que al mismo tiempo la empresa a tanta fuerza de inversión recibe en sí misma no solamente una inyección de capital sin una inyección de apoyo tecnológico de apoyo de comercial de apoyo de todo esto claro esa empresa se consolida y escala y entonces esto afortunadamente yo creo que el hecho de que vayamos en 1070 con todos los nodos etcétera le ofrece una gran credibilidad vamos Málaga Alicante Valencia juntos y entonces atraemos muchos más fondos que si va pues no sé Murcia Cartagena Elche y Alicante solos y esto yo creo que es una forma de pensar además que con el apoyo de algunas corporates hay que destacar el apoyo que nos ha dado Suez en este sentido Vodafone que de primer momento hubo otras grandes empresas que han dicho nos creemos la idea vamos a interactuar va a tener recorrido entonces creo que lo que necesita Europa es idea los fondos europeos siempre que han dicho cooperen ustedes interregionalmente que cada región no repita lo mismo porque si no acabamos exhaustos complementense y hagan cosas de un tamaño Estados Unidos tamaño China y esto es lo que tenemos que hacer Sí es precisamente la visión de ELIS crear ecosistemas regionales potentes conectados en una red que nos dé la masa crítica necesaria para ser relevantes en un contexto global porque ningún país aislado ninguna región aislada tiene la capacidad de ser relevante en un contexto global y la clave es cómo podemos colaborar cómo podemos desarrollar las competencias y las oportunidades a nivel regional pero estando conectados para actuar como como un único ente desde un punto de vista global si no no tenemos ningún tipo de esperanza de ser relevantes a nivel mundial eso creo que hay que tenerlo clarísimo y yo decía qué elementos son importantes entonces yo creo que primero hay que tener una visión clara y en Europa si hay una cierta visión de inteligencia artificial hay una estrategia no sé hasta qué punto esa visión es conocida es compartida es entendida en segundo lugar hay que tener ambición esto lo ha comentado Kaifu hay que tener ambición si no tenemos ambición no vamos a ser relevantes en un contexto mundial porque las otras grandes potencias mundiales tienen mucha ambición y en tercer lugar tenemos que poder ejecutar tenemos que tener capacidad de ejecución y ahí es donde fallamos muchísimo en Europa y en España no tenemos esa capacidad de ejecución muchas veces porque somos muy lentos somos muy burocráticos hay muchísimas barreras para poder ejecutar y mientras estamos pensando si lo hacemos o no lo hacemos o rellenando papeles para ver cómo lo hacemos los demás ya lo han hecho y para cuando lo vamos a hacer ya es obsoleto lo que queríamos hacer entonces yo creo que si tuviésemos éxito y fuésemos capaces de tener una visión que es lo suficientemente ambiciosa y ejecutarla con la agilidad que requiere el contexto global en que vivimos podríamos ser un competidor al nivel de estas dos grandes superpotencias pero yo creo que ahora mismo los dos elementos más débiles que tenemos son la ambición y la ejecución creo que estamos hablando demasiado todo el tiempo sobre esto pero no veo hasta qué punto estamos ejecutando y hablando no solucionamos nada ¿no? Muy bien pues me dice la organización que tenemos que acabar aunque la verdad que podríamos estar mucho más tiempo me quedo con tres cosas además de talento y datos que en España vamos sobrados y gracias a iniciativas como ELIS pues cada vez más talento y más datos nos falta colaboración capacidad de ejecución y ambición que son las tres cosas que me guardo tenía un tema muy interesante pero aprovechando así me invitáis el año que viene que era hablar del metaverso es decir ahora que como decía mi abuela ahora que he aprendido a decir penícula lo llamamos Flynn y entonces ahora tenemos tenemos el metaverso que es como ya el epítome de la inteligencia artificial y que será un tema muy importante y ahora que en Europa nos ponemos las pilas e intentamos llegar a pillar un poco de terreno en la inteligencia artificial veremos si el metaverso lo paramos o lo desdibujamos será quizá Casimiro el debate del año que viene y espero que nos dé la oportunidad de dar las últimas novedades muchísimas gracias a todos gracias bueno pues muchas gracias como vamos muy ajustados de tiempo vamos a pasar directamente a la intervención de David Carmona de Microsoft que es una intervención grabada y ya lo tenemos aquí bueno una buena forma es pensar lo que ha ocurrido con el software en los últimos años en los últimos 20 años si nos fijamos al final en estos últimos años cada empresa se ha convertido también en una empresa de software el software empezó como algo secundario y al final se ha convertido en algo fundamental para ser competitivo en cualquier industria con lo cual no solo tienes que ser bueno como empresa en tu dominio sino también en el software bueno pues resulta que la inteligencia artificial está redefiniendo el software es una nueva forma de crear software en lugar de tener que programarlo manualmente la máquina pueda aprender de los datos que conlleva un impacto brutal en las capacidades y en la forma de desarrollo de ese software con lo cual podemos ver que si en los últimos años cada empresa se ha convertido en una empresa de software en los siguientes años cada empresa se va a convertir en una empresa de inteligencia artificial en mi opinión yo creo que hay dos hitos realmente que van a tener un impacto brutal en el futuro de la inteligencia artificial el primero tiene que ver mucho con las capacidades de la inteligencia artificial estamos viendo como a día de hoy la inteligencia artificial está muy enfocada a hacernos más productivos es decir nos ayudan por ejemplo a ahorrar tiempo en tareas repetitivas o a entender lo que hablamos para ser más productivos cuando hablamos con la máquina cuando introducimos datos en una máquina pero en el futuro vamos a ver un gran hito que será la conversión de esa capacidad de la inteligencia artificial de pasar de en lugar de hacernos más productivos a hacernos más inteligentes es esa línea que tendremos donde la inteligencia artificial podrá corazonar con nosotros permitiéndonos en cierto sentido aumentar nuestro ingenio como seres humanos para mí ese es un hito fundamental pero el segundo que es igual de importante es el democratizar esas capacidades de la inteligencia artificial no sólo estas capacidades de corazonamiento para que lleguen a todos los individuos pero también permitir a que cualquier empresa no sólo grandes empresas sino medianas y pequeñas puedan acceder a estas capacidades de la inteligencia artificial y eso va a requerir un cambio de paradigma que ya estamos empezando a ver en la inteligencia artificial y que va a cambiar radicalmente la forma que tenemos de entender y de desarrollar inteligencia artificial por supuesto que sí de hecho hay una correlación súper clara con la revolución industrial lo que conseguimos fue crear máquinas que permitían amplificar nuestra fuerza humana que permitían escalar procesos manuales para aumentar la producción por cada persona por cada individuo y eso lo que hizo en la sociedad fue el incremento de productividad por el individuo lo que hizo en general fue aumentar la prosperidad y el crecimiento económico el paralelismo con la inteligencia artificial es muy claro lo único distinto es que en este caso no aumenta nuestra fuerza como humanos aumenta nuestra inteligencia pero si lo pensamos es una nueva dimensión que abrimos a este proceso que también nos permitirá aumentar claramente la productividad por cada individuo y por tanto también una gran oportunidad para fomentar y para mejorar y crecer la economía es fundamental que actuemos ahora tanto en España como en Europa para poder subirnos a ese carro tan importante que va a sentar las bases no solo para la actualidad sino también para los próximos años décadas y por qué no incluso ciclos yo más que decir que ha cambiado en una década es que ha cambiado prácticamente 10 veces en una década sino incluso más el ritmo de avances en la inteligencia artificial en la última década es continuo yo diría que es semanal tanto en la base de la inteligencia artificial la base teórica de la inteligencia artificial como en las aplicaciones de la inteligencia artificial para la vida diaria yo creo que hubo un momento para mí clave en esta explosión de la inteligencia artificial que fue en el 2015 hace aproximadamente seis años donde empezamos a ver estos modelos de aprendizaje profundo que conseguían deep learning que conseguían capacidades que eran imposibles hasta la fecha yo recuerdo un hito súper importante en ese año fue conseguir la paridad humana para el reconocimiento de imágenes para la clasificación de objetos en una imagen que aquello fue en ese momento fue el estado del arte de la inteligencia artificial bueno ese modelo hace seis años tenía internamente estaba construido con lo que entonces era algo increíblemente grande que eran 60 millones de parámetros hace unas semanas en Microsoft anunciamos un modelo de 530 billones de parámetros billones americanos 530 mil millones de parámetros es decir que en sólo seis años hemos multiplicado las capacidades de esos modelos que ya eran estado del arte hace sólo seis años por 10.000 o sea imaginaos el crecimiento exponencial que estamos viendo en la carrera de la inteligencia artificial bueno yo creo que la pregunta es más bien en qué sectores no será indispensable porque la inteligencia artificial va a cambiar cada sector y cada función dentro de esos sectores a mí me gusta utilizar un modelo que usamos en Microsoft para identificar los escenarios de inteligencia artificial en una empresa y el modelo que usamos el marco que usamos tiene cuatro elementos el primero es clientes es decir es cómo puedes utilizar inteligencia artificial para mejorar la relación con tus clientes para entenderles mejor sus necesidades y para actuar en base a esas necesidades el segundo es procesos es decir cómo utilizar inteligencia artificial para mejorar para optimizar tus procesos internos en la compañía el tercero empleados cómo puedes hacer a tus empleados más productivos con inteligencia artificial y el cuarto es productos qué productos o servicios puedes redefinir utilizando inteligencia artificial bueno ahora dime qué sector no tiene clientes procesos empleados o productos son todos con lo cual realmente va a cambiar fundamentalmente todos los sectores de la industria sin lugar a dudas sin lugar a dudas imagina el ejemplo de la revolución industrial imagina que hace 200 años eres un gobierno y puedes ver el futuro y sabes que va a ocurrir una revolución industrial ¿qué es lo que harías? pues sin lugar a dudas que vas a intentar fomentar como sea poner todos tus medios para que tu país no pierda el tren de esa revolución industrial no puedes dejarlo completamente en manos de las empresas siria más allá de ayuda a mí me gusta más hablar de política completa para fomentar esa innovación ¿por qué? porque en realidad lo que necesitas hacer es crear una plataforma de innovación que va mucho más allá de las inversiones directas sino que también puede proveer a las empresas al tejido industrial de tu país a los individuos a las empresas pequeñas a las startups de más recursos como pueden ser computación como pueden ser datos como puede ser formación además de esas ayudas directas que también puedes otorgar fundamental que los estados hagan eso ¿qué es lo que harías? sí, sí por supuesto que sí ¿por qué? porque igual que la inteligencia artificial va a tener beneficios muy importantes para la sociedad también trae sus propios retos retos muy complejos como el sesgo la transparencia la privacidad la responsabilidad de las acciones o de las decisiones que se toman utilizando un algoritmo de inteligencia artificial todos estos temas son muy complejos y además se vuelven críticos conforme a la inteligencia artificial va teniendo un impacto mayor en los individuos impacto no solo seguridad física sino también acceso a oportunidades impacto económico o incluso podemos hablar del acceso a la información que también puede estar regido por inteligencia artificial es fundamental que los gobiernos tengan un papel mucho más activo en esa legislación y que no recaiga todo en las decisiones que tomen grandes tecnológicas o empresas que sea un trabajo de conjunto y que simultáneamente tal y como vayamos avanzando en el desarrollo de la inteligencia artificial esté soportado esté ayudado y legislado por una regulación que garantice los derechos de los individuos bueno yo creo que vamos en el camino adecuado sobre todo en los últimos años se han dado pasos de gigante en la dirección correcta verdad aunque todavía nos queda mucho camino por hacer en dos dimensiones principales primero la dimensión regulatoria es decir como los gobiernos están haciendo mucho más por legislar para garantizar esa privacidad de los datos y regiones como Europa siendo líderes en el mundo con la legislación alrededor de la regulación de protección de datos donde no sólo para Europa sino para el mundo entero ha sido un ejemplo y muchísimos otros gobiernos lo están utilizando como modelo a seguir en su propia legislación pero luego también en el plano tecnológico hemos visto en los últimos años un foco especial en tecnologías que van a ayudar a la inteligencia artificial ser más responsables con el dato tecnologías como tecnologías de cifrado muy básicas donde tecnologías como el cifrado homomórfico nos va a permitir ejecutar algoritmos de inteligencia artificial encima del dato cifrado de los usuarios tecnologías que nos permiten por ejemplo garantizar la privacidad en grandes conjuntos de datos que es un escenario muy común en inteligencia artificial con tecnologías como la privacidad diferencial podemos ayudar a crear estos grandes conjuntos de datos y respetar a la privacidad de los usuarios que forman parte de él y también tecnologías que nos permiten unir múltiples empresas que es muy común por ejemplo ese escenario en la sanidad donde múltiples organizaciones quieren entrenar sus algoritmos con un pool de datos con un conjunto de datos sin tener que dar sus datos a los demás es decir manteniendo la privacidad de sus datos imaginar el escenario de un hospital donde puede venir una federación de hospitales entrenar sus algoritmos con los conjuntos de datos en común sin tener cada uno acceso a los datos de los demás tecnologías clave que nos van a permitir seguir avanzando en esa privacidad del dato conforme vayamos desarrollando inteligencia artificial bueno mi experiencia en Estados Unidos ha sido en el sector privado así que puedo hablar de ese sector y la verdad es que me llamó muchísimo la atención cuando lo comparaba con otras empresas las que trabajé en Europa el venir a Estados Unidos y en particular a Microsoft se me dio cuenta que tenían una forma distinta de ver esa innovación y era distinta porque la llamamos aquí en Microsoft innovación de espectro ancho y básicamente lo que queremos decir es que estamos interesados en todo el espectro de la innovación desde la investigación más teórica hasta la innovación más pegada a productos actuales más cortoplacistas ¿y cómo hacemos eso? pues tenemos departamentos como Microsoft Research que está muy centrado en esa investigación teórica la llamamos que está digamos promovida por la curiosidad porque no damos guías a esos investigadores les dejamos que en base a su curiosidad ataquen o afronten los temas que piensen que van a tener impacto pero luego también tenemos otras áreas donde sí establecemos los objetivos globales donde pensamos que el negocio de Microsoft va a ir donde hay tendencias tecnológicas que van a impactar al negocio de Microsoft con lo cual hacemos como una guía para que se desarrolle la innovación en esas áreas y el aspecto fundamental para conseguir que esto funcione yo creo que hay cuando veo lo que hacemos en Microsoft creo que hay dos herramientas básicas que utilizamos la primera es proveer esa plataforma de innovación que comentaba antes es decir si puedes dar una plataforma donde toda la empresa pueda apoyarse para innovar en su propio dominio lo que vas a fomentar es que no que cada departamento no tenga que reinventar la rueda para innovar y lo segundo es promover una cultura de innovación es estar seguro que estás incentivando la innovación no solo en los departamentos más centrados en investigación sino en toda tu empresa que cada empleado se sienta como incentivado para innovar en su propia área y que lo tenga muy fácil lo más fácil posible utilizando esta plataforma de innovación yo creo que el siguiente paso que también estamos viendo en Estados Unidos que me llama también mucho la atención es como este concepto de la plataforma de innovación también estamos viendo como es fundamental abrirlo a terceros tanto a otras empresas a partners como también a organizaciones públicas y privadas externas ¿y por qué eso es importante? primero porque a día de hoy todos los problemas que estamos y lo hemos vivido de hecho estos dos últimos años todos los grandes problemas son muy complejos e incluyen múltiples disciplinas no es solo algo que lo pueda resolver desde el punto de vista tecnológico necesitan la colaboración entre la tecnología y el dominio del problema incluso entre múltiples disciplinas lo cual es fundamental incluir en tu innovación estos agentes externos que te puedan ayudar pero el segundo beneficio de hacer esto de abrir tu plataforma es que estás también permitiendo a la innovación que fluya en la sociedad estás habilitando a estas organizaciones a estas comunidades a que innoven y eso en el futuro va a ser más importante que nunca porque vivimos en un mundo que sí se está convirtiendo más global que nunca pero también nos estamos dando cuenta que es más local que nunca la innovación a nivel le llamamos innovación en el edge innovación en los extremos porque es fundamental que a nivel local también se esté promoviendo la innovación para atacar estos problemas que estamos afrontando en la actualidad bueno la verdad es que estamos en un momento muy interesante de la inteligencia artificial si lo pensamos y es una gran oportunidad por Europa para liderar esa transformación ¿por qué? porque estamos viendo que la inteligencia artificial está pasando de ser usada en algunos escenarios y en algunas empresas a tener que ser usada en todos los escenarios para todas las empresas en cualquier sector y esa es una transformación radical que como región Europa podemos afrontar y podemos liderar ¿cómo hacerlo? pues volvemos a lo de siempre es dar esa plataforma de innovación es ayudar a tu tejido industrial ayudar tanto a empresas como a organizaciones públicos o privadas o incluso a individuos el que puedan innovar encima de esta plataforma para afrontar esa gran transformación que vamos a vivir en la inteligencia artificial y no solo hablo a nivel técnico el otro gran aspecto por supuesto es la formación ¿cómo podemos preparar a la formación? ¿cómo podemos crear una formación que prepare a nuestra sociedad a afrontar también ese gran cambio que vamos a vivir en la inteligencia artificial? ¿cómo podemos formar nuevo talento? ¿cómo podemos mantener el talento excelente que tenemos tanto en España como en Europa? ¿y cómo podemos no solo eso sino también atraer talento de fuera? yo creo que España en ese aspecto sería un foco un imán para profesionales del mundo entero que quieran trabajar en la inteligencia artificial si somos capaces de hacerlo atractivo para que vengan y nos puedan también trabajar con nosotros en esta gran transformación que podemos liderar en el país ¿qué es la inteligencia artificial? no, en absoluto de hecho yo soy muy optimista en la regulación yo creo que la regulación puede ayudar muchísimo ¿por qué? porque el éxito de la inteligencia artificial no solo depende de la oferta no solo depende de cómo las empresas sean capaces de proveer esos servicios también depende de la demanda también depende de que la sociedad adopte la inteligencia artificial y para que eso ocurra tiene que haber confianza la sociedad debe poder confiar en la inteligencia artificial y ahí la regulación puede hacer muchísimo la regulación puede ayudar muchísimo a que haya esa esa demanda de la sociedad en adoptar servicios de inteligencia artificial con lo cual no lo veo un freno al revés lo veo una gran oportunidad para diferenciarnos si es cierto está claro que también hay que balancearlo muy bien tiene que ser una regulación que no ponga trabas que no ponga frenos a la innovación que sea ágil que no cargue de procesos a las empresas pero que pueda balancear a la vez que se haga de una forma responsable por un lado investigación centrada en el futuro del fundamento teórico de la inteligencia artificial es decir esa base de esa base teórica de que va a crear la inteligencia artificial del futuro y ahí una de las áreas más interesantes es el área de desarrollo de modelos de inteligencia artificial masivos es decir con cientos de billones de parámetros estamos desarrollando estos modelos masivos que entrenamos en superordenadores de inteligencia artificial en la nube y que no solo son más potentes o son más precisos sino que también estamos aprendiendo como estos modelos son más genéricos es decir que se pueden entrenar una vez y aplicar en distintos escenarios como en distintos dominios en distintas tareas e incluso en distintas modalidades como el audio el vídeo o el texto es decir son modelos que van a permitir una nueva forma de desarrollar inteligencia artificial para que en lugar de tener que desarrollarla desde cero en las empresas puedas reutilizar estos modelos masivos y utilizarlos directamente en tu dominio o en tu tarea en específico área súper interesante luego relacionada con esta y por supuesto otras muchas áreas dentro de la parte más teórica de la inteligencia artificial en áreas como sistemas autónomos como podemos crear una plataforma que pueda permitir a las empresas que pueda ayudar a las empresas a crear esos sistemas autónomos esos sistemas físicos autónomos a tecnologías por ejemplo en áreas como la inteligencia aumentada como podemos hacer que la inteligencia artificial pueda corazonar con seres humanos pueda aumentar nuestros conocimientos y nuestras capacidades y luego por supuesto aunque siempre hablamos de la parte más como más espectacular de esa innovación es muy importante que también recordemos la parte de responsabilidad también tenemos que innovar en tecnologías que permitan desarrollar inteligencia artificial de una forma responsable tecnologías en privacidad como alguna que comenté antes pero también tecnologías que permitan aportar transparencia que nos permitan abrir el modelo abrir esos modelos de inteligencia artificial e entender cómo está tomando decisiones por ejemplo ese sería un gran área el segundo área es el área de la inteligencia artificial aplicada y ese es todavía más interesante porque al fin lo que al fin y al cabo lo que estamos viendo es que todos los sectores se pueden redefinir con inteligencia artificial con lo cual también es muy importante colaboraciones que hacemos con esos sectores y con nuestros partners en esos sectores para aplicar inteligencia artificial de forma real en esas industrias y ahí bueno todas como hemos estado viendo cualquier industria va a ser redefinida con inteligencia artificial pero yo creo que una de las más bonitas y prometedoras es la medicina ¿verdad? y que va de nuevo en ese espectro completo que va desde permitir con esa inteligencia aumentada a los investigadores el desarrollar tratamientos y medicamentos del futuro pero también el ayudar a los profesionales médicos para poder mejorar su productividad y su eficiencia en el diagnóstico con el tratamiento de enfermedades son conceptos que bueno que van a ser algo natural en el futuro y que van a tener todos que ver con aplicar la inteligencia artificial a un dominio en particular bueno muchas gracias seguimos con el programa vamos a cederle el escenario a Arnoldo Lara que nos va a contar un caso de éxito el caso de éxito de Huawei en España muchas gracias no aplaudan todavía no he hablado absolutamente nada voy a hacer que no les guste lo que vengan no mentira solo bromeaba hay un problema de tiempo me han pedido que acorte la presentación pero voy a tratar de ser muy conciso pero antes creo que hay sufrido mucho hasta ahora vamos a tomarnos 30 segundos por favor todos de pie todos de pie por favor solo hacer un segundo un momento nada más cojan su mano y hagan esto estírense así y ahora suelten y estírense por detrás miren a la derecha miren a la izquierda miren hacia arriba porque hacia abajo ya estaban mirando mucho con el móvil ¿verdad? muy bien ya podemos sentarnos es un poco por estirar bien señores la estrategia de computación es el denominador común en el desarrollo de todos los países que impulsan la economía del mundo Estados Unidos está desarrollando a marchas forzadas todos los nuevos avances tecnológicos en inteligencia artificial en supercomputación en computación cuántica en la aplicación del Big Data y la gestión de los datos en el caso particular de China pues también están haciendo grandes esfuerzos en el desarrollo de nuevos sistemas de microchip están desarrollando el almacenamiento en ADN están desarrollando la inteligencia artificial en Europa en COMPAS 2030 se ha planificado que para esa fecha al menos el 75% de toda la economía esté usando el cloud esté usando el internet como fuente de información y como vehículo de información a través de la inteligencia artificial el Big Data también nos hemos planteado tener la primera computadora cuántica operativa en el mundo y eso va a ser una realidad dentro de muy poco aquí en España en el supercomputer de Barcelona hay ese tipo de desarrollos también por supuesto localmente en España con digital 2025 pues nos hemos planteado que a esa fecha deberíamos la cuarta parte de toda la economía debería estar usando el cloud la inteligencia artificial deberíamos estar desarrollando nuevos profesionales en todas estas nuevas áreas esto es común a todos nosotros y es algo que ya estamos haciendo es decir no estamos partiendo ahora llevamos un camino recorrido y hay ya muchas cosas desarrolladas todo lo que vemos en el día a día está prendado de la inteligencia artificial es decir hoy día si nos compramos una planta en cualquier vivero ya podemos con el móvil saber cuáles son los cuidados que necesita los asistentes personales llevan nuestras agendas mandan mensajes nos generan teleconferencias nuestra casa está totalmente rodeada de inteligencia artificial también en la en la industria donde más se ha desarrollado la inteligencia artificial en los últimos 20 años han habido grandes cambios y grandes progresos en estos últimos cinco años con mejores sistemas de coordinación mejores procesos de industrialización la medicina por supuesto también es una de las grandes beneficiadas con el uso de la inteligencia artificial para el apoyo de diagnóstico para el desarrollo de nuevos procedimientos de hecho tenemos en España casos como puede ser el hospital Quirón donde ya el cribado se apoya en inteligencia artificial para adelantar qué es lo que hay que hacer con cada uno de los pacientes que pueda entrar ya sea por la consulta o ya sea por la emergencia estamos desarrollando también nuevas tecnologías en la agricultura la ganadería se ve beneficiada de la misma manera que se ve beneficiada la medicina en la veterinaria para el tratamiento y el cuidado del ganado la agricultura es cada vez más eficiente en el uso del agua y en el uso de los recursos y en el control de pesticidas gracias a poder utilizar cosas tan sencillas como un dron o cosas como imágenes por satélite procesadas utilizando inteligencia artificial todos estos desarrollos son importantísimos desde el punto de vista tecnológico pero también desde el punto de vista social porque estamos desarrollando la tecnología para poder mejorar todos los aspectos de nuestra sociedad como lo decía antes el caballero de Microsoft nosotros en Huawei pues tenemos una apuesta importantísima en este desarrollo desde el punto de vista de infraestructura no solamente infraestructura hardware también infraestructura de desarrollo con chipset también con desarrollo de framework para las empresas creadoras de esos tipos de servicios de esos nuevos servicios que hoy no conocemos pero que pronto estarán disponibles para todos nosotros en el caso particular voy a traer algunos ejemplos esto es un ejemplo que estamos trayendo a España estos videos son de la empresa Western China de Western South China de distribución eléctrica donde la inspección de las líneas eléctricas y de las subestaciones ya se hace con drones ya sea voladores o terrestres esto que implica en muchos casos un ahorro importantísimo en operación porque en muchos de esos tramos podrían hacerse las inspecciones solamente con helicóptero y un helicóptero suele costar entre dos mil y cinco mil dólares la hora en cambio con un drone pues puedes analizar kilómetros y kilómetros de líneas y muchos espacios como centrales de distribución de manera automática y con la computación puesta directamente en el equipo directamente en el drone esto es algo que estamos trayendo con empresas en España y que es muy interesante desarrollar no solamente para la industria eléctrica sino también por ejemplo cualquier otro sector energético o cualquier otro sector donde podamos evitar eso precisamente que un hombre tenga que estar colgando solo de un arnés a más de 50 metros de altura es decir es además de un ahorro en tiempo y una eficiencia en el proceso una disminución importante del riesgo laboral en el caso particular de desarrollo de inteligencia artificial utilizando nuestros teléfonos tenemos un par de casos en España muy interesantes y además muy bonitos porque por ejemplo en el Track AI es una inteligencia artificial desarrollada para poder analizar problemas visuales en pacientes que no pueden manifestarse es decir que no nos pueden dar un feedback esto puede ser en niños muy pequeños o en personas que no tienen capacidad para comunicarse este tipo de tecnología surgió de una iniciativa en la Universidad de Zaragoza y hoy día es una realidad que se utiliza en muchísimos países en el caso de StorySign StorySign es una inteligencia artificial que reconoce los textos los interpreta y los traduce en lenguaje de signos para personas sordas sobre todo para niños sordos pero también es aplicable en otros niveles de la lectura su caso inicial fue el llevar cuentos a los niños sordos pero también se puede aplicar en otras personas como puede ser adultos en el caso del Forest Connection también esto fue a través de investigadores españoles en las selvas de Costa Rica donde utilizando inteligencia artificial ubicada en cada uno de los teléfonos porque pudimos poner pequeños teléfonos o equipos mucho más convenientes podemos monitorizar los sonidos del bosque y en este caso ellos perseguían el análisis de ciertos animales que había en ese bosque pero también se descubrió que podía controlar los cazadores furtivos incluso los taladores furtivos en Costa Rica hay un problema importante de gente que tala furtivamente árboles para sustraerlos y esto ha hecho una mejor importante en esa región para la conservación de la naturaleza en el caso un poco más industrial pues tenemos el control de bienes de puerto donde a través de códigos QR y inteligencia artificial los camiones que salen de un puerto ya sea marítimo o de tren pueden analizar en una sola en una sola vista todo lo que lleva el camión para poder hacer un control de lo que sale en mercancía en este caso por ejemplo para vehículos pero también tenemos el caso de controles de convoy para trenes de carga donde también se hace un análisis de todo lo que va en cada uno de los trailers con respecto a los contenedores que van arriba y eso es un trabajo que desde el punto de vista industrial ha sido una mejor importante en la seguridad personal de los trabajadores de estos puertos y agilizado los procesos en casi un 90% en el caso de los trenes esto fue una prueba que hicimos con el SK el SK es el radiotelescopio del sur este radiotelescopio son antenas que están oyendo el espacio y reciben señales de radio de todos los astros esto esta prueba consistió en un clúster de inteligencia artificial de nuestra tecnología ATLAS donde pudimos hacer el trabajo que normalmente tomaba aproximadamente seis meses de forma manual y apoyado en ordenadores tradicionales pudimos desarrollar lo mismo que es coger todas esas señales de radio y convertirlos en una imagen que es la imagen del espacio profundo la imagen del espacio que no podemos ver en apenas 10 segundos este es el volumen de evolución que nos está permitiendo hoy día la inteligencia artificial y esto no para desde el punto de vista de empresa Huawei tiene partners en todas partes necesitamos muchas veces parar y reflexionar sobre la cantidad de conexiones que podemos realizar a través de nosotros para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto ya sea en Smart City ya sea en fabricación ya sea en seguridad tenemos partners para prácticamente cualquier sector económico posible es importante para nosotros mantener ese tipo de conectividad con el con el entorno con el tejido de innovación y producción a nivel global para poder desarrollar la inteligencia artificial allí donde tenemos operaciones en este caso por supuesto en España también tenemos el desarrollo de la inteligencia artificial como disciplina también tenemos ese compromiso de llevar el conocimiento de la inteligencia artificial allí donde haga falta en este en este particular tenemos colaboraciones con muchas universidades en Europa tenemos colaboraciones con universidades muy importantes en España también como puede ser la Politécnica de Cataluña la Politécnica de Madrid pero hay constantemente nuevas incorporaciones a nivel tecnológico no solamente de inteligencia artificial sino también de esos nuevos profesionales que están de la universidad en nuevos proyectos que derivan en startups que están teniendo éxito hoy día no solamente a nivel nacional sino también europeo y mundial bueno nosotros la inteligencia artificial es un ecosistema es decir es una red con la que queremos construir el futuro nuestra visión es un mundo más cómodo una mejor calidad de vida un mundo más conectado y con muchas más facilidades para todo el mundo eso se construye sobre la base tecnológica y sobre la base de la innovación para nosotros es un compromiso con todos los con todos los países en los que tenemos operación para que esto se logre y esto sea una realidad lo antes posible muchas gracias bueno pues seguimos con otro de los paneles damos la bienvenida a José Antonio Belso Juan Ignacio Torregrosa Luis Prieto Jesús Jiménez y Manuel Palomar Mejor después creo que vemos se da viejo creo que ahí estaba en el esquí ¿eh? ¿cómo queda? vamos y tú ahí ¿y aquí? ahí sí está bien y tengo el placer de moderar esta mesa redonda donde vamos a debatir hablar y reflexionar sobre la colaboración público-privada para ello contamos con José Antonio Belso que es el director de suma gestión tributaria Juan Ignacio Torregrosa que es el director general para el avance de la sociedad digital de la Generalitat Valenciana con Luis Prieto director de economía digital de red.es y Jesús Jiménez director del consejo de transparencia y protección de los datos de la Junta de Andalucía muchas gracias a los cuatro por estar hoy aquí y poder centrar esta intervención en los temas relativos a esa importante razón de colaboración entre la administración pública y las empresas hemos planificado esta mesa redonda primero con una breve intervención de cada uno de los ponentes donde nos van a trasladar inicialmente la visión que desde sus instituciones tienen en esa colaboración sobre privada y pública y en primer lugar y atendiendo también a los ponentes pues le doy la palabra a José Antonio Belso director de Suma gestión tributaria que desde la Tril pues hará una breve intervención trasladándonos la visión que desde Suma tiene en esa colaboración público-privada pues habíamos preparado unas transparencias presentación que intentaré aligerar lo máximo posible por la premura de tiempo para avanzar el verde bueno en primer lugar dar las gracias a la introducción del moderador de Manuel Palomar y al Diario Independiente por invitar a Suma a esta mesa redonda y por supuesto a seguir colaborando en la difusión de la cultura digital que creo que es una labor que es de todos y que debe impulsar la competitividad de nuestra economía a medio y largo plazo en principio unas breves notas sobre lo que es Suma gestión tributaria es una organización es un organismo creado por la Diputación de Alicante que se dedica básicamente a la gestión tributaria de una forma integral eso nos va a permitir acceder a un gran número de datos debido a las múltiples tareas que realizamos para poder desarrollarla exitosamente en concreto tareas como la elaboración de padrones el cobro el cobro la emisión de recibos etcétera todo eso genera un volumen gigantesco de micro datos de carácter longitudinal transversal geolocalizables que son óptimos para el despliegue y la implementación de estrategias de inteligencia artificial y de digitalización en general a fecha de hoy Suma gestión tributaria tiene unos 480 empleados 48 oficinas y atiende prácticamente a la totalidad de los municipios de la provincia de Alicante además tiene una relación bastante fluida con el resto de instituciones a nivel regional y a nivel nacional básicamente el ADN está en el ADN de Suma está la actividad colaborativa actividad colaborativa que se está desarrollando tanto con instituciones de carácter público como puedan ser organismos extraprovinciales o supraprovinciales como la Diputación de Albacete como Valora o instituciones de ámbito nacional como Correos la propia agencia tributaria empresas privadas como las entidades financieras que resultan claves para poder desarrollar nuestra labor etc. ¿Cómo hemos incentivado la colaboración desde Suma? Tradicionalmente desde Suma hemos seguido dos vías para incentivar la colaboración por un lado lo que serían una serie de foros específicos en materia de gestión tributaria esos foros específicos lo que han hecho es favorecer el networking con otras instituciones o con otros organismos que se dedicaban a una actividad similar a la nuestra o incluso con nuestros propios clientes que son los ayuntamientos junto con estos eventos claramente específicos desde nuestra actividad hemos desarrollado otra serie de eventos que son mucho más vinculados a cuestiones tecnológicas ¿por qué? Pues básicamente porque las tecnologías subyacen cada vez más en el desarrollo y en la implementación de los procesos de gestión tributaria las tecnologías son un elemento clave para lograr cada vez más eficiencia y reducir los costes de recaudación bien es cierto que muchas veces estos eventos que unos están claramente especializados en nuestra actividad de gestión tributaria y otros especializados en cuestiones tecnológicas no han ido lo suficientemente sincronizados sino que han sido algo divergentes es una nueva línea de actuación continuar incentivando la colaboración pero sincronizando lo que es la propia los eventos que están circunscritos a la propia actividad tributaria con los que están relacionados con las cuestiones tecnológicas si hacemos una breve retrospectiva vemos que es una gestión tributaria ha desarrollado colaboraciones público-privadas por ejemplo con Watson IBM para lectura inteligente de documentos y extracción automatizada de metadatos esenciales para el desarrollo de la actividad y de la gestión tributaria y luego también ha desarrollado colaboraciones con otros organismos públicos básicamente con universidades por un lado la Universidad Miguel Hernández con la que se hizo un proyecto de Big Data para determinación de parámetros y realización de actividades de predicción sobre comportamiento de contribuyentes y en el caso de la Universidad de Alicante se desarrolló un proyecto de blockchain y es en este donde me gustaría centrarme en mayor medida este proyecto de blockchain costó de dos fases una primera fase donde se produjo una inmersión de lo que es parte de la organización en la tecnología de blockchain a través de una serie de sesiones formativas y una segunda fase que estaba constituida por una prueba de concepto esta prueba de concepto básicamente lo que se circunscribió es a la elección de un token que en este caso fue un vehículo y a la inscripción al token de una serie de características particulares como eran las sanciones que tenía la matrícula la titularidad el pago del impuesto etc. a partir de ahí se generó una red en primer lugar en la parte que está por encima de la línea punteada es una red teórica donde se construyeron dos nodos reales que fue la universidad de Alicante y suma gestión tributaria por un lado y una serie de nodos virtuales uno de ellos localizado fuera de España y lo que hicimos fue observar a través de la repetición de hasta 400.000 registros la eficiencia de la red observamos que el comportamiento de la red era plenamente eficiente y se mantenían los patrones totalmente actualizados y todos los miembros o los distintos nodos de la red tenían acceso a información actualizada obviamente el diseño de la red era totalmente teórico y la ganancia y la eficiencia y la optimización de la misma dependía de la inclusión en la red de una serie de actores que no estaban contemplados en ese momento obviamente si miramos en la parte inferior de la línea punteada observamos que incluir a la dirección general de tráfico a la agencia tributaria a la generalitat valenciana a las policías locales obviamente lo que redunda es una mayor eficiencia de lo que sería el proyecto y por tanto en una optimización del resultado obtenido simplemente esta última transparencia lo que hace un poco de reflejar las ventajas y las desventajas o inconvenientes que observamos tras la implementación del proyecto que no difieren mucho de los que pueda observarse en cualquier proyecto de esta naturaleza ¿de acuerdo? y con esto muchas gracias pues Antonio pues a continuación tiene la palabra Juan Inglacio Torregrosa director general de la Sociedad Digital muchas gracias hermano lo voy a aprovechar bueno primero felicitar al independiente por la por el elegir al Dicante de nuevo y también me voy a permitir a los compañeros de Distrito Digital por ese impulso y esa puesta en escena en este espacio tan estupendo en el que estamos y bueno yo lo primero que me gustaría es contaros o contarles a que se dedica esta dirección general cuya sede esta dirección general pertenece a la Consella de Innovación y a su izquierda tienen otras las instalaciones y los edificios donde la Consellería de Innovación entre otras entidades nos encontramos ubicados aquí en Ciudad de la Luz la apuesta por el gobierno de la Generalitat en temas de digitalización ha hecho que haya se haya en el último gobierno del Botanic hayamos hecho una división en tres direcciones generales en todo aquello que tiene que ver con digitalización es una división única en la comunidad en España y se trata de lo siguiente por un lado está lo que se denomina DGTIC que de todos es más o menos conocido que es lo que venía existiendo desde hace bastante tiempo y que se encarga de la parte de digitalización de puertas de la Administración Pública Valenciana hacia adentro y se pensó en un momento dado que de puertas para afuera en vez de dejarlo en DGTIC como tradicionalmente estaba se creara una dirección general que intentara y promoviera la digitalización en todo lo que es el entorno socioeconómico de puertas de la Administración Pública hacia afuera esa es la dirección general que tengo el honor de dirigir para el avance de la sociedad digital y una tercera dirección general que se llama de brecha digital que también está en la Consejería de Innovación y la misma Secretaría Autonómica que mi dirección general que lleva mi compañera María Muñoz y que está dedicada precisamente a realizar políticas y acciones para reducir la brecha digital de cualquier tipo ya sea de género territorial etcétera así es que esa división es importante tener en cuenta para entender mi papel aquí que mi papel básicamente se traduce en tres grandes líneas de acción por un lado lo que es digamos para entendernos poner aceite en la maquinaria de la creación de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones en la comunidad valenciana las infraestructuras de telecomunicaciones pues la parte del Estado la dirige directamente desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones por parte del Ministerio que tiene la competencia y nuestra labor aquí es apoyar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para que se extiendan de manera adecuada conocerán el Plan Nacional de Extensión de la Banda Ancha que implica está orientado a que en 2025 todos los ciudadanos dispongan de red de banda ancha ultra rápida en todo el territorio nacional y ahí estamos colaborando y una segunda parte que trata de generar un marco normativo que impulse la digitalización de la sociedad de la economía y la administración donde mi dirección general está en proceso de terminar ya el anteproyecto de ley de sociedad digital que es un anteproyecto de ley muy novedoso a nivel del Estado español y la creación también de la agenda digital que es ese marco estratégico de cómo la sociedad y la administración se ven en los próximos años y cómo impulsar la digitalización y dentro del mismo está lo que ya se presentó hace dos años la estrategia de inteligencia artificial de la comunidad valenciana y en una tercera línea muy importante está todo lo que es el impulso a la economía digital y a la digitalización del tejido productivo en este ámbito y hablando de colaboración público-privada voy a poner tres ejemplos que yo creo que son bastante esclarecedores aunque la colaboración público-privada es un concepto bastante amplio tres ejemplos muy sencillos o muy rápidos donde estamos actuando por ejemplo anteriormente ha estado aquí sentada Nuria Oliver la fundación ELIES es una fundación privada que recibe subvención desde el ámbito privado y también recibe dinero del ámbito privado y recibe dinero a través de una subvención directa a través de mi dirección general desde el ámbito público es decir es un ejemplo de colaboración público-privada en este caso para atraer talento de excelencia a la comunidad valenciana en el ámbito de la inteligencia artificial en el mismo sentido y relacionado con la inteligencia artificial y está liderado por la secretaría autonómica de universidades y ciencia la fundación también privada Valgray que es una fundación destinada a impulsar la formación doctoral y de porgrado y doctoral en el ámbito de la inteligencia artificial por parte de las cinco universidades públicas de la comunidad valenciana que eran una especie de escuela virtual en este ámbito y esos son dos ejemplos bastante claros de cómo el establecimiento de una colaboración público-privada puede dar lugar a nuevas organizaciones y nuevas posibilidades que de manera independiente muy probablemente no se podrían haber dado y por supuesto estando donde estamos y con esto a cabo no podría dejar de poner el ejemplo de lo que es distrito digital y miro aquí a mi querido amigo Antonio donde distrito digital es un ejemplo de cómo a través de la inversión pública se puede crear un ecosistema para atraer el crecimiento y la relocalización de empresas de fuera de la comunidad valenciana a un ámbito amigable a un ecosistema amigable que permita el desarrollo de una industria digital en la comunidad valenciana y de nuevo ahí la colaboración público-privada es importante lo público poniendo los medios adecuados para que lo privado se sienta cómodo y desarrolle una actividad económica supongo que podremos avanzar y hablar en el siguiente turno de cosas más concretas muchísimas gracias gracias Juan Ignacio a continuación Luis Prieto director de economía digital de R.es gracias Luis hola buenos días bueno tenía una presentación preparada buenos días muchas gracias a los organizadores del evento por la oportunidad de estar aquí no sé si se ve no se ve aquí ¿dónde hay que apuntar para que pase? ¿dónde hay que apuntar? aquí o aquí no lo sé aquí vale bueno voy a voy a compartir con ustedes un proyecto un proyecto de transformación digital de pymes que presentó ayer la vicepresidenta primera creo que viene bastante a colación del tema de la coordinación público-privada y sobre todo de cómo se pueden crear los fondos del plan de recuperación para transformación digital de pymes bien ¿cómo comenzamos este proyecto? en primer lugar hay que tener en cuenta cuál es el perfil de las empresas españolas cerca de 3 millones de empresas estaban inscritas en este año según la base de datos de la seguridad social de estos 3 millones de empresas que hay en España alrededor del 94% de ese total de 3 millones de empresas tienen menos de 9 empleados con lo cual el reto que tenemos para digitalizar a este casi 2,8 millones de empresas de menos de 10 empleados pues es bastante complicado luego otra característica que tiene el mercado español como tiene una derecha es que en todos los países hay pymes pero es que en España las pymes son muy pequeñas en nuestro país es solo comparable por ejemplo a Italia el resto de los países de nuestro entorno como por ejemplo Francia Reino Unido Estados Unidos tienen una pymes pero tienen una pymes de un tamaño un poco más grande o algo más grande que en España eso es bueno para unas cosas pero también puede ser malo para otras cosas otra de las cosas que tuvimos que tener en cuenta es cómo medimos la digitalización de las empresas bueno hay muchos índices nosotros hemos tomado un índice europeo para poder compararnos con el resto de los países de nuestro entorno que es el índice de desee el índice de desee es un índice compuesto tiene cinco componentes en algunos estamos muy bien por ejemplo en conectividad o en uso de la administración pública pero en otros estamos mal como es el tema de competencias digitales en el tema de la incorporación de las ticnas pymes estamos más o menos a la altura de los países de nuestro entorno en este momento ¿cuál es la oportunidad que tenemos? pues la oportunidad que tenemos en España son los fondos que han venido el plan de recuperación hay que recordar que en julio de 2020 el Consejo Europeo aprobó dos paquetes financieros un paquete del plan de recuperación que son 750.000 millones de euros y otro paquete que es el marco financiero plenual de 2021 de 2017 que es 1,1 billones de euros solamente el plan de recuperación a España me correspondería unos 70.000 millones de euros y de esos 70.000 millones de euros el 30% más o menos se tiene que dedicar a la digitalización y un 40% a la economía con lo cual entiendo que no es un problema de dinero disponible digamos para afrontar la digitalización sino que básicamente puede que sea un problema de gestión de pura gestión de estas fondos luego a la derecha tiene usted también cómo ha ido evolucionando las políticas comunitarias desde los años 70 donde se primaba sobre todo la política agraria común y cómo esos dineros en porcentaje han ido disminuyendo e han ido subiendo en cambio los dedicados a pymes o a la digitalización bien como decía este plan de recuperación tiene diferentes ejes uno de ellos o varios de ellos están dedicados a la digitalización de las empresas yo me voy a centrar en el eje que corresponde a la digitalización de la pyme concretamente en la componente número 13 quizás será más compleja porque incluye no solamente digitalización sino también emprendimientos ¿cuánto dinero se va a dedicar a esto? pues aproximadamente unos cerca de 20.000 millones aquí no están todos los dineros que se van a dedicar a eso y en el tema concreto de digitalización de la pyme dedicaremos alrededor estoy hablando del estado alrededor de 4.500 millones de euros de ese volumen de dinero ¿cuál es el proyecto más significativo? pues el proyecto más significativo es el programa Kit Digital que tiene una dotación de 3.000 millones de euros es un programa que presentó ayer la vicepresidenta en Madrid simultáneamente Madrid-Bastelona y que consiste en unos bonos que se van a conceder a empresas para que les puedan ayudar a digitalizarse a través de unos agentes que llamamos agentes digitalizadores que serían empresas del sector tecnológico bueno paso a esto aparte de este kit digital ¿qué hemos puesto en marcha? pues hemos puesto en marcha una red de oficinas que llamamos oficinas acelera pyme que están cerca de los ciudadanos concretamente hemos hecho un convenio con Cámara de España para que se incorporen 60 cámaras de comercio físicas a esta red de oficinas y también hemos incorporado tras una convocatoria otras 30 oficinas más vamos a sacar una convocatoria para cubrir las empresas digamos más cercanas al mundo rural vamos a sacar una nueva convocatoria como digo para cubrir a poblaciones de menos de 20.000 habitantes en este momento tenemos una red de casi 90 oficinas que pueden asesorar gratuitamente a cualquier empresa o autónomo que acuda a ellas a saber cómo pueden introducir las nuevas tecnologías en su proceso de negocio otra cosa que pusimos en marcha ayer mismo fue el portal Acelera Pymes el portal contiene bastante información por ejemplo sobre temas de buenas prácticas una herramienta de autodignóstico para Pymes la posibilidad de darse de alta en las Pymes y que puedan introducirse en la digitalización y ya por último siendo rápidos esos son los segmentos de Pymes que vamos a con los que vamos a proceder con este kit digital serían empresas desde 0 hasta 49 empleados en total el volumen objetivo serían alrededor de 2,5 millones de empresas y esos son los servicios de digitalización básicos que estarían disponibles para los Pymes por ejemplo disponibilidad de una página web comercial electrónico su modelo de negocio etc. con esto termino y muchas gracias muchas gracias y a continuación pues tiene la palabra Jesús Jiménez director del consejo de transparencia y protección de datos de la Junta de Andalucía sí entre todo muchas gracias por permitir la participación y voy a intentar sobre sector público inteligencia artificial y protección de datos hay mucho que decir yo creo que se han dado pincel a lo largo de la mañana y voy a intentar ser muy ordenado y sobre todo y sobre todo el consejo de transparencia y protección de datos es realmente una autoridad de control es un supervisor un supervisor del sector público en este caso autonómico garantiza o tutela al ciudadano en la protección de su derecho fundamental la protección del datos en el sector público sector público en un sentido bastante amplio administración autonómica administración local sistema universitario andaluz entidades instrumentales de derecho público y derecho privado por tanto bastante amplio bien a mí he oído hablar de perviocidad de protección a todas las de la mañana se habla del ciudadano de contar con el ciudadano de contar con la persona la inteligencia artificial en torno a la persona pero lo cierto es que tampoco he visto demasiado claro cómo se cuenta con ella y de eso precisamente vamos a hablar y se ha hablado también esta mañana de una cierta frustración de los proyectos de inteligencia artificial en España a mí me sorprendió descubrir que esa frustración no es exclusiva de España se produce se produce a todo nivel europeo trabajo encargado de observación de inteligencia artificial por la Comisión Europea detectaba un alto porcentaje de digamos de quiebra o de proyectos o sistema de inteligencia artificial adoptados pero no implantados pero no implantados y dos de los elementos específicos eran uno no asumir el riesgo el riesgo legal legal o el riesgo ético en su más amplio sentido se hablaba de transparencia pero no se es transparente en segundo lugar el segundo elemento de quiebra es la separación que hay entre el desarrollo tecnológico el operador tecnológico y el gestor sobre todo por eso hay mucha importancia en el sector público nosotros cuando como autoridad de control nos dirigimos el responsable del tratamiento de protección de datos el que debe velar por el dato desconoce el desarrollo tecnológico lo desconoce no es capaz de asumir cuando pedimos explicaciones al desarrollador nos habla del esquema nacional de seguridad lo de usted certeza pero no sabe nada de la protección de datos de una evaluación de riesgo de protección del derecho fundamental exigido para la normativa protección de datos y el dato del sector público la interna científica del sector público entra por la puerta es decir la decisión humana si no afecta al dato personal no entra en el ámbito de la protección de datos la automatizada siempre siempre porque así lo dice la normativa europea la decisión automatizada está en el marco de la protección de la protección de datos no así la decisión humana porque precisamente es sensible se exige o se posibilita a la persona el oponerse a que se le afecte por una decisión automatizada he dicho especial porque los datos en el sector público son obligados o sea la base del legitimador en el ámbito privado es el consentimiento en el sector público como decían los académicos porque me llamo león porque la ley lo dice tú me das el dato eso es una singularidad la otra singularidad es que en el sector público los datos son especialmente sensibles leía proyectos de colaboración público-privada en el sector público y hablábamos de análisis sociales educativos diseñar el currículo de nuestros hijos sobre la base de la mente de inteligencia artificial o permitir la adopción de decisiones de custodia medidas cautelares judiciales sobre la base de sistemas o modelos de inteligencia artificial exige no solo contar con el ciudadano sino también explicárselo explicárselo tendría muchas cosas que decir solamente decir que voy a terminar porque esto requiere mucha brevedad que la inteligencia artificial es un reto creo que va a ser una garantía de calidad de la acción pública creo que va a ser su medida de diligencia va a ser el estándar de diligencia es decir muchas veces llegaremos a reclamar que la inteligencia actúe y que se explique por qué no se sigue digamos los criterios o los presupuestos de inteligencia artificial lo que nos da la inteligencia artificial pero a fecha de hoy si no se atiende sobre todo a los derechos fundamentales a la protección de datos personales creo que simplemente nos va a llevar a la frustración porque el ciudadano tiene muchos resortes para tumbar un modelo de inteligencia artificial le basta una denuncia le basta una denuncia y un supervisor o un tribunal ni siquiera ni siquiera va a entender que el modelo sea seguro no lo va a entender sino que me lo tiene que demostrar me lo tiene que demostrar cumpliendo la normativa con una evaluación de pactos sobre los derechos fundamentales con una explicación al ciudadano de qué datos tengo para qué los tengo estamos hablando de lo que llama lo que llama la normativa comunitaria de la sensibilmente la rendición de cuentas ahora mismo la inteligencia artificial desde el punto de vista legal es muy vulnerable muy vulnerable por tanto si no se es cuidadoso con el derecho fundamental desde todos los puntos de vista formal y materiales pues realmente habrá un problema muchas gracias Jesús una vez las intervenciones de cada una de las instituciones que representan esta sesión a mí me gustaría analizar algunas razones o reflexionar sobre algunas razones por las cuales la colaboración público-privada es un objetivo yo creo que en nuestra cabeza entra que uno de los objetivos de esta colaboración público-privada es alcanzar financiación para llevar a cabo determinados proyectos y en el ámbito que estamos de inteligencia artificial o colaboración público-privada también para la construcción o fomento o impulso de determinadas infraestructuras tecnológicas o no tecnológicas pero me gustaría que reflexionamos sobre otras las razones sobre las que en este momento yo creo que es un impulso que se está dando en determinados gobiernos europeos y también aquí nacionales sobre el hecho de esa colaboración público-privada en cuanto a la experiencia privada al servicio de los objetivos de los servicios públicos creo que es algo que se ha debatido y estamos debatiendo a nivel nacional pero quería conocer vuestra opinión si eso algo que desde vuestras instituciones que dirigís es algo que tenéis en cuenta contribuir con la experiencia privada al servicio de esos objetivos del servicio público empezaremos por Luis si te parece efectivamente bueno como he comentado los fondos públicos disponibles para afrontar este tipo de actuaciones son elevados nosotros sí que contamos al igual que otros organismos con la colaboración privada y quizá yo aquí el inconveniente que veo es que la normativa para la gestión pública sigue siendo básicamente la misma en los últimos años no ha habido una evolución quizá que simplifique esa gestión de manera que la imitación o el acompañamiento a la iniciativa privada sea más ágil para la administración quizá ese es el inconveniente que habrá la secretaria de estado de inteligencia artificial se ha venido confiando en la iniciativa privada en la dirección y la experiencia de proyectos para su ejecución yo creo que se ha demostrado en los últimos años que la ejecución de los fondos de investigación de innovación no se ha llevado a una ejecución del 100% estamos alrededor del 30 45% fundamentalmente por los inconvenientes del sector público para la propia ejecución de esas cuantías económicas y esto pues a lo mejor puede ser algo importante el confiar en la experiencia privada para la propia ejecución de esos proyectos Juan Ignacio Bueno es un tema complicadillo el papel que tiene la administración y las dificultades que tiene la administración para ejecutar yo antes me he quedado en las anteriores conferencias me he hecho reflexionar sobre ya que estamos me vas a permitir hablando del dragón chino que no tira fuego sino tira gatos o lo recoge no sabría muy bien cómo definirlo el modelo americano chino y el europeo esa guerra o esa oportunidad que existe ahí pues en el modelo americano digamos vemos que las empresas van a una ronda de financiación donde en base a la confianza que genera tu modelo de negocio si hay un acuerdo un contrato te dan el dinero y después tú dices si te lo has gastado bien se han producido los rendimientos que ellos creían y con eso te siguen financiando o te vas a la bancarrota el modelo chino es un modelo en el cual el Estado pone el dinero no tiene que darle cuentas a nadie más como mucho que a sí mismo y en el el fin justifica los medios y en el modelo europeo es garantista es decir el dinero es de los ciudadanos es de todos y es un modelo que no busca el beneficio propio en ningún caso como puede ser el modelo del Estado chino que busca el beneficio propio directo en nuestro caso o no es así o como el modelo de un fondo de inversión que lo haga así sino que la administración europea y la española en concreto está creada para ser garantista de que el dinero se gasta en aquello que dice la ley que se tiene que gastar dentro del marco del adicto tú puedes salir de él y en esas condiciones a veces la colaboración público-privada se hace muy difícil se hace muy difícil porque también la cultura es la cultura del que controla el que quiere garantizar exante que el dinero se va a gastar de forma correcta y eso es complicado y es también problema de cultura de quien lo recibe que en muchos casos el proyecto nunca va a salir adelante si no tienen la financiación pública cuando los proyectos tendrían que salir adelante hubiera o no hubiera financiación pública para ello la financiación pública es un elemento más a la hora de conseguir quizás mayor velocidad a la hora de conseguir el objetivo el plan nacional de digitalización de pymes que estabas comentando es un plan que viene a apoyar a las empresas con una cantidad de dinero para que se digitalicen pero evidentemente la cultura de la digitalización y el conocer lo que la empresa necesita en qué necesita invertir ese dinero es fundamental y va a tener que poner una parte del dinero cuando se está apoyando por ejemplo al despliegue de telecomunicaciones en la comunidad valenciana con 30 millones de euros este año que es el triple de la cifra habitual para estos casos la operadora es la que recibe la ayuda pero la operadora tiene que tener la voluntad de llevarlo y por supuesto tiene que tener la capacidad de desplegarlo estos son ejemplos de colaboración público-privada pero evidentemente tiene que haber ahí por parte del sector privado tiene que tener clara cómo funciona en Europa esto y evidentemente a lo mejor nos tenemos que plantear que tenemos que dejar de ser tan garantistas y ser un poco más en el modelo anglosajón pero sí que ahí estoy de acuerdo en que vamos por detrás de los acontecimientos que los acontecimientos nos piden una mayor flexibilidad pero que las administraciones esa flexibilidad no la ven reflejada en herramientas que le permitan ser flexibles entonces ahí hay que hacer un análisis de conciencia por parte de todo de la cultura empresaria de la cultura de la administración pública para ver cómo podemos competir con un estado nación empresa por un lado y con un modelo absolutamente ya desarrolladísimo donde los fondos de capital riesgo pues son los que invierten en este sentido pues por ejemplo hay una reunión con puertos del estado uno de los objetivos que tiene puertos del estado es crear un fondo de capital riesgo 51% privado 49% público para apoyar el despliegue de innovación de innovación logística innovadora o de innovación en la logística de los puertos ¿por qué? porque es la forma que habría de incorporar capital privado y por tanto ser mucho más eficaz a la hora a través de un fondo de esas características de hacer las inversiones necesarias para hacer esa evolución pero eso podríamos dedicar casi un congreso a este tema a ser también para el inicio Alberto volviendo reconduciendo un poco a esa colaboración público-privada y a esa razón de la experiencia privada ¿consideras desde la Junta de Andalucía que tienes tu puesto en ella ¿consideras que la burocracia en este momento en Europa en España en la comunidad valenciana en el habitante es uno de los hándicaps que tenemos en esa colaboración público-privada? Bueno como observador realmente la inteligencia artificial puede entrar en el sector público bien por desarrollo propio obviamente con las pequeñas colaboraciones privadas bien con compras públicas innovadoras que es un proceso de contratación vinculada a prototipos a proyectos más desarrollados o a productos terminados o la colaboración público-privada donde ya digamos en cierta asignación se comparten y se asignan riesgos en el proyecto para así decirlo yo no soy partidario como soy partidario obviamente la flexibilización adecuada entiendo que ahora mismo la Europa es riguroso es riguroso no solo desde el punto de vista legal en cuanto a protección de datos etcétera sino también a los procedimientos de contratación los procedimientos de gasto vinculado a la financiación europea tiene su ADN y en España más teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos en determinados financiaciones digamos no digo desconfianza sino simplemente una parte de su ADN el rigor en la gestión y flexibilizar podemos pedirlo pero no va a ocurrir no va a ocurrir si se detecta por la Unión Europea y se detecta en España en primer lugar la falta de especialización de los equipos de la administración porque los equipos tienen que estar especializados no hablo ya de funcionarios personal funcionario en el ámbito de la administración territorial porque para eso tienen las entidades instrumentales que permiten la permanencia del personal captar talento especializarlo y ponerlo a disposición del interés especial sino también que el equipo que recibe el proyecto ya sea cualquiera de esos modelos de compra o de desarrollo o de colaboración privada sea multidisciplinar multidisciplinar no puede haber una quiebra entre el desarrollo tecnológico el análisis de los riesgos legales y la aplicación del interés artificial al terreno al gestor al director general de tributo que tiene que acreditar la solución que tiene que ser responsable frente al ciudadano y frente a las autoridades de control de la gestión realizada esa brecha no puede existir tiene que haber equipos multidisciplinar estoy seguro que eso va a contribuir a que no se produzca ese lapso ni en el tiempo ni en el lanzamiento del proyecto que también dificulta yo creo la gestión del fondo público de acuerdo José Antonio ¿crees que el sector público necesita nuevos instrumentos de financiación innovadores en esa colaboración público-privada o nuevos esquemas dejando de lado los que se pueden llamar o se denominan viejos esquemas de colaboración en el ámbito atendiendo a lo que decía Juan Indacio Alberto de la flexibilización necesaria para poder ejecutar en tiempo y forma ese tipo de proyectos yo creo que se han puesto sobre la mesa algunos de los puntos clave de por qué la colaboración público-privada no surte o no fluye en Europa como lo está ocurriendo en el resto de Estados Unidos la literatura académica deja pocas dudas al respecto mientras exista un gap o un diferencial demasiado grande entre el framework legal que tiene sobre el que se rigen las empresas y el que se rige el sector público eso es una barrera prácticamente insalvable son dos ritmos distintos completos completamente de trabajo dos formas distintas de entender la forma de hacer las cosas con lo cual eso hace que sea tremendamente complicado poner en marcha proyectos comunes y llevarlos a éxito mientras no solventemos esa distancia en el marco burocrático legal que existe en Europa entre el sector público y el sector privado obviamente la colaboración público-privada siempre será mucho más compleja yo creo que esa es una asignatura pendiente que tenemos en Europa que la tienen mucho mejor resuelta los países anglosajones y debemos avanzar hacia eso es algo que está ampliamente testado etcétera en parte también creo que es uno de los elementos que indican que no acabe de ejecutarse completamente toda la financiación disponible que hay porque al final para el sector privado resulta complicado encajar en las necesidades que tiene el sector público una vez que tiene que digamos transitar por esa por toda esa burocracia y encajar con el partner final entonces yo hasta que no se solvente eso y se flexibilice difícilmente la colaboración público-privada va a fluir por otro lado yo también creo que hay un elemento ralentizador que es el conocimiento claro de la administración pública de donde están los elementos donde tiene que innovar en el caso de un organismo como en el que yo trabajo podemos diagnosticar cuáles son los puntos donde necesitamos proyectos de innovación concretos por ejemplo en la búsqueda de eficiencia en la actividad de recaudación pública cualquier actividad innovadora que vaya encaminada a facilitar o a reducir los costes de la recaudación es bienvenida y cualquier partner privado que pueda ofrecernos eso es siempre bienvenido obviamente se agradece cualquier ayuda externa como apuntaba el moderador pero tenemos claro dónde queremos ir muchas veces en la administración pública no está tan clara esa idea de dónde hacia dónde debemos innovar sino queda difuso como administración no hablo como política pública sino como administración y como organización en sí mismo ya para la última ronda para ir terminando Luis respecto a tu presentación con el kit digital de los 3.000 millones qué fórmulas de incentivo en ese marco de ese gran programa que fue presentado ayer va a incidir en cuanto a la confianza de la ejecución de los 3.000 millones en cuanto a la fórmula pública y privada bueno evidentemente como en cualquier otro programa hace falta que las lo primero que las empresas pequeñas que son los usuarios estén motivadas y sepamos motivarles para que vean que efectivamente las digitalización es importante para ellas yo creo que el COVID aquí ha hecho una labor en este sentido favorable a esta evangelización y por otra parte también tenemos que confiar en la red que tenemos de agentes del sistema es decir tenemos que contar con todo el mundo con asociaciones empresariales colegios profesionales cámaras de comercio etcétera con los cuales estamos contando y también por último con las empresas que son las que van a digitalizar o ayudar a digitalizar a las PIN la aportación que vamos a hacer va a ser prácticamente el 100% de la ayuda con unos ciertos límites entonces en ese sentido creo que va a ser que va a ser positivo bueno y realmente es importante también un poco en esa ayuda esas ayudas que salieron ayer el ver un poco en qué medida se puede subcontratar también por parte de las empresas el sector público lo entiendo sí bueno el trabajo lo van a hacer las empresas nosotros no vamos a nosotros no vamos a digitalizar a las PIN eso lo van a hacer las empresas pero ellas a su vez pueden subcontratar dentro de cada programa sí por ejemplo una empresa puede afrontar la digitalización quiero decir puede ayudar a otra PIN a afrontar la digitalización y puede subcontratar a quien quiera sí evidentemente quizá vamos es muy conveniente acompañen al programa como otros tantos con una adecuada formación de las empresas naturalmente para que puedan aprovechar de manera más eficiente este tipo de recursos muchas gracias Alberto consideras que en esa colaboración una colaboración y para terminar también tu visión sobre esa colaboración público-privada nos va a permitir o si una de las razones es dar respuesta rápida a la ejecución de algún proyecto en el marco de la protección de datos que es el campo tuyo perdón ¿para mí? ah sí sí que no ha dicho Alberto no Alberto Alberto sí Jesús Jesús sí no es que evidentemente no estaba yo Jesús perdón perdón sí vamos a ver realmente voy a ser muy claro para terminar abordar proyectos de inteligencia artificial desde el sector público para vigilar o sea para controlar su desarrollo por un colaborador privado por así decir lo requiere especialización en el seno de la administración pública en primer lugar y en segundo lugar abordar esos proyectos en el seno del sector público sin una estructura de protección de datos es sencillamente una temeridad es hacer vulnerables proyectos que requieren grandes volúmenes de generación y que van a quedar frustrados es una temeridad pensemos por ejemplo un elemento esencial de esa estructura como parte de la responsabilidad exigida por Europa cualquier estado de protección pública es el delegado de protección de datos bien y pensemos también que gran gran protagonismo en la aportación de datos sensores es el municipio la administración local servicios sociales comunitarios todo eso son datos que se reciben en la administración local pues solamente hay que ver las páginas web de la entidad de protección de datos donde deben publicarse quiénes tienen esa estructura de protección de datos y vemos que pueden superar el 50% de ayuntamientos que no tienen estructura de protección de datos abordar el proyecto de inteligencia artificial en esos contextos es una temeridad gracias Jesús Juan Ignacio antes has comentado varias iniciativas sobre la colaboración privada y pública que me parecen extraordinarios que lleváis a cabo desde la consellería y desde la dirección general pero me gustaría que pusieras el acento en uno de ellos que me parece que es una iniciativa innovadora a nivel de España y desde la comunidad valenciana creo que puede ser una iniciativa muy buena como es el de Valgrés creo que aquí tener la oportunidad de unir a las cinco universidades para fomentar la formación del talento para llevar a cabo la proyección de una serie de máster de posgrado que sean realmente tecnológicos y importantes nos va a potenciar por un lado la formación de talento la creación de talento y la retención de talento pero además el haber podido incorporar la iniciativa privada ese proyecto a mí me parece sumamente interesante pero sí que me gustaría un poco que esbozaras cómo se va a desarrollar en los próximos meses bueno esto surge de la Secretaría Autonómica de Universidades y por tanto ellos son los expertos en el tema del Valgray porque surge ahí desde mi dirección general no podemos hacer otra cosa que aplaudir la iniciativa porque como se ha dicho anteriormente aquí hay un factor clave para poder ser competitivos que es la escala a la que te mueves entonces está claro y tú que conoces muchísimo muy bien las universidades públicas valencianas probablemente ninguna por separado tiene capacidad de hacer este tipo de cosas de una manera que sea lo suficientemente competitiva para conseguir fondos de investigación crear talento etcétera etcétera entonces la iniciativa lo que hace es decir bueno la inteligencia artificial es una cosa de escalar bien vamos a hacer esta fundación que permita como tú bien decías aunar los esfuerzos de las cinco universidades públicas y crear una especie de escuela virtual donde la financiación privada entre y que ayude a desarrollar un talento propio en este ámbito pero también a captar talento del exterior y a fijar el talento en el territorio es decir que no se nos vaya porque detectábamos como uno de los problemas precisamente la fuga de talento yo creo que en breve va a estar a pleno rendimiento insisto que no es algo que ejecutemos desde la dirección general pero que sí que tiene que ver con la inteligencia artificial sí que tiene que ver con la colaboración pública-privada y por eso lo he puesto de ejemplo Vicent Boti catedrático de la UPV es el director del centro y yo creo que en breve está a pleno rendimiento y empezará a dar los primeros resultados y bueno como decía antes para acabar es un ejemplo bueno y es un ejemplo de cómo tenemos que juntar aunar fuerzas porque entre comillas si lo denominamos enemigo por así decirlo es un sistema con mucha financiación privada americano que mueve muchísimo dinero y por otro lado tenemos a una estado empresa enorme que también nos está haciendo la competencia con lo cual todo lo que sea aunar esfuerzos es importante la estrategia de inteligencia artificial de la secretaria de estado de digitalización precisamente es una estrategia precisamente también para aunar esfuerzos para crear talento para retenerlo y para invertir que modelo económico se base en la economía del dato y a partir de ahí sacar ese nuevo petróleo que es el dato y coincido con Jesús en que si no tenemos muy claro todo el tema de protección de datos de uso de datos pues todo se está montando castillos en el aire con lo cual creo que es una parte fundamental que tenemos que saber resolver gracias ya para concluir le pediría al director de suma gestión tributaria que nos hiciera visionario y viera y nos diera su visión y su impresión sobre cómo se va a desarrollar la colaboración público-privada en la ejecución de los fondos de recuperación europea pues lo cierto es que a raíz de un proyecto en el que he estado inmerso meses antes de incorporarme a la dirección pues lo único que se lo único que cuando uno intenta hacer un panorama de cómo está la situación en términos de digitalización o utilización de la inteligencia artificial en el territorio de en concreto de la provincia de Alicante o si fuéramos o digamos un salto en el conjunto de la comunidad valenciana observaríamos que existe un altísimo grado de heterogeneidad en el grado de digitalización que tienen las empresas a nivel intersectorial y a nivel intrasectorial en la medida que los fondos atiendan a la existencia de esa heterogeneidad intrasectorial e intersectorial yo creo que surtirá un efecto a medio y largo plazo bastante venido si nosotros en la medida que los fondos apuesten o vayan asignados de una manera muchísimo más una talla sirve para todos one size for all pues entonces los fondos darán menos resultado de lo que sería el óptimo deseable siempre y cuando se preste atención a la heterogeneidad a nivel en intersectorial no tiene que ver el sector turístico con el sector textil el sector calzado e intrasectorial no tiene que ver las empresas pequeñas del sector con las empresas grandes del sector tienen necesidades completamente diferentes grados de digitalización completamente diferentes y habilidades y capacidades acumuladas totalmente distintas solo si se presta eso atención a eso el resultado será el óptimo pues muchas gracias José Antonio muchas gracias al independiente Casimiro por la confianza que sigue depositando año tras año en Alicante al distrito digital Antonio Rodes por la organización en este magnífico lugar y a los ponentes ahora sí Jesús Juan Ignacio Luis José Antonio muchísimas gracias por esta sesión bueno pues seguimos avanzando damos la bienvenida a Raquel Jorge Daniel Saez Antonio Rodes y Mario Hernández que está en remoto y que aparecerá ahora mismo en pantalla muchas gracias hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? encantado hola ¿qué tal? encantado sentados muchas gracias buenos días y permítame y permítame que como como director general del distrito digital les dé la bienvenida un poco en calidad de anfitrión Casimiro muchas gracias una vez más estamos con este evento que yo creo que que está bien que se cronifique y que se cronifique aquí en el sur de la comunidad valenciana es evidente que Europa no no es líder en la inteligencia artificial ya hemos estado hemos oído a ponentes anteriores con mucha autoridad para poder decirlo bueno tampoco es cuestión de decir aquello de de Ramón y Cajal que investigar en inteligencia artificial en Europa es llorar y en cualquier caso no deberíamos instalarnos en una suerte de determinismo fatalista de esto es lo que hay y hace dos semanas había un insigne entrenador del Barça que dijo esto es lo que hay ya no está de entrenador entonces tampoco es muy rentable una posición de ese tipo en cualquier caso parece que cuando uno oye el campo de la tecnología parece que la hiperregulación en Europa propicia la esclerosis del desarrollo de la inteligencia artificial bueno yo creo que permítame y ya damos paso porque yo creo que estamos muy encima del tema muy encima con los tiempos recuerdo un poco la doctrina de la historia económica al final un proceso de transformación como es este que se está produciendo en la inteligencia artificial y aprovechando que está aquí José Carlos Díaz espero que seas todo elegante conmigo en este excurso que me voy a meter en camisa a once varas recuerdo bueno hay unas precondiciones que deben darse una de ellas es la habilitación jurídico institucional para que un proceso de transformación se produzca la otra es que haya capital la otra que haya producto que haya mercado y que haya trabajo bueno estos cuatro últimos capital producto mercado y trabajo no se dan del todo tampoco pero parece ser que del punto de vista de la tecnología la habilitación jurídico institucional el excesivo proteccionismo la hiperregulación sería la causa de la esclerosis del proceso vamos a ver de qué manera podemos hablar de esto en primer lugar hablaremos de esas cautelas necesarias y en segundo lugar hablaremos en una segunda intervención y yo creo que serán estas dos las que haremos hablaremos de las oportunidades que más allá de estas cautelas pueden producirse para ello tenemos unos invitados en la mesa que son tres auténticos especialistas de lujo Mario Hernández Ramos que interviene que intervendrá online es profesor titular de derecho constitucional de la universidad de Salamanca y miembro del ad hoc committee de inteligencia artificial del consejo de Europa bienvenido Mario encantado de tenerte entre nosotros Raquel Jorge Ricard investigadora de la agenda tecnológica y digital del real instituto Elcano y gracias bienvenida igualmente y bienvenido también por último Daniel Saez Domingo aunque es de la tierra director de inteligencia estratégica y transferencia de tecnología en IT y miembro de la oficina de directores Gaia X sin más preámbulo ya empezaremos con Mario si os parece Mario en relación con la dicotomía de que hablábamos inicialmente entre las cautelas y las potencialidades el comité de inteligencia artificial al que pertenece se está realizando consultas con las partes interesadas para evaluar la viabilidad de un marco legal para el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa basado en normas del consejo de Europa sobre derechos humanos democracia y el estado de derecho vamos a ver para darle un poco la vuelta al argumento en vez de hablar de las restricciones que yo pueda suponer para el desarrollo de la inteligencia artificial al contrario esta visión proteccionista de derechos y potenciación y eliminación de desigualdades y potenciación del estado de derecho ¿qué potencialidades puede añadir a la inteligencia artificial? Pues es muy buena pregunta muchas gracias no sé si me oye bien creo que sí perfectamente sí muchas gracias bueno primero en primer lugar muchas gracias por la invitación y por la iniciativa del periódico de Independiente la pregunta es muy pertinente quizás en el marco de un comité de una organización internacional como es el Consejo de Europa centrada en cuestiones de derecho público como es la protección de derechos fundamentales obviamente la preocupación constitucional siempre es la de controlar el poder y a la hora de controlar el poder surge una visión un tanto negativa en cuanto a la regulación que puede implicar no muchas veces esa regulación o esa limitación puede suponer como ya como ya han dicho por ejemplo Nuria o la de Fármona una cuestión meramente meramente negativa la regulación también puede suponer cuestiones muy positivas de seguridad jurídica de establecer unos estándares para que las empresas ya tengan un marco jurídico al cual atenerte para poder desarrollar su innovación pero desde un punto de vista de derecho público yo estoy muy de acuerdo y yo también trabajo en esos aspectos en que la inteligencia artificial puede suponer desde un punto de vista también regulatorio un acicate para mejorar la calidad democrática el disfruto de los derechos fundamentales y categorías del Estado de Derecho ahora mismo por ejemplo se acaban de aprobar el anteproyecto de presupuestos generales del Estado y quién va a pensar que cualquiera de los 350 diputados se ha podido leer ni siquiera un 5% del anteproyecto bueno pues se podría utilizar esta tecnología de hecho nosotros en la universidad estamos trabajando en este aspecto y en el comité se ha propuesto también ciertas ciertas cuestiones relativas a esto de cómo puede la tecnología ayudar a enfocar ciertos problemas de carácter público como puede ser esto la mejora de la calidad democrática la lucha contra la corrupción la responsabilidad política etcétera etcétera entonces las dos perspectivas regulatorias yo creo que son perfectamente complementarias y necesarias desde un punto de vista de nuestra de nuestra visión de del 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 occidental y creo que esa es una cuestión que también la historia ha demostrado con la revolución industrial se veía que regular o dar ciertos derechos a los trabajadores que trabajaban 24 horas al día pues iba a ser perjudicial o liberar a los romanos el imperio perdón a los esclavos el imperio romano iba a destruir su modelo productivo y al final todo ese tipo de perspectivas cuando se han eliminado esos efectos perjudiciales pues han acabado coadyuvando en una mejora de la calidad de todos los ciudadanos pues no me quiero extender que sé que vamos ahí pero muy mal de tiempo pero bueno por ahí vamos por ahí van los los tiros regulación y desde un punto de vista humanista no significa no significa simplemente una un obstáculo a la innovación y a la implementación de la inteligencia de límites muchas gracias mario seguiremos al respecto a continuación raquel uno de los puntos sobre los que se incide cuando se habla de inteligencia artificial es en la desigualdad que pueden generar sus algoritmos hemos tenido algunos ejemplos claros y esta mañana y además se han expresado de manera muy gráfica los datos que se nutren pueden estar cegados por raza por nivel adquisitivo por sexo y además la desigual capacidad de su utilización puede conducir a ahondar en las desigualdades preexistentes puede ser Europa un ejemplo de medidas que verifiquen que los impactos no generan desigualdad y en cualquier caso este extremo que puede constituir una garantía de derechos podría convertirse en una limitación al desarrollo de la inteligencia artificial en Europa sí yo creo que incluso creo que podríamos sacar la mascarilla no sé si se resuena pero bueno en todo caso en primer lugar muchas gracias por la invitación y sobre todo también un poco por ese apego ya que soy valenciana aunque la sede del Real Instituto de Nuestra en Madrid pero bueno soy de origen y continuidad valenciana ese tema me parece muy interesante sobre todo por algo porque creo que es un aspecto que interesa tanto desde una perspectiva de los valores que queremos exportar o los valores que queremos materializar a nivel de Unión Europea desde un punto de vista más de valores también de política y de derechos fundamentales pero también es una cuestión que interesa mucho desde la perspectiva de mercado es decir más allá de que una persona esté más o menos de acuerdo con la cuestión de valores también interesa a nivel de mercado y por qué estas dos cuestiones son relevantes a la par y se necesita tener los dos ámbitos en cuenta al mismo tiempo cuando se está diseñando un algoritmo o un proceso para una decisión automatizada imaginaos por ejemplo que ahora queremos desarrollar como empresa un sistema mediante inteligencia artificial que utiliza algoritmos para cuestiones de salud con las mujeres evidentemente aquí lo que va a ocurrir es que no solamente tenemos que hacer el sistema eficaz con todos los datos de forma exhaustiva lo más interesante de esto es que deberemos tener en cuenta aquellas organizaciones que tengan un expertise en la cuestión de salud mujeres o el nexo y por qué esto es importante porque debería tenerseles en cuenta tanto en la parte de diseño como en la parte de elaboración como en la parte ya de implementación es decir en el momento en que tú lo empiezas a implementar y cómo haces el impacto de esta tecnología esto también se viene desde una perspectiva tanto de valores como de mercado con cuestiones añadidas en lo que he comentado al compañero de valores fundamentales pero también con la necesidad de tú como empresa cumplir con ciertos requisitos por ejemplo ahora vemos que el Parlamento Europeo ha hecho una propuesta de regulación de la inteligencia artificial todavía están llevadas pero uno de los temas más importantes que significan es vamos a hacer como un nivel de cuatro como un marco de cuatro niveles de riesgo por los cuales según la aplicación que está utilizando diré si este algoritmo o esta inteligencia artificial va a suponer un riesgo elevado para la ciudadanía y para sus derechos fundamentales o no entonces en todo este tema que es más sectorial es decir si alguien está desarrollando aquí por ejemplo sistemas de reconocimiento facial en la calle no solamente deberá tener en cuenta esta propuesta también deberá tener en cuenta cuáles son los sesgos que se están produciendo dentro del desarrollo de su producto a nivel por ejemplo de IBIO imaginaos estamos haciendo comunidad valenciana para aquellas personas que hablen valenciano o para sistemas que queramos implantar en la comunidad valenciana seguramente lo que pasará a largo del tiempo es que también se buscará que todos estos algoritmos también estén en valenciano pues entonces ya no es solamente una cuestión de derechos fundamentales que de hecho es el pilar de la fe vertebrada fundamental también es una cuestión de cumplir con los requisitos que te vayan a pedir tanto tus clientes pero también por la parte de los estándares y regulación de la Unión Europea entonces en ese sentido es importante en cuenta los sesgos como comentaba Antonio en materia de en materia de sexo en materia de edad también en materia de cuestiones generacionales esto es muy importante porque muchas veces cuando desarrollamos un sistema de inteligencia artificial pero también cualquier tipo de tecnología tenemos que tener en cuenta a quién se va a sumar al tren de esa tecnología quién quién ha excluido por esa tecnología pero sobre todo quiénes no quieren sumarse a la tecnología imaginaos por ejemplo que ahora una persona mayor va a un banco y le aparece un chatbot pues esa persona seguramente no va a saber utilizar la tecnología entonces aquí el sesgo es doble el sesgo es en el contenido del propio desarrollo del sistema pero también el sesgo en el uso y por tanto creo que no quiero extender pero eso es una cuestión importante no solamente qué es el sesgo dentro del sistema sino el sesgo social que genera a nivel exterior es decir una vez lo estás utilizando en el uso eso es importante muy bien muchas gracias Raquel Daniel el proyecto Gaia X es un ejemplo de la lucha de Europa por ostentar la soberanía del dato de los datos que se generan en su propio espacio supone esta aspiración que tanto poder acumula algún tipo de amenaza cabría pensar que puede incluso generar la hegemonía de algunos países en relación con otros gracias Antonio buenos días a todos efectivamente Gaia X es una iniciativa de gran envergadura en Europa ha conseguido alinear los intereses de los países y de la industria es una iniciativa público-privada que encajaría muy bien con la mesa anterior donde se ha comentado este aspecto y que busca precisamente la soberanía de los datos pero no solo la soberanía de los datos también el liderazgo tecnológico y digital de Europa y la autonomía estratégica que debe tener Europa a la hora de tomar decisiones tecnológicas y digitales y eso como también se ha comentado pues requiere en muchos casos o principalmente la independencia de empresas o de países de fuera de la Unión Europea como puede ser países americanos o China ¿cómo surge Gaia X? Gaia X surge principalmente en Alemania por la preocupación del gobierno alemán cuando vio una tendencia de migración masiva de los datos de la industria alemana en automoción principalmente hacia nubes americanas eso puede suponer un riesgo importante en la pérdida de soberanía de los datos porque la legislación aunque estos operadores americanos los hiperscalers que se llaman estén ubicados en Europa la regulación existente en Europa combinada con la regulación americana permite que haya ciertas filtraciones o que no se cumplan ciertos derechos o ciertas necesidades que en Europa estamos exigiendo entonces ante esa vulnerabilidad y siendo los datos un elemento crítico ya no solo para la industria sino también a nivel país porque afectan a la economía la seguridad del país en sectores críticos pues decidió poner en marcha esta iniciativa rápidamente se unió Francia y entre los dos impulsaron la iniciativa para conseguir pues una infraestructura federada de datos que asegurará el cumplimiento de los derechos y las regulaciones europeas a partir de ahí otros países se unieron pues Italia Finlandia Bélgica Luxemburgo España se unió en una segunda ronda no he podido estar esta mañana en la presentación de Carmen de Carmar Artigas no sé si lo ha comentado o no pero en junio o julio fue cuando España se introdujo dentro de o lanzó el Jave Español de Gaia X ahora está totalmente integrada y de hecho está pretendiendo liderar a nivel europeo aspectos como el turismo el data space de turismo también temas agroalimentarios o de salud no es casualidad creo que se uniera en una segunda fase y es porque Gaia X inicialmente se transmitió de forma incorrecta o se entendió de forma incorrecta porque lo que se entendió fue que se quería crear una nube europea para expulsar a los operadores americanos de Europa y que solamente esa nueva nube albergara los datos europeos no es así Gaia X lo que persigue es la generación de un conjunto de estándares europeos un conjunto de regulaciones unos componentes tecnológicos que ayuden a cumplir a hacer cumplir las regulaciones europeas en materia de protección de datos seguridad privacidad etcétera y por tanto no se excluye a nadie no se excluye ni a los operadores europeos ni los operadores americanos perdón ni a los chinos ni a nadie de hecho forman parte de la asociación Gaia X aunque no pueden formar la única limitación es que no pueden formar parte del board director del que yo formo parte por tanto inclusividad y apertura son dos de los componentes de Gaia X más relevantes se pretende con esta iniciativa que los datos y que los ciudadanos sean realmente los soberanos y las empresas de sus propios datos no la soberanía no va a residir en Alemania ni en Francia ni en Francia ni el poder tampoco sino que el poder se distribuye se plantea una estructura federada con nodos heterogéneos existirán y seguirán existiendo nodos muy potentes de gran tamaño concentradores de gran cantidad de tráfico y que seguramente seguirán en manos pues de Google Amazon Azure Huawei pero luego florecerán muchísimos más nodos mucho más pequeños más cercanos al extremo produciendo la tendencia o materializando la tendencia hacia el edge computing que es la tendencia más novedosa en que se distribuía la computación al extremo para poder generar aplicaciones automáticas vehículo autónomo etcétera etcétera y entonces cada uno tendrá una ubicación o un rol dentro de toda esta infraestructura federada pero siempre asumiendo que tienen que cumplir con los estándares definidos con lo cual esos operadores no europeos van a tener que adaptarse tanto tecnológicamente como en los procedimientos de gestión de los datos Muy bien muchas gracias Daniel pasamos ahora a ver si más allá de las cautelas tenemos también algún tipo de oportunidades para que se abren en Europa para la inteligencia artificial Raquel en un artículo de gran interés hablabas de la diplomacia tecnológica parece una ventana de oportunidad muy importante para diversos países ¿cómo crees que podríamos utilizar en España un horizonte como ese? Es una pregunta muy interesante porque en primer lugar hay que definir qué es la diplomacia tecnológica la diplomacia tecnológica puede tener muchas definiciones pero para entendernos imaginad que ahora tú eres la Unión Europea que representas a una serie de Estados miembros y por tanto a una serie de empresas y intereses y prioridades también de retos y amenazas entonces lo que la parte diplomática de los ministerios correspondientes de los Estados miembros y de la Unión Europea es decir el Servicio Europeo de Acción Exterior pueden hacer es ir a las cumbres de carácter más político o de naturaleza más geopolítica digamos Naciones Unidas digamos el G7 digamos el G20 y defender cuáles son los intereses de la región por una parte desde la perspectiva de valores pero que va intrínsecamente vinculada a los mercados y a la seguridad a la seguridad de los estándares qué tipo de estándares están aprobando en la Organización Internacional de Estándares o en la Organización Electrotécnica también entonces ¿qué ocurre aquí? La diplomacia tecnológica actualmente se encuentra todavía bastante limitada en Europa pero ahora voy a hablar un poco de la oportunidad pero ahora mismo el escenario es que es un marco limitado vemos que Estados Unidos sí que lo está desarrollando más porque a través de lo que allí sería su Ministerio de Exteriores es decir el Departamento de Estado sí que está siendo capaz de poner equipos especializados únicamente en política pública de la ciberseguridad política pública de la inteligencia artificial e ir a las cumbres del G7 del G20 ir a las cumbres o a las coaliciones que se están creando para defender qué es lo que ellos quieren con qué valores es decir con qué estándares y con qué criterios de seguridad nacional quieren y además cuáles son sus empresas y esto también lo está haciendo China también de otra forma sí que es cierto que por ejemplo Estados Unidos entrena y forma muy bien a su cuerpo diplomático entonces tú eres una delegación de Estados Unidos en China o en Indonesia o en España y hay gente especializada en defender esto desde una perspectiva de política pública a nivel diplomático esto lo que permite es además tener una voz única y además una de las cuestiones que deberían interesar más a la Unión Europea y que se están empezando a trabajar un poco un poco más es que no solamente tener una voz común y que haya una persona que defienda tus intereses una especie de embajador o embajadora tecnológica que sería necesario también es que al final es como en España cada ministerio tiene su mandato tiene sus competencias y que ocurre que muchas veces hay cuestiones que un ministerio va a defender por cuenta propia porque se alinean más con sus temas pero realmente lo que se necesita es que los ministerios se coordinen y se pongan de acuerdo de forma que da igual que sea industria da igual que sea economía da igual que sea exteriores todo esto tiene que ir bajo una voz común voy a poner un ejemplo imaginad que ahora estamos hablando de inteligencia artificial o que estamos hablando de ciberseguridad y de repente recibimos un ciberataque a una infraestructura crítica de España aquí va a haber en primer lugar una defensa a nivel técnico por parte de las agencias competentes con la colaboración del sector privado pero también debe haber una respuesta diplomática y política de mayor contundencia sobre cuál es la posición española o cuál es la posición europea ante esto es decir no solamente la respuesta rápida a nivel técnico o a nivel incluso económico o de proteger a tu empresa a nivel financiero o como sector estratégico también es una cuestión de saber defender y tener un posicionamiento que se vea la Unión Europea como un territorio que no solamente está teniendo limitaciones o lo está haciendo mejor en ciertas alianzas europeas o en ciertos proyectos importantes de interés como un europeo es que también la Unión Europea se vea como una región seria robusta contundente hacia otros países y esto en materia de diplomacia tecnológica la oportunidad para Europa no es solamente con respecto a Estados Unidos o China es también con respecto a todos los países del llamado sur global o como cada cual prefiera llamarlo porque si tú eres por ejemplo una empresa o eres el sector público o eres una ONG trabajando en temas de derechos digitales da igual cual de los tres sectores la diplomacia tecnológica en estos países como Unión Europea o como España va a ser la de ir a un país de América Latina y el Caribe o ir a un país de África sexahariana y decir yo voy a colaborar contigo y voy a colaborar ayudándote a crear ciudades inteligentes con los criterios que la Unión Europea me pide pero además lo que voy a hacer es garantizar que en un día que tengas una jornada electoral tengas menores dificultades de recibir un ciberataque o de que un sistema de inteligencia artificial acelere una noticia falsa en Twitter esa es la diplomacia tecnológica o sea es la parte más política más geopolítica más de bien para alguna seguridad o para otros derechos humanos pero es la cuestión entonces esto tiene varios efectos el primer efecto es el saber proyectar los valores de la Unión Europea hacia afuera y hacer que ahora en Naciones Unidas que se está debatiendo tanto sobre la tecnología y que a muchas personas les parece algo técnico pero tiene mucho de valores y tiene mucho de incluso desde un punto de vista de mercado la supervivencia de las empresas europeas cómo se puede o sea si hay una norma internacional que dice A será mucho mejor para las empresas europeas que haya influido ahí la Unión Europea que otro país o fue otra región esto también es diplomacia tecnológica y con esto ya acabo porque me están en realidad No, no muy bien muy explícito Raquel muchas gracias Mario el ejemplo de Dinamarca que creó la figura de un embajador tecnológico abrió oficinas en Silicon Valley y en algunas ciudades chinas es un ejemplo muy interesante para tomarlo en el sentido de proteger los derechos y la seguridad de las naciones aunque imagino que cabría desarrollar un entorno legal al respecto ¿no? algún tipo de gobernanza Sí, eso es evidente está claro que todavía el ámbito internacional no está todavía adaptado a este tipo de figuras y por eso son no muy comunes a mí me ha gustado mucho la respuesta de Raquel porque ha movido un poco el foco de la diplomacia tecnológica nacional de un país pequeño como puede ser Dinamarca a un enfoque más global o más transnacional como puede ser de la Unión Europea realmente hay que tener en cuenta que estos países que son un poco más pequeños como Dinamarca su producto interior bruto es inmensamente inferior muy pequeño a la valorización que tienen muchas de estas empresas como Google o como Apple o como todas estas grandes empresas entonces es una forma de querer influir y también de asegurarse y de garantizar ciertos derechos pero yo creo que es una de las cuestiones aquí esta regulación en el ámbito internacional donde nos podemos jugar verdaderamente la gran importancia que supone cómo desarrollar la inteligencia artificial y sus efectos me explico realmente igual que pasó con Internet los efectos de la inteligencia artificial son efectos transnacionales no tiene mucho sentido abordar o realizar actos meramente nacional por supuesto se lo pueden hacer y cada país lo tiene que hacer pero ya Raquel ha puesto el mismo ejemplo de que cuando tenemos un problema dentro de un gobierno cada uno de los ministerios va a enfocar sus respuestas desde el punto de vista de sus inquietudes y sus prioridades por sus competencias y eso lo mismo sucede por eso es muy difícil coordinar a veces una respuesta como país lo mismo sucede por supuesto dentro de la Unión Europea por eso la Unión Europea ha sabido o ha sido capaz de poner un poco freno a veces algunos abusos en materia por ejemplo de los buscadores en materia de derechos fundamentales como Google a través de unas sentencias pues muy interesantes del Tribunal de Justicia como por ejemplo el buscado de Google y esto es una cuestión que yo ahora hay que tener muy en cuenta la transnacionalidad de los efectos de estas tecnologías y que no se puede llevar a cabo a través de simplemente perspectivas nacionales y a mí me gustaría señalar también lo que supone o lo que deja en evidencia este tipo de figuras y es la gran miedo que tenemos muchas veces los Estados de la influencia que pueden ocasionar todas estas grandes plataformas tecnológicas a aspectos que son el corazón de las democracias nacionales y de la soberanía nacional como puede ser por ejemplo la conformación de la opinión pública que es básico para las democracias occidentales a nadie se le escapa que la mayoría del tráfico informativo y que la mayoría de los candidatos cuando se presentan en unas elecciones la mayoría de ese tráfico pasa por las arquitecturas que han diseñado y que soportan estas grandes tecnológicas y eso tiene una influencia muy grande a la hora de qué tipo a veces de mensajes se pueden llevar a cabo cuáles se reciben de qué manera cuáles acaban posicionándose más en las redes sociales o en los buscadores y eso es una de las grandes cuestiones que debería de preocuparnos también desde este punto de vista como ha dicho Raquel de la diplomacia tecnológica de los valores y de nuestro modelo democrático y cultural Muy bien Muchas gracias Mario Daniel se está desarrollando en Europa una red de Digital Innovation Hubs famosos DIS que va a combinar a mediados de 2022 ¿Hasta qué punto puede constituir esta red un impulso al desarrollo de la inteligencia artificial en Europa y cuál sería el papel de España en esa misma red? Pues yo creo que ha jugado un papel crucial inteligencia artificial High Performance Computing y ciberseguridad son las tres grandes líneas tecnológicas que tienen que abordar los DIH en toda Europa esto es un concepto europeo un DIH por región y un DIH debe satisfacer o resolver las necesidades en tecnologías digitales y también en negocio digital de las empresas de su región sean del sector que sean sean del tamaño que sean entonces se ha puesto en marcha ya desde hace varios años el concepto de DIH en la comunidad valenciana tenemos bastante riqueza en este tipo de iniciativas con cuatro o cinco DIH implantados y ahora surge una nueva evolución de los DIH con la creación de una red europea de DIH y en la comunidad valenciana lo que hemos hecho es concentrar todos los esfuerzos en un único DIH que se llama Indrómeda Digital y que pues va a apostar por la inteligencia artificial aplicada a a la industria avanzada por un lado y a la calidad de vida por otro con lo cual todos los temas de pues industria fabricación pero también turismo salud nutrición etcétera estarán estarán contemplados estos DIH aportan un un conjunto de servicios que son muy atractivos para las empresas ya digo y que intentan subir o incrementar el nivel de madurez digital de estas empresas desde servicios de información pasando por servicios de prueba de concepto experimentación antes de que la empresa vaya al mercado de forma que pueda reducirse el riesgo que tiene a la hora de desarrollar una aplicación de inteligencia artificial utilizando pues centros de competencias o centros tecnológicos como puede ser nuestro caso u otros que forman parte de la red y que tienen laboratorios especializados para poder probar pues nuevos estándares como comentábamos antes pues nuevas regulaciones como una aplicación tiene o no tiene sesgos la calidad de los datos con los que han sido entrenados los algoritmos o los modelos además de formación que también se ha comentado en sesiones anteriores que es totalmente necesaria y imprescindible para poder generar los trabajadores del presente porque ya actualmente no existe suficiente personal capacitado para resolver los problemas de trabajo digitales además de ayuda a la financiación tanto pública como privada los DIH suelen estar también unidos de alguna forma al concepto de Data Space o van a participar de alguna forma en el concepto de Data Space y ya que hace unas semanas se anunció que Benidor la comunidad valenciana iban a ser la sede de la plataforma de destinos turísticos inteligentes yo creo que es una excelente noticia porque es un digamos es un entorno de los espacios de datos donde España va a dedicar 500 millones de euros principalmente en turismo con 100 millones salud con 100 o 130 millones agroalimentario movilidad economía social y transporte o industria perdón industria entonces yo creo que es muy muy relevante para la comunidad valenciana poder disponer de estas iniciativas en Benidor que además van a ser espacio de datos para toda Europa no solamente para España sino la conexión con Europa es importante y además DIH que permitan también establecer la conexión con otros DIH con otras regiones europeas y que permitan exportar tecnología valenciana hacia otras regiones retener el talento porque vamos a generar una imagen que nos permitirá atraer inversiones y atraer talento a la región y por tanto seguir creciendo en la economía del conocimiento economía del bienestar aplicada a ámbitos tan importantes como la salud o la industria el turismo etc. Muchas gracias Daniel ya nos han hecho tiempo entonces pero a mí me gustaría acabar con una ser un poco osado quiero pedir a la mesa un pronunciamiento individual a ver volvemos al origen de la problemática si las cautelas democráticas y la protección pueden ser un freno para el desarrollo de la inteligencia artificial cuando yo estudiaba había un historiador inglés llamado John Neff que decía que las condiciones para que se produje la revolución industrial en Inglaterra estaban ya en el siglo XIII lo que pasa que no había un marco legal efectivamente venían los viejos bloqueos de la etapa gremial y hubo que acompasar el régimen liberal con una transformación una revolución política y jurídica para que luego hubiese una transformación económica en 30 segundos cada uno efectivamente la cautela en Europa la hiper lo que se llama a veces la hiperregulación la protección del dato supone un problema para el desarrollo de la inteligencia artificial sí o no Mario que te pido un pronunciamiento en 30 segundos pues depende de la tecnología que se quiera desarrollar esto no es un sí o no hay que tener en cuenta que la tecnología muchas veces no es ni buena ni mala en sí misma sino depende de la aplicación que le queremos dar a esa tecnología yo creo que por supuesto puede impedir algunos desarrollos concretos pero otros los puede fomentar así que yo soy optimista también igual que hay muchos ponentes que ha habido a la hora de la semana muchas gracias Mario muy claro Daniel yo creo que es una apuesta que puede ser acertada hay precedentes en estándares europeos que nos convirtieron en líderes mundiales como por ejemplo el GSM y aquí con la con la importancia que tiene el respeto a la ética la protección de los datos etcétera y la inteligencia artificial que se nutre de los mismos creo que es una apuesta de Europa que es costosa en tiempo pero alcanzando consensos como se están buscando establecernos un marco regulatorio que sentará las bases para que después todo vaya mucho más rápido Raquel bueno yo creo que simplemente con decir que la Unión Europea es un mercado de más de 400 millones de habitantes lo digo todo justamente porque evidentemente Estados Unidos tiene sus fortalezas China tiene sus fortalezas ambos tienen módulos de mercado y por qué Europa debería ser uno u otro quizás también puede plantear lo que muchos llaman la tercera bien y simplemente con el hecho de que tengamos un mercado tan grande implementar regulaciones que no significa trabas burocráticas hay que distinguirlo pues es una oportunidad evidentemente muchas veces supone un obstáculo pero para otras cosas va a ser un beneficio Muchas gracias ha sido un placer espero que algo hagamos con compartir dudas muchas gracias Muchas gracias Bueno pues damos la bienvenida a José Carlos Díaz Susana Soler y Alberto Gutiérrez Javier Placer y Olivia que participarán en remoto cuando queráis ¿Aquí? Vale buenas tardes a todos soy Susana Soler directora del centro de competencias tecnológicas de Alicante de Sabadell y es un orgullo para el banco al que represento estar en encuentros y de esta envergadura que agradezco firmemente de parte de mi organización participar y que se organizen y bien si viéramos si buscáramos emprendimiento en un diccionario encontraríamos una definición tal que cualquier actividad nueva que requiere un gran esfuerzo o es de gran envergadura o importancia el emprendimiento es aquello que hacen los emprendedores y un emprendedor comúnmente conocido es comúnmente conocido como un innovador o un líder de negocio que no lo tiene nada fácil como muchos de vosotros sabréis no lo tiene nada fácil porque vive bajo la presión de tener una idea disruptiva una idea que además debe ser única que si no puede ser única debe ser la primera y que si no puede ser la primera debe ser la mejor y aún así con esto no es suficiente aún así necesita que alguien le compre esa idea única mejor o la primera porque si no no puede progresarla y bien aquí es donde el Banco Sadaí creemos que firmemente en los tres ingredientes claves que tiene el emprendimiento creemos que es la clave del éxito creatividad tecnología inversión barra financiación y es por eso que somos la primera entidad financiera que tiene un programa y una compañía específica dedicada a las startups y a todo su ecosistema llamada B Startup que cuenta con 3.900 aproximadamente clientes en España y cerca de 600 en la comunidad valenciana además de tener en cartera aproximadamente unas 80 empresas desde 2014 que fue la creación de B Startup hacemos banca especializada por supuesto tenemos gestores especializados dedicados a este tipo de empresas que como sabéis tienen una idiosincrasia característica tenemos oficinas de Startup dedicadas la de Alicante la tenéis en la Rambla de Méndez como no podía ser de otra manera siendo Alicante un hub tecnológico de los primeros en España además de hacer banca especializada con productos especializados líneas de riesgo especializadas tarjetas líneas de financiación etcétera también invertimos en todo tipo de sectores y modelos de negocio y dicho esto no me alargo más pasamos a nuestro panel donde vamos a intentar resolver cuestiones como cuál es la manera de mantener esta ventaja competitiva de los hub tecnológicos que ahora tenemos nacionales cómo comparamos con los europeos o internacionales cuáles son las claves para que una idea embrionaria de estos emprendedores que comentábamos pueda convertirse en una empresa de éxito y todo lo que nos van a compartir nuestros intervinientes o compañeros de panel de excelencia a los que paso a presentar sin más dilación la primera de ellas es la Chef Strategy Officer directora de estrategia de Beta House uno de los primeros tech hubs de Europa fue fundada en 2009 en Berlín ahora tiene cinco espacios en diferentes ciudades de Europa entre ellas Barcelona fue cofundadora de Influencia.net la primera plataforma de bloggers en España y uno de los primeros miembros del movimiento europeo de coworking participando en la creación de Utopicus en 2010 en el más grande coworking de Europa entre sus iniciativas emprendedoras destaca desde mi punto de vista la idea de impulsar un movimiento de mujeres madres emprendedoras casi nada nos atiende desde Berlín ella es inquieta curiosa utópica ella es Olivia Cheverzynski también conocida como Olivita en segundo lugar nuestro siguiente invitado inició su carrera en el banco BBVA y tras pasar por Beta Capital Salomon Brothers fundó Optima Corporate su propia consultora de fusiones y adquisiciones en 2011 fue nombrado CEO de Telefónica Open Future donde se financiaron más de 1500 empresas emergentes como todos conocéis en la actualidad tiene más de 15 compañías en cartera propia como BigML todas ellas con Machine Learning como fuente de ventaja competitiva él mismo se define como Angel Investor cuya especialidad es atacar sistemas rancios aburridos y reinventarlos from scratch yo lo definiría como uno de los Long Rider más visionarios del emprendimiento español él es Javier Placer también conectado nuestro tercer invitado es cofundador y CEO de Aqua Service y de la aceleradora de Startups Plug and Play Spain además de consejero e inversor de otras compañías en 2016 fue galardonado con el premio Jaime I al mejor emprendedor recientemente ha sido nombrado presidente de la Fundación Lab a través de la Asociación Valenciana de Empresarios de la que también es miembro y aunque ha pasado casi el mismo tiempo en Estados Unidos que en España lo que está claro es que es un gran convencido del potencial de la comunidad valenciana como referente en tecnología e investigación y lucha por que así sea hablamos de Alberto Gutiérrez que también tenemos en pantalla y por último nuestro último presentado es socio fundador del UAFANT compagina sortividad privada con la de profesor de economía de la Universidad de Alcalá donde dirige el foro de economía del agua y la cátedra del observatorio de la realidad financiera forma parte del consejo asesor del programa de desarrollo de Naciones Unidas para la TAM es uno de los economistas más influentes en las redes sociales con su blog el economista observador que ha recibido el premio de Itácoras ha escrito tres verseles y ha vendido más de 75.000 ejemplares su último libro de reciente publicación es de la indignación a la esperanza así que este economía observador esperanzado este economista observador esperanzado perdón es José Carlos Díez que tenemos aquí en presencial y con todos ellos iniciamos la conversación gracias bueno ¿qué tal? ¿estáis todos bien? ¿conectados? muy bien gracias lo he dicho bien lo he explicado bien vale pues como decíamos una de las principales claves que quería comentaros y probablemente empezamos con José Carlos es ¿cómo crees tú que en el ecosistema nacional podemos consolidar las ventajas competitivas para estos emprendedores? ¿cómo veis la evolución de los hubs en España más allá de Madrid y Barcelona? ¿qué necesitan para consolidarse y qué posibilidades tenemos más allá de Madrid y Barcelona otras comunidades para para posicionarnos? Muchas gracias Susana y primero dar las gracias a Casimiro que me ha invitado y felicitarle y a todos los que estáis involucrados la verdad que estoy impresionado porque yo creo que ha tenido un nivel el congreso ahora vamos a bajar un poco el nivel pero bueno este es el cuarto y vais mejorando así que esto empieza a coger institucionalidad que es lo que nos falta en España así que ánimo y el año que viene a superarse segundo yo creo que es bueno contarlo desde Alicante y la pregunta que hace Susana es muy oportuna el sistema financiero y siempre ha pasado así desde el siglo XIII las finanzas modernas se inventaron aquí en España nosotros cuando empezamos a hacer finanzas modernas en Wall Street no había ni muro ni street o sea que había patos y esas cosas y luego decidimos echar a los judíos que fue un grave error y se fueron a Nueva York y a otro sitio pero aquí empezó todo siempre ha pasado así los centros financieros se concentran Madrid es el gran centro financiero de España es donde está todo el ecosistema incluso Barcelona también pero los grandes bancos como los bancos catalanes o el Sabadell tienen un banco en una sede de Madrid muy potente el problema es que las oportunidades de inversión y yo llevo mucho tiempo viendo esto la mayoría y las mejores están fuera de Madrid entonces ¿cómo juntas esos dos mundos? yo creo que este tipo de congresos y que hayáis traído a todos estos perfiles de inversión porque yo vengo a Alicante todos los veranos a veranear y conozco bien el ecosistema pero que empiece a venir el mundo del dinero y se junte con el mundo del emprendedor y del innovador eso es clave y luego aparte que el Sabadell haya hecho un esfuerzo tan grande todavía estamos en una fase muy incipiente lo ha dicho Caifu cuando tú comparas el sistema financiero americano con el europeo y el chino con sus particularidades con un gobierno más intervencionista y con una posición no sé cuánta pasta le meterá al gobierno chino al Caifu pero vamos seguro que el 90 o el 100% o sea que así es más fácil todo y sale más directo tú tienes un sistema financiero en Europa y en España muy bancarizado que está muy bien porque fuimos los inventores de la banca y o sea que tiene sentido y tienes que tener banca la banca cumple una misión que no se puede sustituir transforma ahorra en inversión pero tienes muy poco desarrollados los mercados de capitales nuestra bolsa de un millón y medio de empresas hay 160 empresas cotizando en el IBEX o en el mercado continuo en el IBEX hay 35 pero en el mercado continuo hay 160 y de las 160 pues dicen que hay alguna innovadora pero yo no la conozco o sea seguramente habrá alguna pero no las grandes empresas españolas están cotizando a precios del año 95 o sea tú miras el precio de la acción y ha vuelto al año 95 y es que no hacen tecnología entonces en un cambio tecnológico si tú te coges el Dow Jones las 30 empresas no estaban en el año 2000 y de las 30 a 20 son tecnológicas entonces eso en España no ha pasado y dos el mercado alternativo o el growth o el crecimiento tiene 60 empresas de este tipo y Catantic es muy pequeño entonces como dijo Ginés de los Ríos nosotros no perdimos la guerra de Cuba por tener peores soldados nuestros empresarios son igual de buenos que el resto lo que no tenemos son buenos ingenieros buenos mercados de capitales y buenas herramientas para competir en igualdad de condiciones entonces yo creo y ya doy paso a ver qué opinan nuestros expertos desde fuera con un poco más de visión global yo creo que hay que juntar esos dos mundos que creo que estoy optimista y va a empezar a pasar uno de los proyectos que ha contado Andrés Pedreños kilómetro 1070 y el objetivo prioritario de ese proyecto es eso o sea traer al mundo del dinero y juntarle con las empresas innovadoras del arco mediterráneo yo creo que es un proyecto muy bonito y Luafan está ahí desde el principio como promotor y dos y lo ha dicho Andrés Pedreño también los españoles cooperamos muy mal Luafan pues podía quedarse con todo porque oye como ha llegado el primero pues no que no vengas más porque yo me quedo aquí solo pero baña si nosotros vamos a invertir en 20 o 25 empresas y debe haber unas 5.000 o 6.000 de ese tipo no pasa nada hay mercados para todos o sea que podemos competir y cooperar a la vez y luego desarrollar el sistema financiero ahí el Sabadell puede ayudar porque hay mucho dinero en fondos de pensiones y en fondos y aseguradoras principalmente que no tienen problemas de liquidez que tienen que invertir a corto plazo y tenemos una posición muy baja no sé si está Quilino Peña por ahí pero luego si no está en la siguiente charla Ascri sacó un informe el total de la cartera de fondos de pensiones que invierten en Venture Capital en Estados Unidos está cerca del 10% el promedio mundial está en el 3% en España está en el 1% y en las aseguradoras está en el 0,1% o sea no invierten en Venture Capital claro si no inviertes en Venture Capital generar innovación es complicado o sea te puede pasar sale una buena pero ¿qué pasa? nosotros hicimos la mayor y la primera gran operación de capital riesgo de la historia de la humanidad que fue la conquista de América un business angel que era el cardenal Cidneros confió en Colón era portugués o italiano nadie sabe dónde era todavía pero la pasta se la pusieron aquí la primera ronda de capital fue un fracaso estrepitoso le pusieron cero reales ni uno y la reina aseguró la segunda ronda con la garantía de la joya de la corona llegó a Colón allí volvió fue tres veces a la misma playa y volvió tres veces a la misma playa sin GPS y todo el retorno de la conquista de América vino a España ahora es al revés nosotros tenemos colones que se van a Estados Unidos y todo el retorno se lo llevan los americanos entonces a ver si le damos la vuelta yo estoy solo en eso es una cruzada personal y lo vamos a conseguir pero nos cuesta un poquito vale gracias José Carlos pues ya que haces referencia al tema internacional vamos a irnos al otro gran línea que queríamos conversar ¿cómo nos comparamos con otros países? yo diría le daría la palabra a Olivia que suele llamar o decir que Berlín es el pequeño Silicon Valley de Europa ¿qué diferencia principal ves con España entre Berlín o incluso en Europa o Libia y luego si queréis lo completamos con Alberto que también tiene una visibilidad de Estados Unidos bastante clara o incluso Javier está abierto a participar ¿vale? ¿cómo comparamos con nuestros vecinos? adelante Olivia sí, gracias Susana es interesante en Berlín y no diría el resto de Alemania Berlín incluso los alemanes dicen que es una isla dentro de Alemania Berlín es muy específico y también con el Brexit diría que muchas empresas se vinieron aquí lo que tiene Berlín donde se parece mucho con Silicon Valley es la cultura del fracaso y la velocidad de poder montar una idea pichearla y tener diría inversión mínima que tal vez en España pues pasar por más camino esta necesidad de mostrar que todo es un éxito y creo que es la primera parte de Berlín lo que sí en Berlín es mucho más complicado tal vez que en España que ahí mi conocimiento no es tan diría grande como el nuestro la parte de regulaciones que el AI entra ahí dentro hablamos de protección de tasas etcétera donde obviamente en Alemania es un tema muy importante pero sí hay cada vez más programas para ayudar a las empresas a entrar y es donde realmente Berlín es este trampolín hacia el resto de Europa y del mundo muchas empresas nosotros trabajamos muchísimo con Asia sobre todo coreanos y japoneses que vienen aquí a Berlín primero como base para luego expandir en otros mercados europeos para ellos es la puerta de entrada para el resto del mercado europeo vale ¿cómo crees Olivia que podemos trazar sinergias desde empresas emprendedoras startups españolas en tu amplio conocimiento de la zona europea y en esta iniciativa de emprendedurismo ¿cómo crees que podemos trazar esas líneas de colaboración? ¿entre España partiendo de España dices? ¿sí? creo que lo primero yo misma bueno soy extranjero puedes escuchar mi acento ¿no? viví 10 años en España y emprendí varios proyectos creo que lo primero es lo que llamamos en inglés el mindset ¿no? España es muy español creo que es interesante esta visión el inglés el inglés sigue siendo un problema en donde Berlín también podemos hacer todo en inglés no se falta el alemán que también es una facilidad y crear esas esos puentes entre tech hubs puede ser muy positivo en el sentido de que el riesgo es muy bajo es una forma de entrar en un mercado probando conociendo a gente haciendo networking sin tener que directamente ir desplegando un equipo servicios productos ¿no? es lo que hacemos nosotros desde Petahouse por ejemplo ayudamos a las empresas en diferentes partes del mundo a entrar a tener networking y business meeting les preparamos para ello ¿no? y esa parte un poco de desmitificar hacerlo más tal vez low expectation no querer directamente vender sino primero conocer y como conocemos pues conociendo a gente ¿no? sobre todo que posible partners ¿no? vale y Alberto desde tu punto de vista más yendo al otro extremo ¿no? cruzando el Atlántico ¿cómo ves que comparamos con con el otro continente? como comentaba José Carlos o el nuevo continente ¿cómo comparamos en este tipo de emprendimiento? bueno en primer lugar es un placer estar aquí hoy con todos ustedes y para hacer la compartida con Estados Unidos primero hay que tener algo de cuidado ¿no? ¿no? en primer lugar porque Estados Unidos es una gran potencia mundial un mercado enorme con un único idioma una única moneda y una legislación bastante uniforme ¿no? en los 50 Estados por lo tanto eso lo hace bastante más sencillo ¿no? y con ecosistemas muy desarrollados ya de hace muchos años como puede ser el de Silicon Valley y otras ciudades ¿no? dicho esto alguna de las diferencias coincido mucho con Olivia la primera es cultural la presión al riesgo y al fracaso algo que en Estados Unidos se considera en muchos casos como una parte del aprendizaje y un plus un plus en el currículum ¿no? el currículum emprendedor y algo que aquí no estamos no estamos tan acostumbrados ¿no? y la segunda también como decía Olivia es la rapidez ¿no? la menor burocracia la legislación más amable y más afable para el emprendedor para poder desarrollar sus negocios ¿no? pero bueno dicho todo esto las oportunidades aquí son muy grandes ¿no? y también tenemos un ecosistema pues menos maduro ¿no? con Barcelona y Madrid algo más maduro que el resto de España pero también con otras comunidades también con la Valenciana en tercer lugar y también creciendo ¿no? y yo creo que lo que nos hace falta son algunos casos más de éxito ¿no? y esto sí que lo he visto en el ecosistema de Estados Unidos cuando tienes grandes casos de éxito cuando cuando hay momentos grandes de liquidez cuando hay salidas a bolsa etcétera esto atrae ¿no? y atrae a más gente que quiera emprender ¿no? y que quiera reflejarse atrae a más inversores que quieren participar ¿no? y luego lo más importante es que muchos de estos emprendedores de éxito que tienen estos momentos de liquidez se convierten en grandes catalizadores de la siguiente generación ¿no? de de emprendedores y de startups y esto lo vemos con los ex-Paypal ¿no? se llama la mafia de Paypal ¿no? que son gente que trabajó en Paypal y que ahora son grandes grandes inversores y que han creado muchas otras empresas o igual que Facebook y Google ¿no? yo creo que nos falta un poco de eso ¿eh? nos falta y nos falta también poder comunicarlo comunicarlo y estar orgulloso de ello en Valencia tenemos una startup que se llama Flyware que es Peer Transfer que se fundó en el año 2009 un valenciano un valenciano Iker Marcaide del Politécnico de Valencia también master en MIT y con dos sedes una en Boston y una en Valencia pues crea Peer Transfer que luego se llama Flyware en el año 2009 y este año 11 años o 12 años después ha salido en bolsa en el Nasdaq ¿no? entonces estos casos de éxito los tenemos que promocionar ¿no? y con inversores tanto españoles como de Estados Unidos en sí Kibo y Aquilino que estará luego fue uno de los inversores pues yo creo que tenemos que tener muchos más de estos en los próximos años y que esto pues cree un círculo un círculo virtuoso muy positivo Gracias Alberto y ahora me dirijo más a Javier que nos hacía un gesto de positivismo ¿no? yo te diría Javier desde tu sentido de practicidad ¿cuál sería la forma más eficiente de aplicar de manera práctica la inteligencia artificial para generar valor en estas empresas incipientes y además ¿cómo crees que la pueden utilizar en sectores tan tan importantes últimamente como el cambio climático o Smartphone? ¿cómo es tu punto de vista en este aspecto? Pues primero muchas gracias por la iniciativa porque al final siempre estos temas de estar en público generando noticias y está en línea con lo que decía Alberto y porque hacía el signo que cuenta Aquilino cuando empezamos la inversión en Flywire como lo hicimos y ¿por qué no es una noticia que hay una compañía española como Flywire que vale 5 billones en bolsa? ¿por qué no es más? Es que el ejemplo está como estábamos todos diciendo no hace falta hablar de Colón que también está fenomenal pero es que tenemos ejemplos reales en España de casos de éxito en los que al final el localismo patriotero sobre si España o Estados Unidos me parece que es ridículo no va a ninguna parte cualquier compañía como decía también al principio una startup tiene una desventaja y un objetivo que es que no puede tener una visión incremental tiene que ir a por el mundo y a disruptar un sector entero completo y ahí es donde está el Machine Learning yo después de 25 años he asesorado a muchos inversores y llevo haciendo inversión directa mía 5 años pero en los 25 que hemos asesorado pues con Aquilino hemos hecho cosas como la de Flywire y con el Venture Capital de Telefónica hemos hecho IPOs de billones de compañías de compañías de compañías en las que teníamos participación pero claro como es una noticia buena yo todavía estoy esperando que alguien en la niña de lo que está diciendo se ponga detrás de empujar al carro y animar a la gente que sepa que en España hay ingenieros espectaculares informáticos espectaculares un talento brutal y que yo tampoco quiero depender de que si viene Papa Estado o Europa y me da una financiación para hacer una gran segunda ronda en el modelo de cáncer que digo yo no le voy a hacer mucho marketing y me voy a gastar 300 millones de euros sin hacer marketing y hacer SEO y cosas esas no en Machine Learning la inteligencia artificial te puede dar una ventaja competitiva sostenible por un coste ridículo ridículo otra cosa distinta que ese modelo se entienda que exige que en un sector en el que haya gente con talento en España tenemos un talento en turismo en hostelería en construcción en energía brutal lo que hay que hacer es ayudarles a que el presidente tiene esa tecnología y le tiene esa ventaja competitiva nosotros por ejemplo tenemos una compañía que estábamos placas solares y que en realidad el modelo de negocio es el recurrente que damos sobre me ha hecho gracia el Caifuli porque decía que no existía si hubiera estado vivo le hubiera dicho que existe 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 una compañía española que existe con un modelo de Machine Learning y activizamos la producción minuto a minuto de cada casa con el consumo es lo que estaba proponiendo lo ha llamado me ha gustado lo voy a utilizar a partir de ahora energía solar distribuida y eso es lo que hacemos nosotros porque luego el exceso lo vendemos a la red de vuelta esa compañía real está existiendo es una que se llama comunidad solar una compañía de este tipo de inversión que es un poco lo que decías tú en la introducción lo que yo hago es intentar buscar sectores en los cuales la introducción de la inteligencia artificial como decía también muy bien Nuria por cierto cuánta gente conocía estoy viendo cuando trabajábamos en Telefónica hablábamos mucho estos temas también busca un sector en el que tú puedas meter una innovación que no sea incremental y a partir de ahí tiras para arriba entonces mi visión es esa y es lo que estoy haciendo en los últimos 5 años donde estoy en parte principal de inversión haciendo yo este tipo de trabajo y me da mucho gusto ver que en España se puede cazar muchísimo talento si le añades este componente de la inteligencia artificial pero que el ataque que hacemos a los mercados es global directamente no necesito tener fondos de Silicon Valley para poder hacer estos ataques vale pues gracias Javier yo os preguntaría un poco ahora a todos una pregunta sencilla pero a lo mejor la respuesta no es tan sencilla si alguno de los que nos está escuchando tuviese una idea embrionaria que pensase que puede ser disruptiva perfecta única o la mejor que creéis o cuáles serían los pasos a seguir para que esta persona fuera un emprendedor y cómo podría llegar a convertirse en un empresario de éxito no es sencilla la respuesta pero la pregunta sí bueno yo creo a esos es a los que hay que identificar esos no son emprendedores o sea para ser un empresario de éxito innovador tienes que ser emprendedor es condición necesaria pero no es suficiente puedes ser un funcionario muy emprendedor y no ser empresario para ser empresario tienes que tener muchas más habilidades yo creo que yo no caería en el tópico este que tenemos muy buenos ingenieros siempre hemos tenido muy buenos ingenieros y siempre hemos sido un desastre en tecnología inventamos el submarino y no desarrollamos la tecnología y fue un empresario de fuera el que lo desarrolló inventamos el autogiro y no hicimos los helicópteros o sea que lo que necesitamos son empresarios no necesitamos ingenieros ingenieros ya tenemos muchos y si no los contratamos y traemos a los noruegos que a las 4 de la noche les ponen el telediario para dormir pues que se vengan a Alicante ingeniero es más fácil cuando tú identificas a un empresario de ese tipo y no están en las startups están en las scale up ya han pasado el valle de la muerte ya saben vender ya saben gestionar equipos ya saben contratar talento tienen una visión global porque el mercado español es muy pequeño como ha dicho Andrés Pedreño hay más hispanohablantes en Estados Unidos que en España con el doble de renta por habitante entonces si tú vas a hacer un modelo en español vete a Texas o vete a California no lo hagas en España y esa visión de tener esa visión global y de escalar rápido los modelos de negocio la tienen muy pocas personas entonces cuando identificas ese tipo de empresarios hay que focalizarte ahí y hay que hacerles un plan a medida para que puedan crecer muy rápido y ahí es donde fallamos en los mercados de capitales como he dicho yo o cambiamos eso o el país va a tener una deriva muy complicada yo siento también ponerme un poco negativo pero este es un país que lleva desde el año dos mil veinte años sin converger en renta por habitante con Europa y Europa es el área del mundo que menos crece o sea nos estamos comparando con la segunda división si te comparas con los taiwaneses con los coreanos con los países que crecen estamos yendo hacia atrás ¿vale? entonces ¿cómo se cambia esa dinámica? pues cambiando el IBEX 35 y echando de los 35 a 30 y metiendo a 30 de tecnología ¿vale? ya está o sea tú cambias eso y entonces eso mete toda la dinámica coincido con lo que habéis dicho eso mete la dinámica de éxito los que generan capital vuelven a invertir en capital porque claro si eres una empresa familiar que ha ganado dinero en sectores analógicos pues acabas invirtiendo en ladrillo que es lo que hacemos aquí ¿no? entonces hay que cambiar toda esa dinámica e identificar a eso pero eso no está en el mercado de las startups el mercado de startup en España es muy pequeñito eso está en mercados donde nosotros entramos a ese segmento donde empiezan a levantar tickets de capital entre 5 o 10 kilos y de ahí para arriba ¿no? y esas son a las que hay que potenciar y apoyar ¿no? y en Alicante y en el arco mediterráneo de 1070 que estamos nosotros hay bastantes de esas ¿no? o sea que la parte positiva es que las tenemos el tema es cómo las ponemos en valor y generan empleo pagan impuestos y tenemos dinero para las pensiones que es lo que tenemos que hacer vale primera nos piden que vayamos concluyendo entonces primera conclusión José Carlos sería esta ¿no? es decir el talento está nos faltan los empresarios y además nos falta como empujarlos a partir de bueno empresarios innovadores por suerte en España hay de los últimos 10 años cada vez más y yo coincido con ellos que esta dinámica de éxito de ir viendo compañías que salen también coincido con Javier que es muy complicado en los medios colocar noticias de este tipo ¿no? no somos un país que tenga esa cultura social de valorar este tipo de esfuerzo y este tipo de éxito y eso pone mucha más complejidad pero también creo que estamos mucho mejor que hace 5 años ¿no? y creo que estamos mucho peor que dentro de 3 o 5 años yo creo que la dinámica es positiva el tema es cómo aceleras esos procesos que es yo vuelvo a repetir ¿no? metiendo dinero de los fondos de pensiones en venture capital tampoco está complicado ¿no? y encima le haces un favor a los pensionistas porque comprar deuda pública al 0% no es un buen negocio o sea este año han perdido el 5% de poder de compra solo por comprar deuda pública en los fondos de pensiones entonces es mejor el venture capital ¿no? tiene riesgo pero saca retorno vale siguiente siguiente conclusión ¿quién quiere en esta línea? Olivia por ejemplo por mantener el orden o Javier perfecto bueno en esta línea mi línea un poco mi línea un poco diferente porque no soy tan en la economía diría lo que es importante para un emprendedor para ser empresario es desafiarse y lo que veo que en España a veces hace falta y de hacer el cambio de Madrid Barcelona Berlín eso veo muchísimo que aquí se viene a desafiarse porque hay personas como tú y con ideas mejores habrá muchos y que en España tal vez no se puede encontrar entonces creo que una persona crece de esa forma por eso recomiendo y por favor no dudéis en contactar conmigo para venir para probar su idea conocer a gente ver lo que hacen otros creo que es el primer paso antes de todo antes de querer vender de levantar fondos hay que desafiarse desafiar su idea desafiar a la persona que somos desafiar y de ahí se puede crecer a empresario porque veo muchísimos que reciben muchos fondos y se muere la idea muy rápido porque justo no hubo este desafío es dar en cuenta que entre una idea y un business que funcione y que factura pues hay un gran paso Gracias Olivia A ver Javier que se ofrecía voluntario tu conclusión en este sentido Yo insisto en la idea que es cierto o sea dejémonos de que la inteligencia artificial es algo que es una meme la regulación de la inteligencia artificial es como decir que los datos son el nuevo petróleo es una chupidez que oigo todos los días porque estoy todo el día viendo que eso no es verdad los datos es como el oro el que va a ganar pasta es el que le vende las palas y hace los pantalones vaqueros y en eso es donde hay una capacidad de poder hacer muchas cosas rápidas en línea con la de Olivia cuando queráis saber cuánto os puede costar digitalizar de verdad un modelo de negocio y tendrían una ventaja competitiva sostenible y global disponible para explicarla y para financiarla cuando pueda Perfecto Javier gracias nos lo apuntamos y Alberto por último concluyes tú además con tu visión de comunidad valenciana que estás ahí potenciando te recuerdo si quieres un poco la línea de la conclusión era ¿qué podría hacer alguien que tuviese una idea y quisiera ser emprendedor? ¿qué tendría que hacer en nuestra comunidad valenciana por ejemplo para progresar? bien pues en primer lugar y enfocado en un emprendedor en el mundo tecnológico de las startups y yo como inversor esto es lo que les digo primero no emprendas solo o sola es lo que diría buscate un buen equipo de co-founders que esté donde haya química y donde haya donde sean complementarios desde para mí tres aspectos el tecnológico el de producto y el de negocio y que haya esos factores yo como inversor no suelo invertir en empresas de un único founder eso es lo primero lo segundo es esto es algo que decimos en Estados Unidos 20% inspiration 80% perspiration ¿vale? que básicamente es pues oye 20% en análisis y 80% en ejecución ¿no? y enfócate mucho en ejecutar y validar un modelo de negocio y una vez que eso ya está pues lo último que diría es que también va desde el inicio ser muy ambicioso ¿no? en los nuevos modelos las tecnológicos las barreras de los espacios no existen ¿no? entonces el mundo el mundo es el mercado ¿no? por lo tanto esas serían las tres aterrizando ya más alguien por ejemplo joven en la comunidad valenciana pues diría que tenemos muchos recursos ¿no? tenemos recursos tenemos pues una de las mejores asociaciones de startups o las más potentes a nivel nacional en Valencia Valencia Startup también tenemos una de las mayores reconocidas de Business Angels con Big Bang y AVE y la Fundación Lab pues AVE es la mayor asociación regional de empresarios que existe hoy en España ¿no? en una única exclusiva región ¿no? y luego grandes ecosistemas ¿no? como Lanzadera Alicante Tech que pueden ayudar ¿no? entonces bueno eso sería mi conclusión para un empresario o un emprendedor nuevo en el mundo tecnológico Gracias Alberto pues yo he ido apuntando palabras clave la resumo para finalizar como conclusión el talento está nos falta el perfil empresario desafiarse no tener miedo para emprender las ideas la inteligencia artificial como base sin necesidad de millones de datos con un dato basta y no emprender solo hablamos de cofunders y enfocarse a la ejecución más que al análisis pues con estas palabras conceptos clave recapitulamos el panel y os damos las gracias a todos por participar Gracias 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 From time to time we need to reinvent ourselves Today more than ever we need to grow and adapt as people and as brands At Globent we go beyond our peers to help organizations embrace a new reality we are reinventing digital Millions of people are impacted by the solutions we create with products built by blending engineering design and innovation at scale With our studios deep pockets of expertise focused on the latest technologies and trends Our reinvention starts with each of our Globers From time to time we need to reinvent ourselves Today more than ever we need to grow and adapt as people and as brands At Globent we go beyond our peers to help organizations embrace a new reality We are reinventing digital Millions of people are impacted by the solutions we create with products built by blending engineering design and innovation at scale With our studios deep pockets of expertise focused on the latest technologies and trends Our reinvention starts with each of our Globers over 12,500 around the world Our global team is multi-talented multicultural and extremely passionate In this new world we reinvent collaboration through technology We rely on autonomy and organize ourselves into agile pods We provide transformation that goes beyond digital We embrace the power of artificial intelligence to augment Globent's capabilities and promote culture With the help of AI we are revolutionizing the way we recruit and retain our talent The way we code and collaborate It's a matter of following a vision A dream We are reinventing digital so you can reinvent your business Globent We are ready Well, we are now with the last panel before the pause for the food They are with us Julio Ballesta Aquilino Peña and Ezequiel Sánchez and in remoto Javier Rodríguez Zapatero You can start when you want when you want Yes Yes Hello Very good afternoon We have the privilege of starting the last the last the last the last the last and we are going to try in this panel to try to complete the time and cut some of the retras to complete with the agenda In first I want to thank you to thank you independent the opportunity to be able to develop as I said as long as the morning the event and the interaction between the assistants which is very interesting and we I want to do I want to I want to I want to I want to it's a privilege of panel the that we have to talk about that investment in artificial and the examples practical that can be able to be able to first to welcome Javier Rodríguez Zapatero that we have online Hello Javier How are you how are you very good very quick but Javier has had a career as directivo in empresas and bienes de consumo very notable and with experience dentro del mundo digital tanto en Yahoo como en Google donde fue durante 8 años managing director para España y Portugal y su etapa en paralelo y muy reforzada últimamente en ISNI también con un gran conocimiento de todo lo que es ese mundo de la transformación digital gracias Javier por estar un placer tenemos a Julio Ballesta Julio Ballesta está representando esa visión también desde desde el punto de la inteligencia artificial en el sector público Julio es ingeniero informático y está desarrollando una labor como jefe de explotación en suma gestión tributaria donde ha estado desarrollando distintas labores tanto en programación labores técnicas desarrollos y la aplicación de inteligencia artificial como vamos a ver en estos ahora en un momento y por último Aquilino Peña igual con una dilatada carrera profesional en el como directivo en distintas compañías y en especial pues yo creo que la parte de inversión que es una etapa ya larga en la que está liderando el mercado de inteligencia artificial no solamente en España sino en Europa desde Kibo y con múltiples aplicaciones que yo creo que podemos casi comenzar con un poco con esa visión que te diría gracias por estar todos en Alicante hablando sobre inteligencia artificial y quizás un poco como intro hemos estado viendo a lo largo de la mañana hace unos años hablábamos en genérico de la inteligencia artificial ya estamos hablando en específico los casos de uso que es al final la clave quizás que podemos encontrar cuando estamos hablando de una inversión aquilino ¿cómo cómo es vuestra experiencia qué evolución ha tenido esos casos de uso cómo estáis viendo dónde está el foco ahora en esas aplicaciones bueno buenos días a todos y vamos al grano dada la hora para no enrollarnos mucho pues nosotros hemos visto un crecimiento muy importante de la inteligencia artificial en los últimos seis años creo que la conjunción de abundancia de datos capacidad de cálculo y costes de infraestructura a la baja ha generado una tormenta perfecta y bueno lo hablamos esta mañana con Kaifu Lee como la inteligencia artificial ha multiplicado por diez yo creo desde el 2015 al 2021 eso el año pasado se invirtieron más de 50 billones de los cuales bueno pues Europa lamentablemente está a la cola con un 15-20% de esa cifra y España pues la inversión en inteligencia artificial pues está a la mitad de camino entre los países europeos somos el quinto país europeo en inversión en inteligencia artificial nosotros llevamos invertido en inteligencia artificial desde el año 2014 además algunas de las nuestras tienen bastante relación nosotros somos inversores en las fases tempranas invertimos entre 1 y 5 millones en compañías con el objetivo fundamental de crecerlas no hacemos fases semillas sino cuando las compañías están un poco avanzadas y muchas de las nuestras tienen mucha relación con la comunidad valenciana pues desde un cover wallet con Iñaki Berenguer o Jetlor de inteligencia artificial en Palo Alto con Monse de Valencia o Flywire de Iker Marcaide en Valencia son compañías a las que hemos apoyado desde el principio nosotros hemos invertido en Jetlor para aplicación al comercio electrónico hemos invertido en Devo una compañía de análisis de ultra big data flujos de información muy grandes que recientemente pues hemos anunciado una ronda de financiación muy importante clavadora por encima del billón y medio hemos invertido también en Clarity una plataforma para que a través de inteligencia artificial identifica el impacto que la actividad económica las empresas tiene sobre determinadas variables y tú como inversor en acciones públicas pues puedes decidir qué tipo de impacto quieres tener con tu dinero para un determinado retorno pues en qué variable quieres impactar hemos invertido en Billings una compañía de inteligencia artificial que entiende vídeos y por tanto hace que los vídeos sean buscables y identifiques quién sale quién no sale de qué va el vídeo y esas las hemos vendido a una compañía que hace frutas por contrato no puedo mencionar el nombre se hace teléfonos con una fruta y a partir de ahí va a crecer muchísimo el equipo en el panel anterior decían que había mucha gente en España y nosotros cada vez que vendemos una compañía y nosotros somos inversores pero en realidad somos desinversores estamos aquí para invertir desinvertir y ganar dinero en el camino y la realidad y antes lo hablábamos con Ezequiel que cuando vendemos compañías lamentablemente siempre se venden a compañías americanas o a compañías de fuera de nuestro país las corporates españolas todavía no compran lo cual es claramente un problema para su competitividad futura pero cuando nos compran compañías no es que cojan la propiedad intelectual y se vayan a Palo Alto o se vayan a Nueva York o se vayan a a Pekín sino que compran las compañías y multiplican los equipos en algunos casos hasta por 5 veces y eso nos ha pasado en multitud de compañías hemos venido compañías a Airbnb hemos venido compañías a Paypal hemos venido compañías a Groupon a Apple entonces bueno pues esa gente no solo no se va sino que como digo crecen el talento técnico lo cual bueno pues yo creo es bueno para todo y ya para terminar pues alguna otra compañía que hayamos hecho en inteligencia artificial me estoy dejando dos o tres ah bueno gestos gestos una también de Computer Vision aplicada a la automoción es decir cámaras dentro de los retrovisores que identifican te permiten comunicarte con el coche y también identifican si te quedas dormido cansancio etcétera o sea que hay muchas utilidades en el mundo de la automoción muy bien y hay muchos quizás ahora que están entre esas aplicaciones verticales y otros que están más en horizontal trasladándose a otro tipo de sectores veis ahí entiendo que buscáis compañías con una ambición de poder liderar sus mercados pero esa posibilidad de poder ir hacia otros mercados lo estáis viendo o resulta más atractivo o más con aplicaciones muy verticales bueno las compañías más más horizontales la verdad es que en España no existe capacidad de financiación para este tipo de compañías tampoco existen los datos y los casos de uso para entrenarlas el curso sale el ejemplo de Billings Billings hace una o bueno sigue haciendo una tecnología para entender vídeos esa tecnología había tres grupos haciéndola en el mundo una era uno era Facebook otro era Google y otro vamos nosotros desde Barcelona obviamente Facebook y Google tienen acceso a todos los vídeos del mundo a través de YouTube o a través de los vídeos de gatitos que todo el mundo cuelga en Facebook nosotros se hemos acompañado independiente y no teníamos vídeos ¿qué hicimos? pues hicimos un producto para las televisiones para que las televisiones las empresas de medios pudieran filtrar identificar pues cuando en el telediario buscan a un ministro hablando no sé qué tema pues en lugar de tener un becario mirando el vídeo entero pues nuestra tecnología se le daba el metraje exacto así tuvimos acceso a un montón a un montón de vídeos y con eso entrenar nuestra tecnología pero como decía es muy difícil tener acceso a los datos es muy difícil tener acceso al capital necesario para montar compañeros como un un Palantir o un muchas de las grandes plataformas horizontales nosotros en cambio aquí lo que buscamos son plataformas verticales y ahora estamos mirando mucho sanidad estamos mirando mucho aplicaciones industriales robótica industrial control de calidad estamos mirando mucho también temas de imagen orientada a retail temas de imagen orientada a automoción como el caso de gestos ahí estamos sin mucha visión artificial son muy pequeños para invertir en en plataformas horizontales sí ahí va un poco te iba a decir tenemos esos usos algunas veces que van para mejorar la productividad dentro de una determinada industria y otros para cambiarlo para hacer esa disrupción o ese cambio más radical ahí os da miedo el poder realizarlo eso o sea esa ambición de las empresas a lo mejor de poder hacer una transformación de la industria y preferís más productivizar a lo mejor un proceso bueno nosotros buscamos empresas bastante ambiciosas y empresas que puedan crecer entonces cuanto más disruptoras sean pues mejor nosotros siempre buscamos compañías que hagan a mí siempre me gusta hacer tener un comparable analógico para que la tecnología pues permite hacer lo mismo al menos un orden de magnitud es decir diez veces más rápido más barato o con mayor calidad y eso es lo que buscamos y ahí la inteligencia artificial pues muchas veces te da dos órdenes de magnitud y es lo que te permite a veces hacer disrupciones en industrias completas muy bien para poder avanzar ahí hablando un poco de esa disrupción y esa productividad también me gustaría dar la palabra ahora a Julio para poder profundizar en un caso concreto es decir cómo desde la administración pública se puede estar haciendo en este caso también una eficiencia y un caso de uso muy centrado en algo que se está haciendo desde un punto de vista manual esas tareas como se han podido desarrollar desde un punto de vista automatizado pues muy bien yo les paso a enseñar una pequeña presentación de la manera más rápida de este ejemplo que hablábamos ahí la tenemos les voy a hablar como en la casa como en una administración pública invertimos en tecnología correcto fíjense para una administración pública como nosotros para gestionar los tributos la tecnología no es una opción es una necesidad en esta línea de tiempo les he puesto algunos de los hitos tecnológicos que tienen relación con nuestra actividad y en todos ellos la inversión económica en tecnología ha sido muy destacada en nuestra casa en suma gestión tributaria manejamos un presupuesto de alrededor del 11% en tecnología aparte de ampliaciones presupuestarias que hemos hecho en determinados momentos por determinados desarrollos de envergadura pero quisiera hablarles cómo invertimos en tecnología ya no económicamente sino cómo en el bosque tecnológico captamos tecnología y nos la llevamos a la casa les explico un poco la metodología de trabajo que tenemos que nos permite ahorrar costes y y poder poder ver la practicidad de las tecnologías existentes en el mercado ¿qué es lo que hacemos? es una escucha activa del mercado estamos en contacto con empresas pequeñas startups y sobre todo centros de investigación en las universidades esas tecnologías las llevamos a nuestra pequeña sandbox y ahí lo que hacemos es una prueba de concepto donde vemos las realidades de la implantación de las tecnologías en nuestro organismo sus ventajas sus inconvenientes y el coste económico de esas tecnologías al final la realidad para que las inversiones económicas en el sector público sean las adecuadas y sean sostenibles y con una rentabilidad y en esa línea hemos tenido experiencias hablábamos muy positivas una de ellas es la inversión en la tecnología de de IBM Watson es un portfolio de aplicaciones de inteligencia artificial y lo usamos para en documentos públicos fíjense en un organismo como el nuestro la cantidad de documentos que manejamos poder automatizar el leerlos y recoger determinados datos de esos documentos ¿para qué? les pongo un ejemplo las escrituras públicas para generar el impuesto de la plusvalía que todos ustedes conocerán por por los hechos de las últimas semanas pues fue una experiencia con IBM en la cual hicimos una prueba de concepto montamos un sistema de entreno y obtuvimos unos resultados esta experiencia no fue del todo positiva y ahí le hablo de costes obtuvimos unos resultados medios la prueba de concepto se hizo con con un número muy determinado de elementos para poder evolucionar esa prueba y obtener unos buenos resultados el coste económico para una administración como la nuestra no era el adecuado la rentabilidad al final no era interesante para nosotros y ya por último y sigo con el tema del congreso con la inteligencia artificial un ejemplo bastante atractivo en el que conseguimos unos importantes resultados uno de los impuestos que gestionamos es el IBI el tributar por las viviendas este impuesto se calcula con los datos que nos da catastro pero un elemento que influye en el cálculo de este impuesto es la cartografía la imagen de su casa de su vivienda de acuerdo entonces ya en la casa habíamos invertido en tecnología para desarrollar una aplicación que nos podía comparar los datos de cálculo del impuesto esos datos alfanuméricos con la fotografía de acuerdo y a nivel de superficies indicarnos que tributos no teníamos bien recogidos es una herramienta desarrollada en la casa con inversión propia bastante interesante pero en esa herramienta veíamos otro campo y era comparábamos datos alfanuméricos con una imagen gráfica una ortofoto pero además teníamos varias imágenes gráficas ortofotos y nuestros operadores nuestro personal tenía que manualmente ver diferencias entre esas imágenes para luego trasladarlas y corregir los datos del tributo y que el cálculo fuera el correcto inversión en tecnología inteligencia artificial eso lo puede hacer un sistema y ahí les he dibujado una breve descripción de lo que hicimos además de una manera muy económica porque la tecnología en este sentido ha evolucionado mucho tenemos cantidad de algoritmos publicados las redes neuronales igualmente están en un momento de madurez más que interesante entonces creamos un conjunto de datos generamos un modelo lo entrenamos y obtuvimos un sistema predictivo que nos decía de una imagen qué elemento constructivo podía estar tienen unos ejemplos una piscina la modificación de una vivienda unifamiliar y luego nos la comparaba con la anterior imagen y nos decía qué diferencias había la rentabilidad de esta experiencia ha sido muy positiva incluso incluso hemos hecho una pequeña interfaz gráfica con nuestro medio propio que es Geonet como tengo que ir muy rápido no me voy en más detalle y les tenía preparado un pequeño vídeo esto es el ejemplo del entreno de la red neuronal que hicimos con la predicción que hizo sobre imágenes segmentadas y finalmente para acabar para que vean que podemos invertir a bajo coste en realidades un pequeño vídeo si le pueden dar desde producción por favor en el cual pueden ver ustedes cómo seleccionamos una ortofoto y en esa ortofoto aplicando el modelo nos selecciona viviendas unifamiliares y aflora en este caso las piscinas el elemento que queríamos detectar y luego comparar bueno es simplemente para que vean ustedes que podemos invertir de una manera económica rentable en tecnología tan compleja como inteligencia artificial y conseguir unos resultados muy satisfactorios muy bien Julio pues muchísimas gracias por el contenido y por la brevedad porque estamos estamos con el con el tiempo y lo agradezco para poder dar paso a Javier que teníamos tenía interés en digamos siguiendo un poco con esas un poco con una visión volviendo a un panorama general hemos bajado para ver algún ejemplo concreto y volviendo a ese panorama general pues poder hablar quizás en esa experiencia ahora desde el mundo de vista de la digitalización pero en ese proceso formativo pues yo creo que un doble ámbito primero como lo están viviendo los profesionales que tienen que estar también cambiando y transformando un poco ese upskilling ese reskilling que tienen que desarrollar y cuál es vuestro rol y luego también cómo lo sufrís vosotros en interno cómo parte de la de la inteligencia artificial se puede estar aplicando también a esos itinerarios formativos y a cómo hay que desarrollarlo y cómo está haciendo esa disrupción en la industria cómo lo sufrís Javier Muchísimas gracias Ezequiel gracias a gracias al independiente y a Alicante a la ciudad de Alicante por montar un congreso tan espectacular reconozco que llevo enchufado desde las nueve prácticamente viendo todas las ponencias y da gusto ver el nivel de ponentes que ha habido y el nivel de aprendizaje que se puede tener ya quedáis pocos ya veo solo os veo el cogote desde aquí porque eso es lo que se ve desde aquí solo os veo la parte de atrás pero ya veo que quedáis menos que esta mañana pero bueno esto está a punto de acabar así que gracias Casimiro al independiente y gracias Juan Pedro por mandarme las fotos a través de Whatsapp que me estás enviando en tiempo real aquí te está viendo lo sé lo sé y bueno pues vamos a ver yo una reflexión rápida de todo lo que he visto hoy porque 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 me ha dejado incómodamente emocionado lo que lo que constata lo que hemos visto hoy es que la inteligencia artificial exponencia exponencia la exponencialidad que estamos viviendo en todas las tecnologías y Aquilino está hablando de los vídeos y de los gatitos y yo recuerdo una historia hace seis años que estaba en la oficina de Google Estambul viendo a mi equipo allí y me encuentro un ingeniero de inteligencia artificial al que le pregunté ¿qué estás haciendo? y me dice bueno estoy intentando enseñar al algoritmo cómo identificar gatitos en las fotos y en los vídeos de YouTube y ahí fue cuando entendí cómo se hacía porque en el fondo él lo que hacía es darle algunas pistas al algoritmo luego el algoritmo era capaz de generar hipótesis por él mismo para identificar gatitos en sólo cinco años hoy tú en cualquier foto de Google Fotos puedes identificar gatitos perritos cabritas pero además puedes identificar fotos en las que hay amaneceres atardeceres sonrisas lágrimas tristeza y ya no sólo eso ya hay una voz humana sintetizada que te describe cuál es esa foto es decir ahí está un gatito con un perrito los dos están tristes están en una foto en la que hay un amanecer y dos personas están besando bajo la sombra de un árbol y eso lo ha hecho la inteligencia artificial en sólo cinco años cuando el libro de Kai Fuli que me lo leí hace tres años decía que en diez años China estaría por encima y hoy le he oído decir que ya está al mismo nivel que en Estados Unidos pues insisto la inteligencia artificial está exponenciando si se puede decir así todavía más el resto de tecnologías con lo cual a nosotros nos afecta y eso que esta mañana me estaba leyendo el plan de inteligencia artificial estrategia de inteligencia artificial del gobierno español 60 millones de euros de inversión y el sector de la educación ni siquiera aparece entre los ocho sectores más importantes a tener en cuenta ojo sector de educación que es el sector que más puede cambiar un país porque un país que no aprende a la velocidad o más rápido de lo que evoluciona su entorno y esto evoluciona rápido no crece y ya se ha comentado que España no crece que Europa no crece y yo que he estado en Google mucho tiempo he oído muchas cosas hoy deciros que como reflexión como Europa siga tal y como está siguiendo no habrá un siguiente Google basado en inteligencia artificial o un siguiente Amazon sino que los veremos en China y los seguiremos viendo también en Estados Unidos y de lo que se ha dicho que la regulación no es un freno perdón la regulación en Europa sí que es un freno en este momento para que se desarrollen las compañías de futuro dicho esto ¿cómo lo estamos viendo en educación? bueno pues desde el punto de vista de formación de profesionales esto pesa cada vez más cada vez más en el currículum es decir cada vez es más importante enseñar al profesional a que entienda el mundo de data basado en inteligencia artificial o en otras tecnologías y lo sepa aplicar al negocio porque sin aplicativos o sin aplicación real esto no sirve para nada y cada vez se encuentra más fácilmente la aplicación real cuando la gente es capaz y esto es humano es capaz de unir lo que se puede hacer con inteligencia artificial y su aplicación práctica pero luego la inteligencia artificial tiene un efecto en la educación espectacular ¿por qué? porque porque un modelo educativo que está muerto y que no parece que seamos capaces de resucitarlo porque no hay un acuerdo político ni un consenso político para tener un pacto educativo que fácilmente borre lo que hemos hecho hasta ahora y cree un sistema educativo basado en la personalización del aprendizaje y la educación y eso se hace a través de inteligencia artificial se podía llevar a cabo ya se está llevando a cabo en otros países en los que el alumno está recibiendo el contenido y la manera de aprender ese contenido en base a su desempeño y ese desempeño y esa capacidad de aprendizaje se está midiendo mediante inteligencia artificial ¿esto se está haciendo en los colegios hoy en España? no ¿se está haciendo en las escuelas de negocio? se empieza a hacer en la mía en la mía por ejemplo estamos desarrollando con Amazon un sistema de reconocimiento facial para que en tiempo real podamos ver el sentir que tienen los alumnos en clase y que esto redunda en feedback inmediato para el profesor os imagináis un año hablando con la agencia de protección de datos para hacer un piloto lo teníamos que haber sido capaz de haber hecho en un mes probarlo y lanzarlo con lo cual mi reflexión es que esto está yendo más rápido de lo que yo pensaba yo soy un optimista tecnológico y como dicen mis hijos un motivado digital y un motivado tecnológico sin embargo de lo que he visto en el congreso de hoy esto está yendo mucho más deprisa de lo que yo mismo pensaba y tengo capacidad de anticiparme a los cambios y creo que tenemos que ponernos las pilas en Europa no digo en España en Europa Javier y mencionando también antes una provocación que hacía Juan Pedro que hablaba del metaverso desde un punto de vista formativo ¿lo veis ahí en un tema una aplicación que puede estar en el corto plazo? ¿qué visión podéis tener? no no lo veo en el corto plazo o sea yo creo que antes hay que cambiar muchos temas en educación antes de ir al metaverso yo creo que el metaverso es una huida hacia delante de Mark Zuckerberg para intentar demostrar que está haciendo algo más de lo que realmente está haciendo y el metaverso como concepto ya está inventado desde hace 20 años dentro de 15 habrá tecnología como para que efectivamente tu yo virtual sea capaz de hacer cosas en el mundo virtual y posiblemente el aprendizaje pero no hay muchas cosas que se pueden hacer antes en la mejora del proceso educativo sin llegar al metaverso muy bien como hablábamos antes con Aquilino más productivizar quizás y conseguir eficiencia dentro del proceso actual a lo mejor que una disrupción una disrupción que puede llevar a otro entorno que está por venir todavía muy bien había una pregunta para todos que sí que me parece me parece interesante bueno la lanzo aquí Kai Fuli hablaba de esa dificultad para poder retener el talento en Europa muy vinculado a que no existen fondos o a que no existe esa capacidad de poder financiar esas estrategias ¿creéis que esto puede cambiar? ¿creéis que podemos ser relevantes? ¿tenemos ecosistema de fondos en Europa y la interacción entre esos ecosistemas puede ser relevante como para poder mantener? bueno ya lo mencionaba antes en Europa se invierte pues mejor de los casos un 15% en inteligencia artificial y el resto solo llevan los chinos y los norteamericanos y lo ha dicho Javier y yo creo que es un mensaje muy importante el problema con la inteligencia artificial es que no se puede acortar el tiempo es decir si alguien sale antes no puedes cogerle con dinero porque ese que sale antes tiene más acceso a datos más dominio de cómo se tratan esos datos los modelos están más entrenados con lo cual la exponencialidad le lleva a ir cada vez más rápido y se aleja cada vez más de ti con lo cual para realmente jugar a empatar es técnicamente muy complicado entonces yo creo que como decía antes las plataformas horizontales pues yo creo que es una batalla perdida entonces hay que enfocarse en tener modelos verticales y aquí yo creo que al estar muy pegado a las industrias en las que trabajamos y en las que somos fuertes tiene mucho sentido el turismo tiene mucho sentido la agricultura tiene mucho sentido la industria y ahí es donde vamos a encontrar donde vamos a encontrar compañías que puedan ser globales en esas industrias habiendo dicho esto los fondos en España o infraestructurar fondos lo he dicho antes que hay fudí en España hay pocos fondos y no muy buenos entonces lo que necesitamos son más fondos que sean más grandes y que tengan más experiencia pues nosotros ayer cerramos nuestro tercer fondo que es uno de los mayores de este país y es un fondo y lo digo con vergüenza de 110 millones de euros que puede sonar muy grande y tal para nosotros para el equipo obviamente pero la realidad es que es una gota en un océano entonces yo creo que nos falta nos falta apuesta nos falta tamaño y antes creo que José Carlos decía lo más importante es que los fondos de pensiones inviertan en fondos como nosotros en Estados Unidos en Israel en los países nórdicos son los fondos de pensiones los que invierten en Venture Capital pues son los que tienen un horizonte de inversión más largo y aquí sin embargo pues el 80% de los fondos de pensiones se invierten en renta pública soberana al 0,10% de rentabilidad esto ya no hay que hacerlo por la innovación hay que hacerlo por los pobres pensionistas que si no es que no llegamos o sea ya no sé si llegamos pero con lo que con la rentabilidad de los bonos públicos seguro que llegamos medio cojos así que nos faltan fondos y nos falta tamaño termina sigue terminando en el mercado inmobiliario al final casi en lugar de tener el cerebro hecho de neuronas lo tenemos de ladrillos no es el caso de China iba aquí a hablar un tema nos ha hablado la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial de ese fondo NEXEC también y como el efecto que puede tener que es no sé si es off topic pero esa inversión el caso de China sabemos que tiene un apoyo público muy relevante bueno aquí el apoyo público a través de Fondico Global que ha metido 2.000 millones en fondos es más que loable y es así empezó Estados Unidos ha empezado Israel y el mismo modelo se aplicó desde el año 2013 en España el fondo NEXEC que está haciendo pues obviamente son buenas noticias porque permiten que a las compañías les podamos poner más dinero del que normalmente le ponemos para que os hagáis una idea montar un unicornio son 300 millones con todos los fondos tenemos una limitación por compañía del 15% en mi caso 110 millones por 15% son 16 millones si yo quiero montar un unicornio solo le puedo poner 16 millones con lo cual tengo que buscar fuera los otros 284 en España no hay si hay fondos más grandes pues podremos incrementar lo que invertamos así mis inversores nosotros mismos generaremos más impuestos y mucho más de ese dinero se quedará aquí y nos irá a fondos de Nueva York Pekín o Berlín Javier algún comentario no yo estoy estoy de acuerdo con Aquilino pero incluso Aquilino si desarrollamos la inteligencia artificial buscando la verticalización por industrias en las que somos fuertes también vamos a necesitar un cambio en la legislación también vamos a tener que dejar más hueco a la innovación tenemos que tener una política más permisiva en el uso de los datos y además habría que hacerlo a nivel europeo es decir igual que se planteó en su momento y nunca se llegó a hacer el tener un mercado digital único europeo habría que plantearse el tener un mercado de inteligencia artificial único europeo y si no incluso y me temo incluso yendo a verticales específicos vamos a tener muchas más barreras como ha dicho Caifuli también para seguir desarrollándonos totalmente de acuerdo muy bien se ha hablado de me ha llamado mucho la atención también antes Caifuli hablaba de la explosión como hablando un poco de regulación que decía Javier como la explosión de datos marca el inicio del uso de la inteligencia artificial en una determinada industria en la medida en la que empieza a haber una explosión de datos es la antesala de una gran aplicación de inteligencia artificial en este caso quizás en el sector público ha habido algunas áreas donde ha estado ocurriendo ya o sea hemos visto aplicaciones y cómo se ha conseguido productividad crece ahí también Julio que la llegada de los fondos NextGen y toda una parte de un eje a lo mejor como dentro de inversión en el sector público o una administración pública más eficiente o más o sea con mayor aplicación de inteligencia artificial ¿lo veis como un objetivo también de este corto plazo? Sin lugar a dudas y en uno de los ejemplos que les exponía la necesidad de financiación para poder usar estas tecnologías es más que evidente el gran volumen de datos que manejamos por ejemplo en la casa nos hizo pensar en tecnologías de Big Data y tuvimos una experiencia muy interesante con la Universidad de Elche pero esas tecnologías que manejan esos grandes volúmenes de información y que nos permiten hacer técnicas predictivas para mejorar nuestros servicios requieren de una enorme financiación que debe ser o debe llegar de determinados fondos o ayudas no soy un experto en economía pero las carencias económicas nos han trabado los departamentos tecnológicos en poder evolucionar porque los datos ya los tenemos y la tecnología está también quizá falta por mi parte inversión y regulación pues yo creo que nos vamos a quedar la verdad es que sé que tenéis ahí algún compromiso y mirando por hora también estoy un poco sufriendo entonces yo agradecer la verdad es que para mí es un placer estaría horas hablando con vosotros sobre el tema hemos estado hablando de distintas de todas esas fases y cómo puede impactar la inteligencia artificial en el corto plazo yo creo que el poder realizar pilotos el poder invertir ir por delante el poder transformar industrias creo que es una necesidad que tenemos ya como territorio el poder desarrollarlo y sobre todo pues agradecer vuestra labor en ese caso y agradecer también pues vuestra visita a Alicante Javier sabemos que tiene también visita la zona con frecuencia y que bueno que encantadísimos de que veáis las oportunidades también que hay aquí para poder invertir en esta zona pues muchísimas gracias muchas gracias aplausos 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 y Gracias por ver el video. 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 Doy, por supuesto, la bienvenida a los invitados. Ellos, además, soy casi más partidario que vosotros brevemente, aprovechando que, además, tenemos un ponente de menos. Podemos, en fin, extendernos mínimamente más, que digáis un poco quiénes sois, etcétera, etcétera, a efectos de que os conozcan. Y, además, lanzar, pues, la idea es que tengamos una conversación, debate que se ciña, insisto, a los tiempos programados y que, además, relacione algo que es muy natural a nuestro territorio, como he dicho, que es el turismo, con la inteligencia artificial. Pues, sin más preámbulos, agradeciendo vuestra atención, vamos a empezar, si os parece, un poco con la foto, el minuto y resultado de la inteligencia artificial y el turismo. Como sabéis, el turismo es uno de los sectores más castigados durante este periodo que hemos vivido. Los municipios, además, en la parte que nos correspondía, hemos tenido que atender muchas necesidades urgentes también en los sectores turísticos. Y, desde luego, venimos todo el día escuchando hablar de disrupción, de cambio, de revolución, etcétera, etcétera. Y desconozco, tengo una opinión, pero en ese momento seguro que la cambiaré al final de la conversación, si el turismo realmente va a ser uno de los sectores que se transforme o que se está transformando ya con la inteligencia artificial. Bueno, pues, esta es un poco la primera pregunta que lanzo a los invitados hoy, en el sentido de, bueno, minuto y resultado, ¿dónde estamos ahora mismo en materia de turismo e inteligencia artificial, en su caso? Y, además, aprovechando que venís de lejos, pues, que podáis vender el libro. Es decir, ¿qué estáis haciendo cada uno de vosotros o vuestras compañías en este ámbito? Si quieres, empezamos por ti. Pues, muchas gracias, en primer lugar, por habernos invitado. Yo represento a BigML, una empresa que desarrolla una plataforma de Machine Learning. Soy la directora de Comunicación y Eventos y estoy con ellos desde el 2015. Y me había preparado unas slides que me han dicho que con esto puedo enseñarlas para brevemente contaros un poquito. No veo nada. Se ve aquí. Vale, creo que me voy a poner aquí porque lo veo mejor en la pantalla esta. Pues, estamos hablando en todo momento... ¿Dónde va este? ¿Alguien me puede decir dónde tengo que apuntar? Aquí. Vale. Estamos hablando en todo momento de inteligencia artificial, pero te debía hacer un pequeño apunte porque, como digo, BigML es una empresa que está desarrollando una plataforma de Machine Learning. Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial en la que un conjunto de algoritmos hacen que las máquinas puedan aprender por sí mismas sin necesidad de ser explícitamente programadas. Y esto, en realidad, es un cambio de paradigma porque se sabe, está muy bien estudiado y se sabe que si se aplica de forma metódica, soluciona problemas de negocios reales en todas las verticales. Os voy a contar un poquito brevemente porque la pregunta sería un poco el por qué ahora. ¿Por qué todo el mundo está hablando ahora de inteligencia artificial y no hace 10 años? Pues, bueno, estas imágenes muestran que, al final, las máquinas siempre han estado personas detrás diciéndoles qué hacer. Vemos las dos primeras, aunque la segunda es mucho más adelantada, pero igualmente hay unas manos detrás. El cambio de paradigma, el nuevo paradigma de programación que plantea o que presenta el Machine Learning es que, a base de unos datos, de unos históricos que conocemos, el algoritmo de Machine Learning aprende de él, se entrena, de forma que puede crear un modelo predictivo que dé una predicción cuando entre un nuevo ejemplo que no conoce. Y esto es lo que lo hace completamente distinto. Lleva 40 años estudiándose y lo que está pasando ahora, y por eso hablamos todo el mundo, es porque está dando el paso de la academia a la industria. El señor de gafas, Don Dietrich, es uno de los padres del Machine Learning y, además, estamos súper orgullosos en VML de contar con él en el equipo fundador y como chief scientist. Otra cosa que ha pasado también es que los ordenadores, con el tiempo, tanto su tamaño como su coste, ha disminuido muchísimo y la capacidad computacional y velocidad ha aumentado de forma exponencial. Y a esto le sumamos la cantidad de datos que tenemos constantemente, datos entre ellos conectándose, generando más datos. La cuestión es que esto supera la capacidad humana y, por tanto, necesitamos máquinas que nos ayuden a ver, a entender el valor que tienen los datos escondidos. Solo el Machine Learning funciona para hacerlo muy cortito y, de nuevo, encuentra patrones en una serie de datos que se usan para hacer inferencia. Y en función del tipo de datos que tengamos o el problema de negocio que queramos resolver, utilizaremos un tipo de algoritmo u otro. Pues, de nuevo, la suma de todos estos factores, abundancia de datos, madurez de las técnicas de Machine Learning, rapidez computacional, el coste de los ordenadores que ha bajado muchísimo y la creación de herramientas fáciles, sencillas e intuitivas que todo el mundo y todos los perfiles profesionales pueden utilizar. No necesariamente tienes que ser técnico o especialista. Esto es lo que hace que ahora la industria esté aplicando técnicas de Machine Learning. Vigemen se fundó en el 2011. Llevamos 10 años desarrollando esta plataforma de Machine Learning que, como comentábamos antes, es horizontal y, en realidad, creamos soluciones para clientes en todas las verticales. Y cuando digo en todas es que se aplica a todas. Automoción, transporte, alimentación, banca, salud, todo lo que podamos pensar con datos se puede aplicar en Machine Learning. Y desde el 2015 abrimos nuestra sede europea en Valencia con el objetivo, lo que hablábamos antes, que se ha escuchado muchísimo en las charlas de hoy, el mantener el talento aquí. Pues, un poco Vigemen vino a España para eso. Se funda en el 2011 en la costa oeste de Estados Unidos, pero la mitad del equipo es español. Y en el 2015 abrimos sede en Valencia. Y desde ese momento no solamente desarrollamos la plataforma y creamos soluciones para clientes, sino que también hacemos muchísimo hincapié en la democratización, la educación, la difusión del Machine Learning para que todo el mundo sepa lo que es y pueda empezar a aplicarlo. Y con esto, bueno, desarrollamos escuelas de Machine Learning, que las llamamos, desde el 2015, o eventos un poco más enfocados a negocio, contando casos de gusto. Y hemos estado en bastantes sitios, la verdad, en Valencia, Sevilla, Madrid, Holanda, Qatar, Brasil, etc. Y desde la pandemia, pues, lo estamos haciendo todo online, como todo el mundo. Pero, bueno, para nosotros no nos ha sorprendido tanto, no nos ha cambiado tanto el modo de trabajo porque siempre hemos trabajado en remoto. Ha sido un poco la filosofía de trabajo de la empresa. Esto, un poco la foto rápida. Estamos presentes en 200 países, nos usan más de 150.000 usuarios y más de 700 empresas en todo el mundo, disculpad, universidades, utilizan Vigemel para enseñar Machine Learning en sus campos. Cualquier institución educativa puede disfrutar de nuestra plataforma de forma gratuita. Como contaba antes, se aplica, es una plataforma horizontal que se puede aplicar en todo tipo de industrias. Aquí tenéis, pues, bueno, legal, healthcare, retail, de todo, ¿vale? Pero como estamos hablando de turismo, os voy a muy brevemente decir, por ejemplo, una misma empresa, una misma aerolínea puede solucionar distintos problemas de negocio en función de los datos que tiene y en función del algoritmo que vayamos a utilizar. Por ejemplo, con un algoritmo de clasificación se puede saber si un vuelo se va a reservar al 80% de su capacidad X días antes de su salida. Con un problema de regresión, ¿cuántos pasajeros van a reservar su vuelo a 7 días antes de salida? O sea, esta es información válida para la aerolínea, pues, para presentar, no sé, ofrecer ofertas de tickets más baratos, etc. ¿Cuántos tickets se van a cancelar esta semana? Podemos saberlo. Podemos también averiguar con el clúster análisis qué patrones de reserva son similares. Podemos también detectar anomalías y podemos descubrir asociaciones y saber qué cambios de precio van a ayudar, por ejemplo, a hacer el overbooking antes. Esto es un ejemplo en aerolíneas. Y para acabar esta introducción, contar este caso de uso que hizo uno de nuestros partners, Clever Data, utilizando nuestra tecnología, que el problema de negocio, la necesidad que tenía esta cadena hotelera en cuestión, era averiguar la nacionalidad de los turistas antes de que llegaran al hotel. Porque, aunque parezca curioso, el hotel no tiene tanto conocimiento del turista que llega hasta prácticamente el momento en el que llega. En el momento de la reserva sabe cuándo llega, cuándo se va y el tipo de habitación que quiere, pero poco más. Entonces, para el hotel era importante conocer la nacionalidad para poder preparar mejor a su equipo, a sus empleados, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que va a venir un grupo grande de suecos, me lo invento ahora estas navidades, pues van a intentar contratar a gente que controle el idioma para que se sientan más cómodos. O, por ejemplo, si van a recibir un gran grupo de gente de sudeste asiático, de India o incluso México, que comen mucha más comida picante de lo que podemos estar acostumbrados aquí en España. Pues bueno, adaptar los platos en cocina para que todo el mundo esté cómodo y contento, ¿no? Pues este tipo, este tipo. O actividades personalizadas, si vienen de un país que tiene poca luz, poco sol, pues van a agradecer muchísimo más actividades fuera, actividades en la playa, yo qué sé, es un marinismo, etcétera, ¿vale? Y todo esto, de nuevo, es para que el hotel esté preparado, la estancia de esa turista sea, pues bueno, positiva y que acabe envolviendo. ¿Cómo se hace esto? Pues con la bola de cristal, ¿no? Con un histórico de datos, en este caso de un año, contamos como base con un histórico de 260.000 turistas, un dataset de 80 campos, con campos, quiero decir, pues edad, sexo, gustos, etcétera, y otras características. Y al final, como es un histórico, sí que sabíamos la nacionalidad, ¿no? Pues con estos datos que conocemos, lo que va a pasar es que el algoritmo de Machine Learning se va a entrenar, va a entrenar ese modelo predictivo que va a poder hacer esa predicción final. Pero los datos nunca vienen preparados. Y ese es, en realidad, el gran reto, ¿eh? Porque del 100% de un proyecto de Machine Learning de principio a fin, el 10% inicial es conocer el problema, el 80% es preparar los datos y el 5%, hacer el modelaje para el 5% final, ponerlo en producción. Es decir, el gran trabajazo es los datos, prepararlos, limpiarlos, transformarlos, deshacernos de la información que lo único que hace es molestar al algoritmo para que no saque la miga que debería sacar. O incluso a veces tenemos muchos campos, pero no son los necesarios o los óptimos para que el algoritmo pueda dar esa predicción. En ese caso, lo que vamos a hacer es, de datos existentes, construir nuevos campos para, de nuevo, poder hacer esa predicción, ¿no? Pues, bueno, a nivel, muy brevemente, lo que empezamos con un dataset de 260.000, acabamos reduciéndolo a 150.000 turistas, de 80 campos a campos nos deshicimos de 70 y nos quedamos con 10 solamente y el dataset final pesaba 55 megabytes. Y con esto también quiero un poco desmitificarlo de que no hace falta Big Data, que necesitas datos que estén preparados y que sean los adecuados para poder entrenar un modelo predictivo y punto. ¿Vale? Entonces, en este caso, utilizar un BigML con una de nuestros recursos que se llama OptiML, que lo que hace es, de forma automática, encontrar qué algoritmo funciona mejor para ese sede de datos específico. Y, bueno, el ganador en este caso fue un Random Forest, que consiguió predecir la nacionalidad de los turistas antes de que llegaran. Ya está. Pues, muy bien, clarísimo. Me la has dejado votando, es decir, como diría un castizo, con los nórdicos, los suecos. Hoy tenemos la excelente noticia también, que se ha hecho pública hoy, de que una compañía Transcom abre sede en la ciudad con 250 trabajadores, fundamentalmente requiriendo perfiles de personas que hablen idiomas nórdicos del norte de Europa. Y es un trabajo, digamos, en el que obviamente han intervenido muchas personas, pero también la Oficina Municipal de Atracción de Impresiones y Alicante Futura. Por tanto, los nórdicos eran siempre bienvenidos, pero además van a ser vecinos de la ciudad. Bueno, de una empresa que se instala hace unos años en España y además está desarrollando proyectos muy interesantes, a un viejo conocido, casi presente en nuestras vidas, desde siempre, pero una compañía que ha hecho una revolución tremenda, que es telefónica. Pues, Carlos, me gustaría saber un poco qué estáis haciendo en este campo y cómo estáis viendo ese minuto y resultado de la inteligencia artificial en el sector del turismo. Bueno, lo de viejo conocido, pensé que lo hacías por mí al principio, lo que no, que es por la compañía casi 100 años, tenemos ya. Y Telefónica Tech, que es donde trabajo como responsable de soluciones y servicios de Internet de las Cosas, Big Data e Inteligencia Artificial, nos está apoyando al sector turístico en la fase de digitalización en la que se encuentra. Una fase que yo creo que se ha acelerado muchísimo con la pandemia, pero que aún tiene que ir más rápido y tiene que ser más ágil. Y que es el paso previo, por lo menos, simultáneo a esa incorporación masiva del machine learning de la inteligencia artificial. La digitalización es un proceso mucho más amplio que va a ayudar al sector turístico, le está ayudando ya a trabajar en varios ejes. Por un lado, en personalizar la oferta para el turista, en asegurarnos que ese viajero, ese turista tenga una experiencia única. Pero también, por supuesto, en toda la parte de eficiencia operativa, porque al final siempre nos quedamos un poco en la parte más del servicio al cliente, pero hay un gran trabajo en digitalizar, automatizar los procesos, ser más eficientes y conseguir ahorros para los proveedores turísticos. Y además conseguirlo de una forma que garantice la sostenibilidad del sector y que reduzca el impacto medioambiental, que permita también la conciliación con la población residente y que vertebre todo el ecosistema en el destino. Eso es lo que permite la digitalización. Lo que estamos haciendo desde Telefónica Tech desde hace ya varios años es ayudar a las empresas privadas y a la administración pública, a los destinos, a aprovechar todo lo que esto supone y a empezar a incorporar de forma masiva tecnologías como el Internet de las Cosas, como el Big Data, como la inteligencia artificial, la analítica avanzada, con el fin último de que todas las decisiones y todas las acciones que se llevan a cabo en la cadena de valor del sector estén basadas en datos. Eso es lo que nos va a asegurar que sean efectivas y que sean eficientes. Y esa cadena es extremo a extremo. Es pensando en el viaje del turista o en su experiencia, en el Customer Journey, que dicen los de marketing, desde el origen, desde el inicio, cuando estamos en la fase de inspiración de ese turista, intentando crear su interés por nuestro destino y captarle, podemos ya empezar a trabajar a partir de los datos para hacerle el tipo de propuesta que le esperan y conseguir que venga a vernos. Y una vez que está ya en destino, es continuo. La posibilidad de impactarlo es continua. Y puedes trabajar, hay que trabajar en la parte de transporte y tener vehículos conectados y serán autónomos cada vez más y utilizarán inteligencia artificial para ser más eficaces y además serán eléctricos y tendrán mucha menor huella medioambiental. Hay que trabajar para ser capaces de predecir la demanda que vamos a tener y ofrecer los servicios adecuados de alojamientos, incluso incrementar las prestaciones de servicios sanitarios, de servicios sociales, para asegurar que, como decía antes, sean compatibles con los ciudadanos residentes y dar una atención adecuada. Y además conocer sus gustos, sus preferencias y poder hacer una oferta muy rica que maximice el retorno de la inversión y consiga que hagan el máximo gasto mientras estén con nosotros. Pero la experiencia no acaba ahí, sino que cuando vuelven a su lugar de origen hay que prolongarla y conseguir mantenerla en el recuerdo, conseguir que se conviertan en fans de nuestro destino, que estén deseando volver y que además lo compartan con todos sus seres queridos, sus allegados, para tener más visitantes. Al final se trata de un continuo de experiencia con el turista donde los datos son clave. Y para conseguir tener esos datos es fundamental trabajar con múltiples fuentes. Y nosotros desde Telefónica trabajamos desde hace años y además estamos muy orgullosos de haber hecho un desarrollo con nuestras áreas de I más D, con mucha inversión durante años para tener una plataforma capaz de extraer información de la red, de cómo los teléfonos móviles, como el que todos llevamos en el bolsillo, interactúan con la red y entender los flujos de movilidad de las personas y, por tanto, también de los turistas. Y poder crear así microsegmentos de turistas, entendiendo cuál es su lugar de origen, cuál es su destino, cuáles son sus etapas intermedias, cuál es su estancia en el destino, qué comportamiento tiene en el propio destino, incluyendo también turistas extranjeros. Y para los nacionales, además, incorporamos todas las variables que tenemos en nuestros sistemas de gestión de clientes, variables sociodemográficas, como sexo, edad, nivel adquisitivo y, sobre todo, algo muy interesante que es qué preferencias tienen esos usuarios, esos turistas, por dónde navegan en la web, por ejemplo, o qué tipo de contenidos en televisión consumen. Y esto lo hacemos, además, que es lo bonito de ello, cumpliendo con la regulación de producción de datos y de forma anonimizada, agregada y extrapolada al total de la población. Pero es una información riquísima que está sustituyendo a los métodos tradicionales de encuestas y que hace que organismos como el propio Instituto Nacional de Estadística esté empleando estos datos, Segitur, Junta de David y muchos destinos públicos y muchas empresas privadas. Es un cambio de paradigma. Pero esto no acaba aquí porque esto nos da una cierta granularidad de esos turistas. Pero cuando están en destino podemos ser incluso más granulares desplegando cosas conectadas, los sensores. Ahí es donde digitalizamos los procesos. Y con todo tipo de sensores podemos entender el comportamiento fino ya de esos turistas en destino y, por tanto, adaptar mucho más nuestra respuesta y nuestra oferta a ellos. Ese es el camino en el que estamos trabajando, como decía, con muchísimas instituciones y consiguiendo muy buenos resultados. Y yo creo que es el ámbito en el que tenemos gran capacidad para desarrollar el turismo, que por supuesto es un sector vertebrador a nivel nacional en este país, pero también en cada pequeño o grande destino porque integra todas las capas económicas, desde el autónomo y la pyme hasta la gran empresa y, por supuesto, la administración. Muy bien. Genial. David, buenas tardes. Buenas tardes. Desde la vanguardia de las instituciones turísticas, para que nos entendamos, el SEGITUR. Cuéntanos cómo ves el sector y cómo la tecnología y el cruce de caminos entre ambos. Bueno, pues, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Me voy a solamente ver el título de la era de la inteligencia artificial y un nuevo orden mundial y me da un poco de respeto. Nosotros trabajamos en tres líneas, básicamente. Una parte, la plataforma de destino, donde se trata de generar un ecosistema que dé servicio al sector y, sobre todo, a los destinos turísticos, son una serie de servicios comunes y hay algunos de estos servicios que están basados en inteligencia artificial. Hay otra parte que debe ser un denominado sistema de inteligencia turística, que también tiene algunas componentes basadas en inteligencia artificial. y, finalmente, estamos colaborando con la SEGITUR, con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en la definición de un data space de turismo, que, a su vez, tiene relación con la misma iniciativa de definición de espacios de datos del Digital Libre Program. Y esas son las tres áreas en las que trabajamos relacionadas con la inteligencia artificial. No sé si queréis que detalle un poco más sobre las áreas funcionales. Yo creo que merece la pena bajar un poco más al detalle. Nosotros estamos trabajando en uno de los casos que ha sido descrito, en la escucha activa y en el análisis de la actividad turística, también con datos de telefonía y con otros conjuntos de datos que son muy interesantes. La suerte que tenemos en esta época es que el grado de digitalización es enorme y hay colecciones de datos que antes eran inimaginables y con capacidades de computación muy grandes. Como ha dicho la compañera, no siempre es todo big data. El caso que ha nombrado telefónica es verdadero big data. Y hay otros casos que se van a hacer casi en un ordenador bombístico. Nos interesa también el desarrollo de sistemas conversacionales y la interacción multimodal con el turista. Esto es algo que ya se está dando y que deberíamos tener cierto control sobre ello, porque si no lo darán otros. Y el análisis de toda esa información, que es de nuevo digitalización del turismo, se la quedará en tercero. La parte de traducción automática es más o menos lo mismo. Es decir, que interaccionamos con un sector que tiene, entre otras cualidades, la de estar muy distribuido internacionalmente y requerir de ese tipo de servicios. Y, bueno, pues trabajamos en otras partes más centradas en la vigilancia sectorial y analizando colecciones documentales grandes y trabajando también en el ámbito de cultura y turismo y otra serie de áreas. Las técnicas ampliar, pues, son básicamente de las que se ha estado hablando y específicamente, y estas sí requieren también de ciertas capacidades de computo, son las relacionadas con procesamiento de lenguaje natural, que sí requieren modelos que ahora mismo están basados en transformer y son muy voluminosos para calcular. Hace unos días anunció la sedía uno de los modelos más grandes que hay en castellano. He trabajado sobre un corte de la Biblioteca Nacional, pues, bueno, nuestra idea es especializar este tipo de tareas en el ámbito del turismo, para traducción como para procesamiento de lenguaje natural, y servirlo, dotar de servicios de estas plataformas al sector. En la parte de inteligencia de negocio, ahí trabajamos con elementos más tradicionales, pero, digamos, más de inteligencia de negocio y GIS y demás, servicios más tradicionales, con fuentes de información que hay nombrado y algunas más. Y, básicamente, tratamos de mejorar inteligencia artificial en la parte más predictiva, porque, como ha dicho la compañera, pues, pues, existen familias de funciones que pueden ser calculadas y ajustadas a los datos de forma mucho mejor que la estadística tradicional, a costa de perder algunas cosas que entendíamos en la estadística tradicional y que ahora empiezan a ser una caja negra. Y, en cuanto al data space de turismo, aquí sí que nuestra intención es trabajar en tres líneas por la seguida, trabajar en la definición de la gobernanza de los datos, que, como se ha dicho, gobernar los datos, los metadatos, la limpieza de los mismos y el control de la protección de datos personales es importante y se pierde en ello muchísimo tiempo, y hay ciertas tareas en el sector. Finalmente, definir una infraestructura técnica compartida que solvente algunos de los problemas comunes que se tienen al tratar estos datos, desde criptografía mamórfica o diferencial a dotar de ciertas capacidades de cálculo para que hay empresas que se desarrollen del sector procesando estos grandes conjuntos de datos. Y, sobre todo, también en una última línea que se nos suele dar muy mal en Europa, que es la definición de modelos de negocio. Es decir, que tenemos que ver cómo materializar todo esto en desarrollos que, con el tiempo, sean económicamente sostenibles. Muy bien, pues ha quedado clarísimo también. Para esta segunda ronda de preguntas o la conversación abierta, yo les lanzaba un reto que es un poco complicado siempre, porque, en fin, estamos hablando todo el día, obviamente, de sistemas de inteligencia artificial, de predicción de modelos, etcétera, etcétera. Lo más complicado es predecir el corto plazo. Y, muchas veces, en estos entornos, todos, tenemos una cierta tendencia también a mirar a un medio en largo plazo y, además, a proyectar los efectos de esta tecnología, los efectos benéficos de la tecnología y de todo lo que implica en escenarios que, a lo mejor, son netamente variables, más allá de que seamos capaces de predecir correctamente lo que va a suceder en ese largo periodo de tiempo. Entonces, les pedía a ellos que se mojasen desde su campo de experiencia y desde el desarrollo de su trabajo todos los días con estas tecnologías y es marcado un horizonte a cinco años. ¿Cómo ven o cómo veis los tres el horizonte del turismo, su imbricación con la tecnología, fundamentalmente con la inteligencia artificial, de aquí a cinco años, no a diez ni a quince, ¿no? Supongo que en la novena edición del Congreso de Inteligencia Artificial podremos hacer balance de lo que se dijo. Entonces, estáis un poco presos de lo que vais a decir en este momento. No es por trasladaros ningún tipo de miedo, pero realmente, pues bueno, vamos a jugar a la bola de cristal. ¿Cómo veis, María Jesús, en los próximos cinco años el sector? Pues vamos a ver. Lo que está claro es que el machine learning ha alcanzado un nivel de madurez en la que todos los negocios, todo tipo de negocios y, por supuesto, el sector turístico también puede poner en valor sus datos, ¿no? Y para esto, lo que he comentado antes, tienen que prepararlos. Eso sí, tienen que empezar a cambiar la forma de trabajo y, a lo mejor, hay que dedicar recursos para ellos, para guardarlos de forma organizada, para poder después usarlos y poder hacer estos modelos predictivos que estamos hablando. Pero yo, sin duda, sí que veo un cambio que ya está pasando y que en los próximos años lo vamos a ver incluso más. Por ejemplo, una experiencia más personalizada, ¿no? Conociendo información de antemano, las agencias de viajes, los sectores hoteleros pueden preparar paquetes turísticos personalizados para la persona que lo compre, ¿no? Por ejemplo, ponte que los turistas tienen las redes sociales abiertas y el modelo predictivo ve que, pues no sé, tienes media edad, te gusta el vino, la música clásica y actividades, yo qué sé, hacer senderismo. Pues esa agencia de viaje que ha utilizado ese modelo predictivo te va a preparar un paquete que con alta probabilidad tú vas a comprar porque te interesa todo lo que te están ofreciendo. Siguiendo esta línea también, pues análisis de sentimiento. Se van a hacer estas campañas para averiguar si ciertas agencias de viajes, pues los productos y servicios que ofrecen o hoteles demás están buscando para adaptarlo, si no fuera ese el caso. O, por ejemplo, también la automatización en los check-ins del aeropuerto. De hecho, por ejemplo, el otro día estuve en Schiphol, creo que es KLM, ya lo hace así y ya está todo el proceso automatizado. No hay nadie esperándote para darte, para que le des la maleta, sino que tú con tu tarjeta de embarque vas, la dejas y la recoges en el sitio de destino. Y esto ya sé, en algunos aeropuertos está como piloto, pero es que esto va a llegar y es cuestión de tiempo. Y yo creo que antes de los tres años segurísimo está como mucho más extendido. Y para acabar, y no por ello menos importante, yo también, bueno, es que soy personalidad optimista. Entonces, creo que sí que el Machine Learning va a hacer también que tengamos un turismo más accesible, más inclusivo. Por ejemplo, en BigML estamos colaborando con un proyecto con la Fundación ONCE para predecir la accesibilidad de los hoteles. En las que va a ser una serie de imágenes, nuestras redes convolucionales comprueban que efectivamente, pues, no sé, que las puertas son suficientemente anchas para que entre una silla de ruedas, que el acceso a los hoteles tiene rampa, la inclinación de esa rampa, la altura del mostrador, en fin, una serie de datos, información que va a ayudar a hacer esa predicción para ver la accesibilidad de los hoteles. Y entonces, esto es un poco lo que veo, aunque también es cierto, para poner un poquito de realidad y los pies en el suelo, es que a veces pasan cosas con las que no contamos que cambia la mecánica mundial, como por ejemplo la pandemia del COVID. Por ejemplo, antes del COVID existía un predictor de cancelaciones que funcionaba muy bien y de repente ha cambiado el sistema, ha cambiado el modo de actuar, de no viajar, etcétera, etcétera. Y eso de repente queda obsoleto. Lo que quiero decir es que cuando trabajamos con proyectos con datos, si en lo que esos datos están utilizando como punto de referencia cambia radicalmente, ese proyecto también se tiene que readaptar. Por tanto, se tiene que volver a reentrenar esos algoritmos para un poco volver al punto de origen y transformarlo, porque de nuevo, los sistemas inteligentes son inteligentes, pero no razonan como los humanos y hay ciertas cosas que no saben adaptar. Y este es un ejemplo. O sea, saben hacer predicciones en base a lo que tú les dices. Si eso cambia, le tienes que informar al algoritmo de que eso ha cambiado para que lo tenga en cuenta y pueda hacer otra vez predicciones fiables. Perfecto. He recibido el aviso de los cinco minutos. Por tanto, vamos a tratar de gestionarlo. Carlos. Sí, muy rápido. Yo creo que María Jesús ha cubierto muy bien las tendencias tecnológicas y coincido en lo que ha dicho. Yo creo que lo que va a haber es como dos ligas o dos planos. No sé si será la Superliga y la Liga de Campeones o no, o será de otra forma, pero va a haber los destinos turísticos, las empresas turísticas que realmente han apostado por digitalizarse y están abrazando estas tecnologías, no como una moda, sino como algo que imbrican en sus procesos de decisión y que permean toda la cultura de la organización. Y cualquier empleado, cualquier funcionario tiene acceso a la información que necesita para tomar su decisión en el momento preciso. Y además, los momentos de la verdad con los turistas se producen a todos los niveles. No los tiene el Consejo de Turismo. Son las oficinas de atención turística o la limpieza de la playa o los accesos. Y para eso se requiere esa democratización del dato. Tiene que haber una transformación cultural, formación y una apuesta sostenida, una apuesta fuerte y contundente por parte de la administración pública y en modo de colaboración público-privada y por parte de las empresas. Yo creo que eso es lo que espero ver en cinco años. Espero que la mayor parte de nuestros destinos turísticos estén ahí, no estén en la liga menos importante. Perfecto. David. Bueno, pues muy brevemente, esto es el proyecto. Imagino que la digitalización es un proceso imparable. De hecho, todo esto es una consecuencia de la post-digitalización. Entiendo, por ejemplo, que toda la experiencia turística se va a digitalizar muchísimo más y dentro de muchos ámbitos relacionados con el turismo. Creo que la parte de tecnologías del lenguaje se va a inundar de esta técnica llamada transformer y que vamos a ver unos saltos cualitativos de la manera de relacionarnos con las máquinas en la parte más intuitiva que tenemos, que es el lenguaje. Espero que la explicabilidad de la inteligencia artificial mejore, porque ahora mismo es un gran hándicap para muchos problemas. Habrá que ver cómo evolucionan las plataformas, que ahora mismo tienen muchísima información, pero no sabemos cómo va a desarrollarse esto. Y yo lanzo la pregunta, que es la que a mí más miedo me da, es ¿y qué pasará con el empleo? Porque todas estas tecnologías nos eliminan la parte más aburrida de los humanos, la que es más fácilmente imitable. Habrá que ver cómo nos adaptamos y cómo nos reconvertimos. Perfecto. Al hilo de tu reflexión, que me parece muy oportuna, es una de las, en fin, de las ideas que van flotando también toda la jornada, viene en relación con el turismo una, que es casi una respuesta telegráfica la que os pido, el turismo como industria obviamente es uno de los pilares, sobre todo en territorios como el nuestro, de la economía real, ¿no? Pero es verdad también que cuando se diseñan productos, servicios o un horizonte del turismo, hay que pensar también que tiene unos ciertos límites, ¿no? Entonces, se ha visto que el turismo, en fin, genera ciertas resistencias en según qué lugares, el mucho turismo, el exceso de oferta, el exceso de implicación o de impacto del turismo en las ciudades, por ejemplo. Entonces, esta escucha activa que se está planteando, que es parte del proceso de, digamos, de valor de la inteligencia artificial, creo que también vale hacerla hacia el interior, digamos, un poco hacia lo preexistente, hacia la propia ciudad y las formas de organizarse las ciudades, ¿no? Muchas veces la sensación que tenemos, al menos quienes trabajamos en entornos de gobierno, es que, en fin, el modelo funciona de manera perfecta o casi perfecta para atraer turistas, pero luego eso ha de impactar en el día a día de las ciudades, ¿no? Compañías como Aguas de Alicante y Daraqua miden los flujos de suministros, los residuos, etcétera, etcétera, en relación con los picos de turismo, pero tenemos un problema, un problema en ciernes en relación con el morir de éxito por razón del turismo, Barcelona, Venecia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, al hilo de este comentario y en relación con lo que estábamos comentando, ¿qué le podemos pedir, ya que tenéis minuto y medio, qué le podemos pedir a las administraciones y al sector también en relación con la tecnología, con la inteligencia artificial y el horizonte dentro de unos años, ¿no? Es decir, los municipios, claridad, organización y voluntad política, ¿no? Y al sector privado también. Si te parece. Pues dos cosas, brevemente. Uno, mayor apoyo al emprendimiento, mayor apoyo a esa parte privada, que no tiene que tener miedo a la tecnología porque ha venido para quedarse y ha venido también para trabajar conjuntamente con los humanos, para que los humanos podamos hacer actividades más creativas y menos aburridas, menos repetitivas y para eso ya están los ordenadores para ocuparse. Y siendo España un país tan ligado al producto interior bruto, al turismo, Booking debería haber sido una invención española y no holandesa. Entonces, ese uno. Y dos, para que eso pase, tiene que haber formación, buena formación. Cierto es que las universidades están ofreciendo ciencias de datos y demás, pero muchas veces va desgrasado. Tiene universidad y empresa privada tienen que ir de la mano para que los que están estudiando eso, en un futuro puedan ponerlo en práctica, y realmente que les sirva. Entonces, bueno, en eso es cierto que se están haciendo cosas y más de estas debería haber. De hecho, Vigemel colabora en el proyecto Valgray, que va a lanzar o ha lanzado ya la Generalitat Valenciana, el Centro de Investigación, Desarrollo y Alta Formación de Alto Nivel en Inteligencia Artificial. Y Vigemel es una de las empresas colaboradoras que va a ayudar a que eso pase. Y, de nuevo, es genial, es maravilloso, pero tienen que haber más cosas de estas. Carlos. Yo creo que lo decía ya antes, una apuesta sostenida, consistente y dura confianza en la tecnología y en los datos para tomar decisiones. Los datos permiten anticipar lo que va a ocurrir y, además, nos hacen recomendaciones de cómo debemos actuar. Hacerlo y apostando por el emprendimiento y por la industria nacional, yo creo, frente a los gigantes, que no ha habido mucho debate hoy, ¿no? Y yo creo que la forma es ayudando a que la industria nacional proteja sus inversiones y desarrolle propiedad intelectual, como estamos haciendo también desde Telefónica, y seguir apostando por ello. Y, David, ¿desde lo público para lo público, desde lo público para lo privado? Bueno, creo que aquí tenemos una respuesta un poco complicada. De toda la parte de regulación de inteligencia artificial y todo eso, pues es un terreno nuevo y que hay que trabajar. Desde la parte de política pública, yo creo que es una superherramienta el tener toda esta digitalización y el poder aplicar la inteligencia artificial. Es decir, por primera vez empieza a ver la capacidad de hacer políticas públicas basadas en evidencia y en el ámbito del turismo, pues todas estas herramientas que nos sirven para ver y para predecir, pues claramente van a servir para que los decisores que gestionan los destinos, pues lo hagan con mayor conocimiento y con mayores capacidades. Perfecto. Pues nada, cerraremos como Juan Pedro Moreno esta mañana, aludiendo al metaverso. Lo dejamos en el aire. Espero que la gente no veranee en el metaverso, que siga viniendo a Alicante por lo menos y que además, pues nada, que tengamos una buena jornada. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Damos paso a Diego Díaz en remoto, Alejandro Carbonell, Jorge Olcina y Antonio Sánchez Plana. Sánchez Aplana, perdón. Pedro, mucho de verte. Bueno, Diego. Diego está parado aquí ya. Yo tengo una presentación. ¿Se pasa desde ahí? La presentación. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Sí, sí. Buenas tardes. Sois unos héroes en un congreso un viernes por la tarde, a las 5 de la tarde, en una mesa sobre inteligencia artificial y cambio climático, ¿no? Qué tema más apasionante, ¿no? Sobre todo, mira, tengo que casi miro. Lo que hay esta mañana hacía un frío de narices. Vámonos ahora el calor que hace, la diferencia de temperatura. El cambio climático algo tiene que ver, ¿eh? Soy Tony Sánchez, responsable de innovación del Hub Dynasis de Hidraqua, del Grupo Aguar, en Benidorm. Y la verdad es que cuando me propusieron esta mesa y dije, y vi la configuración del congreso, dije, mira, un tema interesante. Y hemos configurado una mesa que va a ser bastante completa, ¿verdad? Porque va a tener tres puntos de vista de un mismo tema desde una visión bastante diferente. Vamos a tener una visión experta de Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante. Y si tengo que leer su currículum y decir al resto de cargos que tiene o responsabilidades, yo creo que Jorge también es el hombre del tiempo. Pues si alguien lo escucha en la radio, esta es la persona que dice el tiempo en la copa y que siempre nos vamos para la pañera y le pregunta, Jorge, ¿qué va a pasar este fin de semana, verdad? Luego, para seguir en remoto, tenemos a Diego, Diego Pilas, de Iberdrola, Global Head of Ventures and Technology, ¿no? Diego, buenas tardes. Encantado, buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Una gran empresa, Iberdrola, la universidad. Y nos falta una pata muy importante. Creo que ha salido esta mañana varias veces el tema de emprendimiento y de startups. ¿Qué mejor que una startup que se dedica en la lucha contra el cambio climático y que creo que hoy me ha anunciado que va a hacer algún anuncio sorpresa, ¿vale? Alejandro Carbonel, CEO de Green Urban Data. Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Creo que vamos a empezar por el principio, nunca mejor dicho, ¿no? Y la primera pregunta va a ser para Jorge. Va a ser una cosa bastante obvia, ¿no? Pero que no es tan obvio, ¿vale? Porque lo va a explicar bastante bien. Jorge, muchas gracias y enhorabuena por esta magnífica organización, ¿no? ¿Qué es el cambio climático? Bueno, pues es el cambio que se produce en lo que llamamos los elementos del clima, temperaturas, lluvias, vientos. Bueno, pues normalmente acontecían de forma natural en la historia de la Tierra, pero desde ya hace varias décadas, se suele marcar 1850, ¿no? Como el inicio del ciclo climático actual, pues estamos notando que hay un factor nuevo que está acelerando esos cambios, ¿no? Que es el ser humano con sus emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos apostado por un modelo energético basado en la quema de combustibles fósiles y esos restos que lanzamos a la atmósfera después de utilizar o de transformar esos combustibles fósiles para que puedan ser útiles al sector económico, a la energía, pues está modificando la atmósfera, ¿no? Yo sí, os parece, he preparado un pequeñito, una pequeña presentación, no sé si se puede proyectar para mostraros un poquito lo que es rápidamente esto del cambio climático y hablaros de cómo se está introduciendo la inteligencia artificial en los estudios de cambio climático, ¿no? Bueno, sabéis que hace unos meses, en agosto, se presentó el sexto informe del panel del cambio climático. El primero fue en 1990. Empezaron a trabajar con modelos, entonces los modelos no estaban muy ajustados. En este sexto informe ya tenemos un grado de fiabilidad muy alto, ahora lo vais a ver, que nos está diciendo que si no empezamos a actuar, si no empezamos a hacer algo, la subida de temperaturas de aquí a final de siglo podría superar los tres grados, ¿no? De hecho, ya hay algún modelo económico, la Comisión Europea, el JRC, la Comisión Europea, está trabajando ya con modelos de subida de tres grados centígrados porque si todo sigue como está yendo ahora, pues ya va a ser muy difícil que no rebasemos el grado y medio recomendado por la Organización Meteorológica Mundial y que no rebasemos los dos grados del Acuerdo de París, ¿no? Por tanto, bueno, este es el gráfico síntesis de ese sexto informe donde nos están mostrando los diferentes escenarios. Ahora, ahí. Bueno, ¿cómo se está introduciendo la inteligencia artificial? Pues mirad, se está introduciendo en lo pronóstico de lo inmediato, en el pronóstico meteorológico, el que vemos en la tele cada día. Ahí se está haciendo cada vez ajustes pues mucho más finos y el porcentaje de fiabilidad alcanza ya el 98%. En apenas 30 años hemos pasado de porcentajes del 75% a casi el 100% y pensemos que la atmósfera es una caja, ¿no? Que tiene unos componentes a veces difíciles de modelizar. De hecho, pues siempre queda ese pequeño porcentaje que difícilmente vamos a poder alcanzar, ¿no? Porque la atmósfera en definitiva es también un sistema caótico y se utiliza la inteligencia artificial en los modelos de cambio climático, ¿no? Ese gráfico que tenéis aquí muestra un poco la evolución de lo que han sido los modelos de cambio climático, uno de esos modelos iniciales de caja, ¿no? Cajas muy amplias porque tampoco teníamos una abundancia de datos a modelos ya muy concretos con una resolución temporal y espacial que nos permiten incorporarlos a la planificación económica y a la planificación del territorio. Para que veáis un poco, fijaros cómo ha mejorado la fiabilidad de los modelos de predicción meteorológica en el gráfico superior y en los modelos de cambio climático desde el primer informe, 1990 hasta el último, hemos pasado de porcentajes del 40% al último, el del sexto informe que ya se está hablando, que alcanzará seguramente conforme se vaya comprobando su fiabilidad en los próximos años el 90%. Bueno, las agencias atmosféricas mundiales, las importantes, ¿no? La japonesa, la china, la estadounidense, que es un poco la referencia para el ámbito europeo, están trabajando desde hace años con inteligencia artificial, ¿no? Y han creado centros específicos de inteligencia artificial vinculada a la predicción meteorológica. Bueno, pues ahí tenéis un poco los programas en síntesis que está llevando a cabo la agencia americana, la NOAA americana. También en Europa el centro de predicción a medio plazo, que son esas siglas que tenéis ahí, está incorporando también desde hace pocos años procedimientos de inteligencia artificial en las predicciones, ¿no? Y, como digo, eso nos está permitiendo alcanzar unas fiabilidades en los modelos superiores, como veíamos, al 95%. La Agencia Estatal de Meteorología también ha iniciado un proceso de mejora de todos sus procedimientos de tratamiento de datos, de modelización y, bueno, pues poco a poco esto va a ser el día a día, a partir de ahora, de los estudios de la atmósfera. Bueno, ¿y todo esto por qué? ¿No? ¿Por qué es importante tener buenos modelos de cambio climático en este sentido, no? Bueno, pues porque tenemos que empezar a introducirlos en la planificación, ¿eh? Planificación energética, por supuesto, planificación de actividades económicas y planificación del territorio, ¿no? Esta última faceta es en la que en la Universidad de Alicante, en nuestro laboratorio estamos trabajando más porque nos preocupa que la organización de usos en el suelo sea todo lo correcto posible, ¿eh? Toda la correcta posible a la vista de lo que estamos viendo, ¿no? Que nuestra atmósfera cada vez es más cálida, por supuesto, pero es más irregular, ¿no? Y está provocando fenómenos extremos de forma más frecuente, ¿no? Bueno, pues todo eso tenemos que ir introduciéndolo en la planificación del territorio, ¿no? Lo que comúnmente podríamos entender en la planificación urbanística, pues sí, tenemos que llegar a esa escala, ¿eh? A la escala 1-1, por así decirlo, para poder incorporar este tipo de modelos en la planificación de usos de suelos. Empieza a haber ya ejemplos de lo que llamamos buenas prácticas por el mundo, ¿no? Sabemos lo que hay, ¿eh? Sabemos lo que puede pasar o necesitamos conocer o precisar lo que puede pasar y, lo más importante, tenemos que diseñar medidas de actuación, ¿no? Sabéis que en la lucha del cambio climático hay dos grandes vías de trabajo. La mitigación, que habla sobre todo del cambio en el modelo energético. Aquí las expectativas no son muy positivas, ¿no? A la vista de lo que estamos viendo en las cumbres estas del clima, ¿no? Que terminan sin unos acuerdos, pues que deberían ser a lo mejor más contundentes. Es verdad que cambiar el modelo energético, cambiar el modelo económico cuesta, pero digamos que las acciones deberían ser más rápidas de lo que están siendo. Por lo tanto, el cambio climático nos va a acompañar durante todo el siglo, ¿no? Es lo que yo llamo el telón de fondo que nos va a acompañar en todas las actuaciones que hagamos, ¿no? De todo tipo, porque es un tema transversal que va a afectar a todos los sectores, ¿no? A todas las administraciones. La mitigación, por tanto, bueno, pues con preocupación la vemos, ¿no? Porque no va al ritmo que desearíamos. Tenemos que empezar a trabajar en la adaptación, adaptación de territorios, que significa adaptación de sociedades y de actividades económicas, ¿no? Tenemos que empezar a ver cómo le va a incidir la falta de lluvias o las temperaturas o la pérdida de confort climático a los sectores económicos. Agricultura y turismo, que se estaba hablando antes, son los más expuestos a esto, ¿no? Pero también la industria, pues va a experimentar cambios incluso en sus producciones, ¿no? En función del clima. Ya estoy casi acabando. Por tanto, ya podemos y tenemos herramientas que nos facilitan la incorporación de estos modelos climáticos de futuro, esta modelización a corto, a medio, a largo plazo, en los procesos de planificación del territorio. Ahí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Quizá lo más conocido, pues son esas cartografías, ¿no? De riesgo, de cuándo se va a inundar una zona, hasta dónde puede llegar a alcanzar el nivel del mar. Bueno, pues todo eso tenemos que adaptarlo a las escalas que nos permitan un poco trabajar en estos ámbitos cotidianos, ¿no? Que básicamente es la escala local, ¿no? La escala municipal. Y el paso de un informe del IPCC al otro, además de que va actualizando todas las investigaciones que se hacen en laboratorios de este tipo, ¿no? En todo el mundo, significa también el cambio en la modelización climática, ¿no? Pasamos o hemos pasado con este sexto informe de los modelos de quinta generación a los modelos de sexta generación en el sexto informe, ¿no? Que ya nos van a permitir, pues una mayor, lo que se llama sensitividad, pero en definitiva una mayor resolución temporal y sobre todo espacial, ¿no? Que es un poco el objetivo principal, ¿no? Llegar a escalas de cinco kilómetros y poder tener ahí un modelo de cómo va a evolucionar la precipitación o la temperatura de aquí al 2050, ¿no? Al medio plazo, por ejemplo. Bueno, desde el laboratorio, como digo, en nuestra universidad estamos trabajando porque, mirad, se aprobó una ley de cambio climático hace pocos meses y ahora las comunidades autónomas irán aprobando sus propias normativas de cambio climático. La comunidad valenciana está en trámite la aprobación de una ley de cambio climático que va a obligar a los ayuntamientos de más de 2.000 habitantes a elaborar planes de adaptación al cambio climático. Esto va a suponer una pequeña revolución, ¿no? Porque van a suponer hojas de ruta en la que tendrán que guiarse los ayuntamientos para desarrollar, pues, toda su política urbanística, toda su política de movilidad, de energía, de equipamientos, etcétera, ¿no? Bueno, acabamos de terminar un plan de estos que va a ser el primero en España en un municipio turístico importante para Benidorm y le hemos diseñado una serie de medidas, una hoja de ruta que, bueno, el ayuntamiento, en colaboración con los técnicos municipales, por supuesto, y con el sector hotelero, que es fundamental en Benidorm, una serie de medidas que, a partir de ahora, pueden servir de referencia para ir adaptándose a los efectos en la pérdida de confort climático, en las precipitaciones más extremas que se van a registrar en los próximos años y décadas. Y para terminar, quizá el proyecto más importante que se está desarrollando, ¿no? Es, como sabéis, este proyecto, la duplicación de la Tierra, que está llevando a cabo la Agencia Espacial Europea en conexión con el Centro de Previsión a Medio Plazo, que es reconstruir como una segunda tierra, con todos los datos de todo tipo, de medio físico, de medio humano, para ver cuál sería el resultado, el funcionamiento de la Tierra en condiciones climáticas modelizadas, ¿no? Y es este proyecto que estáis viendo aquí y que, bueno, está empezando ya a tener, y con esto ya termino, está empezando a tener resultados interesantes, ¿no? Algunas páginas web que ya se pueden consultar de cómo ha sido el clima de la Tierra desde sus orígenes hasta el futuro, como es este, bueno, están trabajando con estas herramientas de tratamiento, por ejemplo, de Big Data e Inteligencia Artificial. Y con esto yo lo dejo para que veáis que se abre un horizonte muy importante en el tratamiento de los datos, en cuestiones atmosféricas, climáticas, trabajamos, necesitamos datos. Es un poco nuestra tarjeta de presentación para poder verificar que todo lo que se está diciendo es cierto y hasta ahora las evidencias que estamos comprobando de lo que ya está ocurriendo nos empiezan a decir que, bueno, pues hay que empezar a actuar porque se están manifestando algunos fenómenos que no eran habituales y que pueden ir a más en las próximas décadas. Gracias. Bueno, creo que nos ha quedado claro. Gracias, Antonio. Lo que es el cambio climático existe, es real. La inteligencia artificial está ayudando ya en la lucha contra el mismo y que la planificación territorial y adaptación con soluciones verdes, soluciones de traje urbano sostenible y con soluciones territoriales, por así decirlo, y una empresa como Trabajo del Medio Ambiente, pues creo que totalmente de acuerdo porque es lo que llevamos apostando desde hace mucho tiempo que es la renaturalización de las ciudades para hacerlas más agradables al ciudadano y si encima nos sube la temperatura, pues se va a hacer. Diego, una gran empresa, Iberdrola, ¿qué puede hacer una gran empresa como vosotros contra el cambio climático? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Independiente, gracias Antonio por la intro. Yo lo que he preparado también una pequeña presentación en la misma línea que Jorge y me gustaría contaros un poco cómo lo vemos desde Iberdrola, qué estamos haciendo y en general, pues cómo vemos que va a evolucionar el sistema energético y qué papel puede jugar y está jugando ya la inteligencia artificial en esta transición energética y en la lucha contra el cambio climático. Entonces, si me permitís, voy a ver si funciona nuestra compartición de pantalla. Perfecto, vale. En primer lugar, desde Iberdrola yo creo que hace más de 20 años apostamos por las renovables y por un cambio del modelo energético y la verdad es que efectivamente, como Jorge decía, vemos un sentido de urgencia en relación con el cambio climático y vemos que el resto del sistema energético, el resto de compañías, pues tienen que seguir esta apuesta que nosotros tomamos hace 20 años y afortunadamente yo creo que esto en muchas instancias está ocurriendo. ¿Cómo vemos el sistema energético, cómo vemos que va a evolucionar y sobre todo qué papel va a jugar la tecnología y qué papel va a jugar la inteligencia artificial? Bueno, lo cierto es que a día de hoy consumimos energía y hablamos de renovables y en Iberdrola apostamos por ella, pero cuando vemos un poco el modelo energético que tenemos como sociedad, pues lo cierto es que consumimos energía fundamentalmente, pues un 80% de nuestro sistema energético está en base a combustibles fósiles y esto es algo que tiene que cambiar y que tiene que cambiar en el corto plazo. La buena noticia es que pensamos que existe tecnología para que esto ocurra y además que la inteligencia artificial puede jugar un papel relevante en este cambio del modelo energético. Si vamos un poco hacia atrás y me ha gustado también el ejercicio que ha hecho Jorge, temporal, vemos que el mundo en los últimos 300 años, pues cada 100 años más o menos, ha ido evolucionando hacia un sistema energético distinto. Lo cierto es que tanto cuando usábamos la madera como después cuando hemos usado el carbón, como ahora cuando seguimos usando el carbón y usamos el petróleo, pues el sistema energético del mundo ha estado basado, si me permitís la coloquialidad, en quemar cosas. Y yo creo que hemos llegado a un momento en el que tenemos que dejar atrás el quemar cosas y además tenemos la tecnología adecuada para poder dejar atrás el quemar cosas. Y con dejar atrás el quemar cosas, pues dejamos de emitir CO2 a la atmósfera y dejamos de emitir además pues otra serie de partículas también contaminantes, ¿no? ¿Por qué digo que tenemos tecnología que nos puede permitir dejar atrás el quemar cosas? Bueno, pues fundamentalmente por dos cosas, ¿no? En cuanto a la electricidad, pues las renovables ya son competitivas a día de hoy y son la tecnología de generación eléctrica más competitiva en el mundo y además van a seguir siendo cada vez más competitivas en los próximos 10 años, ¿no? Tanto la energía solar como la energía eólica van a bajar sus costes entre un 30 y un 40% en los próximos 10 años y además en la parte un poco más de la demanda, tanto las baterías como los vehículos eléctricos como las bombas de calor, pues van a ser cada vez más competitivas. Con este escenario, ¿qué pensamos que va a ocurrir, no? Y después, ¿qué papel puede jugar la inteligencia artificial? Lo que pensamos que va a ocurrir es que la generación eléctrica se va a descarbonizar, se va a descarbonizar en los próximos años, se va a descarbonizar con renovables, con eólica, con solar y con hidráulica y se va a descarbonizar a un coste competitivo y lo siguiente que tiene que ocurrir y es, yo creo, donde la inteligencia artificial puede jugar también un papel importante, es que la electricidad pase de ser un 20%, un 22% que es hoy del consumo de energía final y el 80% son combustibles fósiles a que se dé la vuelta al calcetín, a que la electricidad sea un 80% y los combustibles fósiles vayan reduciendo su papel. ¿Qué conseguimos con esto? Como la electricidad se va a descarbonizar y va a ser renovable de forma creciente, pues en España en 2030 la electricidad va a ser casi un 75% renovable, si somos capaces de llevar electricidad al mayor número de consumos de uso final, si somos capaces de mover nuestros coches con electricidad, si somos capaces de calentar nuestras casas con electricidad, si somos capaces de mover nuestra industria con electricidad, como esta electricidad va a ser renovable, estaremos de forma efectiva descarbonizando el sistema energético en su conjunto, dejando de emitir CO2 y, por lo tanto, luchando contra el cambio climático de forma ágil y rápida. Y a todo esto, pues en estos términos que pensamos que son factibles, ¿qué papel puede jugar la inteligencia artificial para acelerar esta transición? Yo diría, ¿qué papel está jugando ya a día de hoy? Y aquí lo que voy a hacer es hablaros de algunos casos que nosotros vemos como muy claros de aplicación de inteligencia artificial, tanto en la descarbonización de la electricidad y las renovables, como en cómo la electricidad va a ir llegando a los coches, a las casas, etc. Y qué casos de uso estamos utilizando ya a día de hoy en Iberdrola, para que os hagáis una idea del potencial que nosotros vemos a estas tecnologías y, sobre todo, que os hagáis una idea de la realidad que ya les vemos a día de hoy. En la parte que os decía de la electricidad, bueno, pues en la parte que os decía de la electricidad, primero, en cómo construimos los activos. ¿Dónde elegimos que van nuestros parques eólicos? ¿Dónde elegimos que van nuestros parques fotovoltaicos? Los sitios óptimos. Pues en la elección de sitios óptimos, la inteligencia artificial juega ya a día de hoy un papel muy importante, porque lo que haces es analizar un gran volumen de datos con acción pasada, tanto de recurso eólico como de recurso solar, y en función de eso eliges los emplazamientos, en función de eso y otras muchas variables, eliges los emplazamientos óptimos para que la generación renovable sea lo más competitiva posible. Una vez que inicias la fase de construcción, se hace monitorización del seguimiento de obra, vamos con reconocimiento de imágenes por satélite, reconocimiento de imágenes por drones, vamos viendo cómo va evolucionando la construcción para que sea lo más ágil posible, tanto de activos de generación renovable como de subestaciones eléctricas, por ejemplo. Una vez que tenemos estos activos operativos, la inteligencia artificial nos ayuda en dos variables. Por un lado, a la gestión de estos activos para prevenir los fallos, para que estén operativos la mayor parte del tiempo posible. Por ejemplo, vemos cómo están las palas de nuestros aerogeneradores utilizando drones, reconocimiento de patrones de imágenes para ver si hay algún daño, para ver si se puede prevenir por adelantado. Y estos son sistemas que ya utilizamos a día de hoy. Y después, como decía Jorge antes, en la parte de predicción del tiempo atmosférico, esto tiene un papel muy importante para los activos renovables. Porque lo que hacemos es predecir con mucha exactitud tanto la generación eólica como la generación fotovoltaica, de forma que tengamos muy claro en cada momento cuánta generación va a haber disponible para el sistema y por lo tanto se pueda machear contra la demanda eléctrica. Esto en la parte, digamos, de generación renovable. Si vamos a las redes, que son lo que nos permite llevar la generación renovable hacia la demanda, la inteligencia artificial juega también a día de hoy un papel muy importante. Primero, en la planificación de red, o sea, vemos distintos escenarios con análisis de datos, con alta penetración de vehículo eléctrico, con alta penetración de aires acondicionados, con alta penetración de bombas de calor y vemos qué refuerzos de red hay que hacer, o sea, antes de hacerlos, antes de construirlos, como veíamos en los activos renovables. Y después, cuando tenemos ya la red construida, utilizamos la inteligencia artificial ya a día de hoy utilizando algoritmos predictivos de forma que cuando hay incidentes se producen reposiciones automáticas del servicio. Y esto es algo que ya tenemos a día de hoy implantado en nuestras redes y que es muy potente y que nos permite, como os decía, operar y electrificar la demanda lo más rápido posible. Y, por último, en la parte de electrificación, o sea, decíamos que tenemos tecnología de a día de hoy para producir renovables baratas, que cada vez van a ser más baratas y que tenemos que llevar la electricidad al mayor número de usos posibles. Y estamos hablando fundamentalmente del vehículo eléctrico, estamos hablando fundamentalmente de la bomba de calor para producir calor residencial y estamos hablando también de la industria. ¿Qué papel juega aquí la inteligencia artificial? Bueno, igual que predecíamos la oferta, predecíamos dónde va a estar y cuándo va a estar la producción eólica y la producción fotovoltaica, la inteligencia artificial nos permite también, mirando patrones de consumo anteriores y mirando histórico de consumo de cada uno de los clientes, nos permite hacer una predicción muy fina de la demanda, de forma que podamos machear esta demanda que vamos a tener con la generación renovable que va a haber en el sistema. La inteligencia artificial nos permite también integrar distintos activos que tenemos en el cliente, integrar vehículos eléctricos, integrar generación renovable en el cliente, integrar baterías y de forma que podamos en tiempo real machear esa generación renovable con la demanda del cliente. Y todo esto, como os decía, son aplicaciones que están disponibles hoy, que van a tener un impacto creciente según vaya evolucionando la transición energética, pero son casos de uso que se están utilizando a día de hoy, en concreto en el sector y en concreto en Iberdrola. Y como conclusiones, y voy terminando ya para dejar el paso al resto de ponentes y también a que podamos tener un debate, nosotros vemos que el sistema energético se dirige hacia las renovables y se dirige hacia la electrificación como palanca para su descarbonización y como palanca para que podamos tener el sistema energético que necesitamos en relación a la lucha contra el cambio climático. Vemos que existe tecnología, que existe tecnología eficiente en costes, que las renovables son competitivas hoy, que van a ser más competitivas, que las baterías en algunas aplicaciones son competitivas hoy, que van a ser más competitivas y que los vehículos eléctricos empiezan a ser competitivos hoy para aplicaciones urbanas y que van a ser cada vez más competitivos en los próximos 5 o 10 años. Y vemos que la inteligencia artificial va a tener un papel muy importante tanto en la digitalización de los activos energéticos como en la integración de las renovables y en los retos que suponen por su variabilidad para el sistema eléctrico y para el sistema energético. En definitiva, tenemos a día de hoy ya casos en los que aplicamos la inteligencia artificial. Pensamos que estos casos van a ser crecientes y desde Iberdrola creemos firmemente y creemos que estamos preparados como compañía para aplicar la inteligencia artificial para que sea una palanca más como todas las que tenemos a nuestra disposición en la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias, Diego. Yo creo que ha quedado claro que Iberdrola apuesta por la descarbonización de la economía, la descarbonización de la energía y que aplica la inteligencia artificial en toda la cadena de valor desde la generación hasta la entrega del producto. Alejandro, la visión de una startup. Hemos visto una gran empresa, hemos visto la universidad y vamos a ver aquel que provee servicios y que nos está creando. La inteligencia artificial se dice continuamente pero hay un trabajazo para poder sacar esos algoritmos y hay un trabajazo detrás tremendo. Y muchas veces también tienes que tener esa capacidad de decir no me voy a poder hacer la inteligencia artificial por hacerla, un poco por hacer algo que esté bien. Tienes que realmente intentar resolver un problema porque si no dudo mucho que puedas implantar tu solución. Dicen eso de que no busques problemas para tus soluciones, que tu solución realmente resuelva un problema. Yo soy el fundador, uno de los fundadores de Green Urban Data. Somos dos arquitectos. Suena raro que dos arquitectos formen algo que empieza por Green porque parece que los arquitectos nos dedicamos a pavimentar todas las ciudades y ponerlos tres arbolitos y nada más. Pero bueno, nos hemos reconvertido y estamos en ese ámbito. Tanto es así que nuestra empresa pues realmente aparte de nosotros dos como arquitectos el resto son licenciados en ciencias ambientales y forestales. Son gente que sabe mucho y cartógrafos. Hoy lo que quiero presentar un poco es el proyecto NINFA. Es un proyecto que realmente estamos utilizando o vamos a llevar la inteligencia artificial para la detección automática de arbolado con el fin de mejorar lo que serían los beneficios que le aporta esta a la sociedad. Lo de NINFA no sale por el acrónimo de diferentes palabras. Realmente es una deidad griega menor que realmente cuida de los bosques, de los mares y también un consejo que me dio una persona una vez es que si le pones a un proyecto un nombre de una divinidad griega normalmente suele triunfar de manera que por eso también se lo pusimos. El objetivo que tiene el proyecto es incrementar lo que serían esos beneficios que puede llegar a tener lo que sería en el medio ambiente lo que sería la infraestructura habana. Vamos hacia nuevos modelos de ciudades, vamos hacia nuevos medios medioambientales y no podemos seguir gestionando lo que serían nuestras zonas verdes de la manera tradicional. Tenemos que cambiar ese paradigma, no podemos ir únicamente a gestionar zonas verdes mediante el ornato, la limpieza y demás. Y vamos, y ahora utilizo una palabra muy bonita, tenemos que gestionar la ciudad o esas zonas verdes mediante servicios ecosistémicos. ¿Qué es un servicio ecosistémico? Es aquel beneficio que le aporta lo que sería el verde a la ciudad. Tiene beneficios y no beneficios porque también es verdad que los árboles a veces nos dan una cosa a mí en primavera por ejemplo como es la alergia. Eso sería un diservicio de manera que eso no aporta mucho pero quizás si tenemos el índice o el potencial alergénico podremos llegar a establecer nuevas especies dentro de las ciudades. Pero es que esto es muy importante. DKV ya se está aproximando a lo que es el estudio de la naturaleza y lo que sería la implicación que tiene en sus asegurados para poder en un futuro calcularle su cuota. Y él lista aquí nueve en el ámbito de salud cosas buenas. O sea, tanto el bienestar de la persona que fomenta lo que sería la cohesión social tiene efectos terapéuticos. O sea, al final lo que es la infraestructura verde nos proporciona un montón de cosas que no somos capaces de a veces valorar. Vemos como un árbol y ya está. Incluso si lo sacásemos del efecto de salud que es lo que está preparado para mitigar o para adaptarnos al cambio climático es fantástico. Gracias a la presencia de infraestructura verde podemos retener más agua y evitar lo que es agua por descorrentía y por tanto inundaciones. Con el arbolado se reduce temperatura de manera que ese aumento de temperatura podríamos disminuirlo de manera que el potencial es muy grande. Actualmente lo que ocurre es que sí que hay empresas incluso institutos tecnológicos que nos ayudan a evaluar esos servicios ecosistémicos casi siempre suelen ser herramientas americanas o anglosajonas que nos dan información para ver cómo podemos un pino qué servicio nos daría cuánto CO2 puede absorber cuánta agua puede retener cuánto contaminante puede absorber pero estamos hablando de climas allí en aquellas zonas. También tenemos empresas que empiezan a hacer esa detección automática de lo que sería el arbolado como Descartes Labs o Green City Watch incluso hay universidades que están haciendo clasificación por especies vía satélite. El gran reto aquí es que si nosotros tenemos que planificar la cita si tenemos que empezar a decirle a un técnico que coja cada una de esas para que vaya haciéndolo se va a desesperar porque va a ser muy muy complicado y ahí es donde entramos nosotros y es donde estamos trabajando. Queremos lo que sería evaluar y predecir esos servicios ecosistémicos para lo que sería mejorar meterlo dentro de la ciudad y que sea luego sencillo planificar las zonas verdes pero no pensando en qué tenemos que hacer una zona verde para cubrir un expediente sino podemos definir los parámetros a través de los cuales nos queremos mover queremos reducir tanto CO2 queremos disminuir tanta temperatura podremos evaluar ese tipo de parámetros no únicamente que sea poner pinos y poco más. El proyecto NINFA ahora mismo tiene como tres fases una de ellas es la creación del dataset eso que se llama inteligencia artificial no sabéis la cantidad de imágenes que tenemos que etiquetar identificando las cuatro especies que estamos elaborando porque estamos aplicando un poco la regla de Pareto o sea con el 20% de las especies que existen en una ciudad y se consiguen el 80% de los beneficios eso nos lleva a que estamos estudiando en el arco mediterráneo palmeras plátanos de sombra el almez y lo que serían pinos entonces estamos etiquetando todas esas imágenes para luego hacer la identificación posteriormente lo que haremos será desarrollar esos algoritmos para poder una vez hecho lo que serían los modelos cuando pasemos la imagen pues poder identificar dónde está cada árbol y qué especie es y finalmente poder aplicar esos modelos de servicios ecosistémicos o sea valorar qué beneficios realmente tiene de manera automática el proyecto sí que es verdad que está en una fase inicial estamos en esa creación de dataset identificando el arbolado colocándolo dentro de la ciudad y haciendo los polígonos de cada uno de ellos con la idea de que en un futuro pues podamos evaluar cualquier árbol del mundo y esto sería lo que es el proyecto y bueno yo terminar con una cosa que siempre me gustó mucho cuando la escuché y es con la frase de este famoso detective que ya lo utilizaba el método científico cuando investigaba y es que le decía siempre a Watson que oye constituye un crash error teorizar sin la tenencia de datos y esto es lo que tenemos que hacer a partir de ahora fundamentar todas nuestras decisiones en datos y eso es un poco la inteligencia artificial nos va a ayudar a tomar esas decisiones mucho más inteligentes muchas gracias Alejandro hay otra frase de Deming que dice que sin datos tan solo eres otra persona con una opinión yo quisiera acabar la mesa para cumplir con el tiempo estipulado haciendo una pregunta abierta a los tres una pregunta trampa que no se va a esperar está muy bien el cambio climático hemos visto tres formas de luchar contra el cambio climático nosotros como empresa tenemos y me di cuenta una vez configurada la mesa colaboración con ambos tres y ha sido casualidad o sea tenemos proyectos con Iberdrola tenemos proyectos con Jorge tenemos proyectos con Alejandro sin embargo a mí yo os lo digo mi opinión es que no estamos afrontándolo como sociedad y el ejemplo tú lo has dicho antes en la COP26 ¿cómo creéis que debe ser la colaboración entre grandes empresas startups y la academia en la lucha contra el cambio climático? y lo dejo abierto no he sido ninguno de los tres el que quiera bueno yo diría que es algo fundamental la colaboración público-privada es algo esencial seguramente en todas estas decisiones iniciales que se toman para reducir emisiones y tal la parte política es la locomotora un poco de aprobación de normativas leyes directivas en nuestro caso pero si no hay una integración entre lo público y lo privado están condenados al fracaso digamos que las sociedades modernas funcionamos así y no podemos hacer una apuesta de solo lo público solo tenemos que cooperar entre las dos para buscar la mejor eficiencia en el tema de agua los ejemplos son claros aquí la ciudad de Alicante por ejemplo hay que seguir esos ejemplos yo por por seguir el orden de intervención por supuesto Jorge ha hablado de la colaboración público-privada suscribo cien por cien preguntabas Antonio específicamente por la colaboración entre los grandes y los pequeños que es otra que es otra también muy muy importante lo cierto es que nosotros desde Iberdrola creemos que es fundamental la colaboración entre grandes corporaciones y startups tanto lo creemos que hace pues casi 13 años que lanzamos nuestro programa de startups hemos invertido más de 85 millones de euros en startups trabajamos cada año con más de 300 compañías hacemos 30 pruebas de concepto de tecnologías de startups aplicadas a nuestros activos y a nuestros clientes y nos lo creemos tanto que al final lo que pensamos es que ninguna compañía por muy grande que sea pues en un mundo como este tiene todas las respuestas y yo creo que en un mundo cada vez más complejo y en un reto uno de los principales retos del mundo como es el cambio climático sin duda la colaboración entre los grandes y los pequeños la agilidad de los pequeños y la potencia de fuego de los grandes pues es fundamental y nos lo creemos tanto que hace 13 años que trabajamos con startups y además forman una parte clave de nuestra estrategia de innovación Alejandro para acabar pues nosotros en nuestro caso creo que hemos ido cabalgando por encima de cada uno de los tres porque nosotros empezamos mirando publicaciones científicas acerca del cambio climático como se estaban afrontando y como podíamos dar una solución nosotros buscamos en lo que sería utilización de imágenes de satélite información de satelital para hacer ese tipo de soluciones y vimos que había millones de publicaciones científicas pero nadie se había lanzado al terreno para producirlo en serie por así decirlo y empezamos a hacerlo nosotros pero claro nosotros no teníamos la llegada para poder decir oye que estamos aquí es como grabancito que está muy pequeño y no le llega al panadero para reírle el pan pues nos subimos a caballo en ese momento de empresas para decirles oye tenemos esta solución vosotros sois un canal muchísimo más grande que nosotros y tenéis mucho más llegada pues podríamos hacer algo muy bueno entonces yo creo que sí que es esencial porque nosotros podemos crear ser muy creativos y todo pero nos ayuda mucho el conocimiento que nos puede facilitar la universidad y nos ayuda mucho la llegada que puede tener una empresa grande eso indiscutiblemente pues nada cumpliendo estrictamente con el plazo muchas gracias a los tres y seguimos con la siguiente mesa de congreso muy bien gracias maestras bueno pues efectivamente vamos ya con la con el último panel antes de hacer la clausura y damos la bienvenida a Fabriz Doró Aurelia Bustos Mario Sánchez y Adolfo Fernando de Alvallor cuando queráis falta un sitio pero enseguida os lo ponen ¡Gracias! eso es un reto siempre ¿verdad? mantener la atención pero bueno yo creo que las mesas después de comer suelen ser peores o sea que sí los que seguís aquí estáis ahora más interesados mi nombre es Adolfo Fernández Valmayor sí mejor sin mascarilla ¿no? sí pero verdad si me ve mejor mi nombre es Adolfo Fernández Valmayor y soy el responsable de transformación de sistemas en el grupo Quiro Salud que es un grupo sanitario privado en España pues que yo creo bastante conocido ¿no? tenemos la suerte de contar en esta mesa en la que vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial y el mundo de la sanidad con tres personas distintas pero que nos van a una visión muy complementaria ¿vale? lo cual yo creo que va a ser para nosotros un reto muy importante el título de la mesa es la inteligencia artificial y el futuro de la salud y a mí sin ninguna duda no me sorprende que cuando vamos a algún panel o alguna mesa de inteligencia artificial y hoy en día pues si entonces están ustedes todos aquí y lo habrán visto cuando se habla de los casos de uso de las aplicaciones reales de la inteligencia artificial pues yo diría que cerca del 50% casi siempre son aplicaciones para el mundo de la sanidad es un mundo en el que se manejan muchísimos datos que cada vez se incorporan más datos y donde hay muchísimas aplicaciones ¿no? y yo espero que con esta mesa hoy pues quede perfectamente demostrado ¿vale? entonces vamos a empezar tenemos en primer lugar a Fabriz Fabriz Duró Fabriz Duró es Head of Engagement and Client Executive Partner para la industria de los deportes de Atos él es Atos es socio mundial de tecnologías de información de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos lleva desde 1992 ejerciéndose papel y entonces tiene una gran experiencia en el manejo de un montón de datos desde el mundo del deporte y él nos va a hablar de un tema que yo creo muy interesante ¿no? que es cómo se ha utilizado la inteligencia artificial en unos Juegos Olímpicos absolutamente diferentes que son los que hemos tenido ahora y los que estamos habiendo y nos dará una visión en general de los Juegos Olímpicos pero también en su aplicación a estos Juegos que han sido muy distintos impactados por la pandemia ¿no? En segundo lugar está Aurelia Augustos doña Aurelia Augustos la doctora Aurelia Augustos es cofundadora y directora tecnológica de MedBravo y presidente de Alicantec ella es oncólogo médico con 18 años de ejercicio clínico en su profesión pero también es ingeniera informática y doctora en inteligencia artificial desde MedBravo que como he dicho antes ya la cofundó han hecho un montón de aplicación de técnicas de la inteligencia artificial a investigación contra el cáncer y por ello y creo que es muy remarcable recibió la orden al mérito civil de manos de nuestro rey Felipe VI por último ella nos hablará de la inteligencia artificial aplicada a oncología y patología digital y por último en esta mesa tenemos a Mario Sánchez que es CEO y fundador de MOPSA es licenciado en Derecho pero es un empresario de toda la vida del sector de los datos él ha hecho una evolución de los datos aplicados al sector deporte al deporte en niños hacia el sector sanitario y claramente es una trayectoria que es muy interesante de conocer sin más le doy la palabra a Fabriz que va a hacer una cada uno tenéis unas pequeñas slides y nos vais a hacer una pequeña exposición y luego pues les haremos unas preguntas y si da tiempo estaré encantado de que todos ustedes participen y hablaremos algunas preguntas también a nuestros expertos ¿Abrís? Perfecto Muchas gracias Tenemos un ¿Mondo? Ah, ahí está el Mando sí la pasada en clínicas mira, ya tienes la presentación o sea que Perfecto Buenas tardes a todos he encantado de estar con vosotros en este congreso de la inteligencia artificial fue un día muy interesante pero con mucha información ¿Vale? Como ha dicho estamos en la última mesa siempre un reto entonces voy a hablar de inteligencia artificial pero de manera muy visual voy a contar una historia de un evento que conocemos todos ¿Vale? Voy a hablar de los Juegos Olímpicos ¿Vale? Los Juegos Olímpicos tienen unos retos que conocemos ¿Vale? Es gran alcance de los Juegos es un evento muy complejo pero es un evento también que cambia de sede cada dos años el entorno es diferente es decir no de ciudad cambiamos de país cada dos años ¿Vale? Además es un evento que unos años antes sabemos la fecha de abertura de los Juegos ¿Vale? Y esta fecha normalmente no cambia pero para proyectos de tecnología entregar un proyecto tan complejo con una fecha fija es siempre un reto ¿Vale? Los Juegos son eventos son eventos muy visibles ¿Vale? Y por eso hay un tema de ciberseguridad que es muy alto en la agenda de los organizadores ¿Por qué? Porque puede ser un objetivo ¿Vale? Además es un evento que sabemos que es una plataforma que nos da visibilidad para temas de innovación y hoy en día voy a hablar de inteligencia artificial que hacemos durante los Juegos ¿Vale? como ilustración de esta innovación Esos son los retos vamos a decir tradicionales pero lo que hemos hecho en Tokio es que hemos tenido otros retos El Comité Internacional Olímpico y el Comité Local Organizador de los Eventos tiene la obligación de asegurar las competiciones ¿Vale? La salud de la gente que participa Con el COVID ¿Vale? Hemos tenido que aplicar muchas contramedidas y también muchos procesos nuevos para garantizar la seguridad de los participantes Además es un evento que por la primera vez se retrasó de un año por tema de la pandemia Eso fue un proyecto una tradición compleja pero este impacto solo fue para Tokio Es decir que como he dicho los Juegos son eventos complejos cada dos años Es que ya tenemos bueno en febrero de 2022 se van a celebrar los próximos Juegos acabamos ya ahora ahora los Juegos de Tokio y en la esquina tenemos los próximos Juegos ¿Vale? Todo eso hace que estos Juegos de Tokio fueran muy muy particulares ¿Vale? Hemos dicho que Atos es un socio tecnológico de los Juegos ¿Vale? Es verdad tenemos un contrato a largo plazo con el Comité Internacional Olímpico ¿Vale? Hemos empezado en 2002 con los Juegos de South City y ahora hemos entregado Tokio y ahora Beijing en París Entonces para hablar de la tecnología y dar ilustraciones de la inteligencia artificial lo que voy lo que he preparado para tener algo muy visual es un video de un minuto para explicar lo que hemos hecho ¿Vale? Eso fue validado ayer por el Comité Internacional Olímpico entonces primera vez que vamos mostrar eso ¿Vale? Vamos a Tokio ¿Puede añadir el sonido? Por favor Gracias ¡Suscríbete! Perfecto Entonces no lo había dicho pero es verdad que aquí hay los anillos olímpicos y también el logo de los paralímpicos porque tres semanas o menos de tres semanas después de los Juegos Olímpicos hacemos también la tecnología de los Juegos Paralímpicos usando lo que hemos hecho para los Juegos Olímpicos bueno menos escala y diferentes deportes ¿No? Pero también usando el mismo tipo de tecnología Entonces ahora lo que quiero contar es que el contrato que tenemos para hacer la tecnología de los Juegos Olímpicos nuestro contrato no hablamos de tecnología hablamos de servicio ¿Vale? y eso como tenemos un contrato a largo plazo bueno vemos aquí la evolución de la tecnología hemos dicho que hemos empezado en los años 92 para los Juegos de Barcelona es verdad fueron los primeros juegos de la información de la tecnología de la información es la primera vez que se usó ordenadores portátiles antes tenía todo ordenadores centrales ¿Vale? y entonces pudimos escribir los primeros sistemas para organizar el evento ayudar al comité a organizar el evento ¿Vale? Todo fue cableado ahora para los Juegos hablamos de 5G ¿Vale? Si vemos hablamos eso en Tokio pero Beijing va a ser y París también ¿Vale? 5G todo wireless en 96 mucho tiempo antes la primera vez que los Juegos tenían una página web ¿Vale? 2007 la salida del iPhone pero fueron en 2012 que por la primera vez el contenido se consumó más con el móvil que con un ordenador ¿Vale? Y después la revolución de las redes sociales ¿Vale? Hoy en día a nivel de tecnología ¿de qué hablamos? Hablamos de lo que nos ocupa hoy Big Data Inteligencia Artificial IoT ¿Vale? Y eso es como se aplica en los Juegos y voy a dar dos ejemplos dos casos de uso de esta tecnología El primer caso de uso es para la seguridad ¿Vale? La salud ¿Vale? Hemos dicho pero por COVID pero tomen la seguridad del evento ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que cualquier cosa que pasa cualquier ataque de los sistemas de los juegos no hay un impacto para los eventos ¿Vale? Entonces eso es un ejemplo perfecto para la tecnología de la inteligencia artificial porque analizamos diferentes tipos de ataques las máquinas aprenden y podemos anticipar los ataques Hemos visto en el video pero para dar un orden de magnitud tenemos más de 800 eventos de seguridad por segundo un ser humano no puede hacer eso ¿Vale? Es por eso que necesitamos la asistencia de la inteligencia de las máquinas para hacerlo aprenden y nos permiten hacer un filtro filtrar toda la información para al final tener seres humanos que pueden actuar e evitar que cualquier cosa pasa y que los juegos no tienen impacto Segundo caso de uso muy importante es para los fans es una tendencia hoy en día de ver que la gente quiere más y más información personalizada ¿Vale? Entonces ¿Qué significa eso? Significa mucha información Esta mañana hemos hablado mucho del poder de un de un de unas empresas americanas ¿Vale? Como Facebook porque tiene muchos datos ¿Vale? En un entorno como los olímpicos lo que hemos hecho básicamente es aprender quiénes son los usuarios Es un evento grande Tienes 4 billones de clientes Pero ¿Cómo se consume este tipo de evento? Hoy en día bueno hay muchos canales diferentes Entonces la primera cosa que hay que hacer es tener lo que se llama una notificación única para poder entender cómo se consume la información a través de cualquier canal de comunicación Y a partir de aquí aprendemos y hacemos dos cosas Colocamos la información correcta ¿Vale? Y después también mejoramos los procesos porque claramente hoy en día vamos a consumir la información de muchas maneras diferentes Entonces eso tiene un coste también Entonces para mejorar eso vemos qué necesitamos hacer para el futuro Hemos hablado de la inteligencia artificial para un evento ¿Vale? Hemos analizado eventos a través de los datos de las competiciones de los fans de los atletas ¿Vale? Hemos aplicado inteligencia artificial para dos enfoques seguridad y comunicación ¿Vale? El próximo paso en la evolución de la tecnología he mencionado IoT es tener más datos porque sabemos que cuando tenemos más datos podemos sacar más servicios interesantes para los usuarios y aquí el futuro va a ser eso lo que llamamos Smart Sporting Venue es decir no solamente hacer que el evento sea inteligente es también la venue para los espectadores no solamente los fans que consumen la información a través de pantallas sino también que van a ver el evento y la idea aquí es de consumir esta información tomando en cuenta la información de la competición ¿Vale? Pero también de todo lo que hay alrededor para el mismo objetivo la eficacidad de los servicios la seguridad y tener servicios que es transparente para el usuario ¿Vale? Eso es como se aplica la tecnología de la inteligencia artificial en los juegos un ejemplo Gracias Pues muchas gracias Fabriz de verdad que un tema tremendamente interesante les tengo que confesar si me prometen ustedes no hacer cálculos que a mí este tema me interesa muchísimo porque yo empecé mi primer trabajo en las orientadas de los 92 y les digo que no hagan cálculos para que no sepan lo mayor que soy con lo cual pues se me agradezco normalmente Doctora Agostos Aurelia Estuturroya nos va a hablar de la aplicación de la inteligencia artificial a temas muy médicos la oncología y la anatomía patológica y además están haciendo un trabajo extraordinario Adelante por favor Pues muchísimas gracias por habernos invitado y tener la oportunidad de presentar este proyecto que para nosotros ha sido un granito para todo el equipo de investigadores y bueno pues no sé si se pasa bien nosotros estamos especializados en aprendizaje profundo que es una de las áreas de inteligencia artificial está el aprendizaje tradicional que es el machine learning tradicional y luego un área que es el aprendizaje profundo con redes y es el aprendizaje representacional que intenta sacar lo máximo de la información extrudo tanto imágenes sonido bioseñales os voy a presentar un proyecto de patología computacional aplicado para teragnóstico que bueno pues el teragnóstico es el único que es simplemente significa el poder diagnosticar como cuál va a ser la respuesta a los fármacos y ese diagnóstico de respuesta a fármaco entonces en este proyecto está focalizado en el cáncer colorectal como saben ustedes afecta el cáncer colorectal es la tercera neoplasia más frecuente sin embargo no todas las neoplasias responden igual al tratamiento y entonces hay muchas una heterogeneidad muy grande con respecto a la respuesta al tratamiento queremos saber qué pacientes van a responder a un tipo de tratamiento versus otro entonces en este estudio que precisamente hoy hemos recibido la noticia que nos lo han publicado en la revista internacional de los impactos bueno lo que hicimos fue intentar hacer la detección directamente de las muestras que se biopsian de los tumores que simplemente se someten a una tensión rudimentaria de matosilina de osina a partir de esta muestra poder diagnosticar si existe una aberración molecular que es lo que se denomina incapacidad de reparación del ADN y bueno pues se denomina indestabilidad de microsatélites y esto hace que este tipo de pacientes respondan bien a la inmunoterapia también además está vinculado al cáncer hereditario familiar con lo cual es muy interesante y de hecho las guías clínicas recomiendan pero no se puede hacer por temas de coste el screening masivo universal entonces una aplicación de inteligencia artificial que pueda hacer este screening masivo de la manera más sencilla con menos coste pues tiene mucha utilidad hoy por hoy lo que se hace es con unas técnicas costosas que tienen que hacer unas técnicas de detención específicas para detección de proteínas de inmunostroquímica o bien con PCR que son otras técnicas también más costosas entonces poder diagnosticarlo directamente de la imagen que aquí veis un ejemplo tenemos a gran escala una imagen gigantesca que son cosas así la media son 60.000 píxeles por 90.000 píxeles en la cual hay un array de pequeños círculos de tejido de las biopsias y estas imágenes no son imágenes como una fotografía normal sino que tienen múltiples capas entonces cada capa es una magnificación como en el microscopio eso se ha conseguido digitalizar hoy por hoy además muchos hospitales nos lo puede contar también que lo están haciendo ahora en la escala la digitalización masiva de las anatomías patológicas de todos los pacientes bueno pues gracias a que se digitaliza la imagen podemos contar con ellas lo que pasa es que es un reto poder tratarlas y de hecho nosotros en MedBravo pues tenemos unos recursos de computación para poder abarcarlo por ejemplo pues tenemos podemos hacer aprendizaje en paralelo con 6 tarjetas gráficas de última generación con una memoria RAM bastante cuantiosa y el almacenamiento pues además debe tener todas las peras que se necesitan para poder almacenar estas enfasiones pero bueno en este caso yo quiero hacer énfasis en este estudio porque hemos tenido la gran suerte de contar con las muestras que se recogieron del estudio Epicolon el Epicolon fue un estudio prospectivo nacional de 25 hospitales y es a nivel mundial uno de los pioneros porque es el que estableció cuál era la incidencia de estas alternaciones moleculares en cáncer colorectal se reclutó en total 1800 pacientes cerca de 2000 entonces todos estos pacientes las imágenes es lo que hemos contado más aparte otro hospital que ha añadido más imágenes esto es muy interesante en inteligencia artificial porque no suele servir el tener imágenes de un solo hospital y para que los sistemas que entrenas puedan generalizar las predicciones a otros hospitales siempre es importante tener representación de diferentes poblaciones de pacientes y eso se consigue pues con este tipo de 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 bases de datos aquí lo que quería comentaros es que el proyecto no ha estado exento de 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 problemas en el sentido de que el aprendizaje profundo es como un niño o sea es una máquina quiero decir en el sentido de cómo aprende y siempre intenta buscar atajos entonces las imágenes aunque nosotros no veamos ciertas características los sistemas sí que pueden aprovechar estas características que no tienen nada que ver con la finalidad con la que tú quieres entrenarlo y los aprovechan y es lo que se llama factores de confusión o sesgos o vallas entonces nosotros lo que hemos hecho aquí es una aproximación pionera en este sentido porque hemos utilizado una técnica que se llama aprendizaje adversario para combatir los sesgos a nivel de la arquitectura aquí lo único que vemos es como el proceso de todo lo que se ha ido haciendo primero tenemos el input que son las imágenes de anatomía patológica luego tenemos que saber decidir en esta imagen tan gigantesca tan enorme tan enorme donde se va a fijar la red poder recibir cuáles son los segmentos de interés donde hay que y para eso pues aquí veis que el otro problema que había que solucionar era detectar el tipo de tejido tumoral y diferenciarlo de otros tipos de tejido y lo siguiente era hacer la clasificación del déficit de reparación de ADN que era la tarea final y en el camino pues vimos que había ciertos sesgos y aplicamos esta técnica de hablación de sesgos para la predicción final de la arquitectura bueno no voy a hablar mucho en profundidad pero bueno estaba basada en redes convolucionales hoy por hoy han salido bueno sigue avanzando la ciencia ahora parece que la visión los transformers en visión artificial son incluso mejores que las redes convolucionales pero bueno hay que estar siempre actualizando estos sistemas y luego hicimos un sistema que era de detección de regiones de interés aquí quería hablar del sistema que hicimos de técnica de ablación primero fue hacer un análisis de qué características había aprendido la red neuronal y cuáles estaban asociadas a características que no eran parte de la tarea que quería que había que hacer y entonces una de ellas era por ejemplo el cristal donde estaba puesto el tejido fijaros el cristal que a ojo pues tú no puedes ver una diferencia pues la máquina es capaz de poder utilizar esas características que tiene el cristal específico o en el momento en el que se hizo el escáner con las características de la luz y tal como para poder aprovechar esto fue uno de los sesgos que encontramos otro sesgo también era el proyecto porque hubo dos proyectos que pues para facilitar en imágenes habían en total tres y el algoritmo lo que consiste es en entrenarlo por un lado en la tarea es como poner tres cabezas cada cabeza está encargada de aprender uno de los sesgos y tú lo entrenas para que esa cabeza aprenda este sesgo y haces después que la cabeza que está por detrás destilas este sesgo y con un tema de funciones de pérdidas a nivel de arquitectura y consigues desacoplar esa asociación de factores de confusión en la propia los sistemas de aprendizaje y en la propia representación vectorial que hay en las arquitecturas aquí demostramos por supuesto como siempre tanto en medicina como cualquier otra área científica tienes que demostrarlo medirlo con números y bueno pues vimos que realmente había una distancia de correlación después de aplicar las técnicas de hablación de sesgos habíamos conseguido quitar los sesgos a nivel de la arquitectura bueno hicimos una monitorización hicimos más pruebas para poder representar estos datos en el espacio y por ejemplo aquí muestro la parte de la arquitectura en la que era destinada a identificar los nueve tipos de tejidos que hay en la anatomía patológica en las imágenes de cáncer colorectal por ejemplo está el tejido epitelial sano está el estroma está el tejido linfocítico inflamatorio está también el tejido adiposo está por supuesto el tejido tumoral entonces se consiguió hacer una predicción de cada una de estas áreas con un 0,98% de precisión con lo cual pues muy bien para el objetivo y además este objetivo era como comento un objetivo intermedio porque era simplemente para poder hacer focalizar que la atención de la arquitectura se fijara en estas restracciones y luego pues se hacía la predicción agregada a nivel de paciente el rendimiento que se ha obtenido a nivel de pacientes de 0,90% que está muy bien hemos hecho muchos análisis con respecto al tipo de tejido al tipo de magnificación para ver cuáles son los que dan mejor rendimiento y bueno aún así pues también hemos implementado técnicas de explicabilidad en el sentido de que hemos visto dónde se está fijando exactamente la red que es lo que está aprendiendo y lo que bueno lo que era lo que esperábamos que se estaba fijando específicamente en aglomerados celulares en los núcleos que es donde tiene las activaciones y bueno pues aún nos queda bastante por hacer y vamos a seguir avanzando en esta línea porque desde luego creemos que merece la pena seguir con ello pues muchas gracias por la atención pues muchas gracias a ti Aurelia yo no sé a ustedes pero vamos a mí me sorprende enormemente cuando cambia con esa facilidad de doctora en medicina doctora en informática y doctora en inteligencia artificial con lo cual es un cambio así que nos sorprende con lo cual gracias ahora nos va a contar Mario Sánchez que es fundador y CEO de Mopsa Mopsa han desarrollado una plataforma para la captura y digitalización de datos para mejorar la asistencia sanitaria y sociosanitaria y nos va a hablar un poco de la fiabilidad de los datos para inteligencia artificial es un poco la idea lo que va a contar Mario ahí te dejo bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación enhorabuena a mi compañera Andrés y a la presentación yo por mi propia formación voy a hablar un poco más del concepto de no ser una persona que venga del punto de la tecnología aunque realmente invertido a la tecnología mis amigos me dicen que gano el dinero en otro sector y le pierdo en el mundo de la tecnología o sea no soy demasiado listo para eso pero bueno yo quería empezar un poco por el título que nos recoge en la mesa de hoy que nos dice el mundo tras la pandemia y el futuro de la inteligencia artificial y la salud es incuestionable que la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas han sido clave en la lucha contra la pandemia del COVID-19 efectivamente hemos podido tener diagnóstico previsión y nos ha ayudado a hacer antivirales y vacunar pero también con esto ha habido un auténtico tsunami en lo que es la investigación y la industria de la salud yo creo que la industria de la salud llega tarde a estas nuevas tecnologías hay otros sectores que han introducido este tipo de tecnologías incluso han cambiado sus modelos de negocio por modelos de negocio donde hemos vivido un cambio total hoy estamos aquí en una jornada que organiza un periódico El Independiente enhorabuena por la excelente organización pero es un periódico que no tiene rotativa que no le podemos comprar en ningún kiosco hoy cogemos en marzo y podemos comprar cualquier cosa en cualquier parte del mundo y tenerlo en la puerta de casa podemos investir en criptomonedas en una moneda virtual que no tiene ningún regulador ni ningún banco central detrás no hay un patrón detrás o podemos comprar un coche autónomo el mundo de la salud creo que llega tarde lo que pasa que se ha dado cuenta que efectivamente hay un modelo de negocio de Trump muy potente en esta parte por eso cuando nosotros decimos que no es una época de cambio sino un cambio de época nos referimos a esto hay un amigo un buen amigo mío y un gran sociólogo que cita incluso el día del cambio de época el 13 de marzo de 2013 ¿y qué pasó el 13 de marzo de 2013? porque tenemos en la mente fechas señaladas el 11M el 11S el 12 de octubre el 8M el 1 de mayo incluso los que ya peinamos canas el 23F pero el 13 de marzo de 2013 bueno el 13 de marzo de 2013 se nombra como papa a un tocayo mío el que sea tocayo no es un cambio de época pero efectivamente el 13 de marzo de 2013 a la vez que se nombraron nuevos papas en la simenea de la capilla de Sustina salía una mata blanca y a la vez en el mismo momento en la red social Twitter se anunciaba el nombre del nuevo pontífice si la organización social política más antigua del mundo y quizás de las más conservadoras amarra y proclama el efecto de la red social Twitter yo estoy de acuerdo con Andy Estalma que es mi amigo el dueño de la cita de que efectivamente la fecha del 13 de marzo de 2013 puede ser una fecha que nos situemos en ese cambio de época y ahora voy a presentar un poco lo que es Moxa Moxa fundamentalmente es una plataforma que de remoto para tratar movimientos de datos en remoto lo que hace es la monitorización de datos en función de crear una trazabilidad y conectar la información de todos los procesos a través de los sensorializaciones bien de wear a board y otro tipo de sensores y con eso conseguimos una trazabilidad para tener alertas notificaciones y copiar la agenda todo eso a través de un sistema médico paciente de chatbox o de microllamadas o de encuestas donde realmente tenemos el tema de la cita aproximadamente Moxa lo que hace es evaluar toda una serie de técnicas donde tenemos todo tipo de sensualización de algunos dispositivos activos y otros preactivos donde vemos exactamente desde la toma de cualquier tipo de datos luego también tenemos un sistema si pasa donde utilizamos toda la monitorización cardíaca a través de un buen que realmente nos permite saber la arritmia y poder hacer un electrocardiograma en cualquier momento en cualquier distancia es más de lo que una persona a 200 kilómetros de distancia fundamentalmente este es el recordial que tenemos Moxa lo que hace es mejorar la experiencia del paciente y tener una monitorización en activa y en remoto con el tema importante del dato yo quería explicar que hay una letra inicial que es la la letra V que se repite en cinco palabras muy importantes en el tema de la gestión de datos masivos que es la V del volumen de datos con lo cual tenemos que tener una gran infraestructura para el relacionamiento en la velocidad luego tenemos una gran velocidad de computación y también de escalabilidad la variante tenemos que tener datos estructurados y no estructurados y la velocidad del dato que sea fiable al final de eso cuatro velocidad volumen variedad y variante nos convierte en la última la última palabra que es valor el valor del dato ese valor del dato es el que no va a tomar decisión pero nosotros somos rehenes de esa V que aparece en nuestro anagrama que es la V de velocidad nosotros pensamos que para que estas tecnologías disruptivas funcionen el dato tiene que ser absolutamente fiable por eso nosotros dentro de nuestro de nuestra plataforma de nuestro sistema no constamos ningún dato con ningún aparato que no sea médica es una cuestión fundamental nosotros nos ofrecen estamos viendo pulseritas rojas pero si no el medical device no nos sirve como dato y luego también en la propia captación del dato el proceso de la captación hay una cosa muy importante que es la contaminación nuestro dato va directamente del dispositivo al sistema y del sistema a la plataforma sin ningún tipo de contaminación para nosotros también es muy importante y una plataforma también con certificación médica eso para nosotros es nuestra opción de ser y efectivamente a pesar de que nosotros hemos visto aquí una serie de cuestiones de sensibilización y bueno que ya existen en el mercado está claro que la industria como decía antes va a hacer una revolución hace dos semanas fue la la feria médica de los servicios un pabellón entero estaba lleno de sensores bueno dispositivos y sistemas telemáticos efectivamente la industria médica sabe que efectivamente aquí hay un camino a seguir y lo que hoy estamos presentando que son los dispositivos que nosotros tenemos pues realmente será el 10% de lo que sea nuestro próximo catálogo y el catálogo de todas las de todas las personas que se dirijan en este sector hay una cosa importante nosotros tenemos todos los temas lo que hemos hablado antes de los informes personalizados la trazabilidad las agendas las alertas las alarmas pero yo quería centrarme aquí en 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 cuáles los proyectos que hoy he elegido cuáles proyectos que pueden definir un poco lo que hemos fueron proyectos distintos y que empiezan el primer proyecto es un ensayo clínico que vamos a hacer en la final 12 de octubre para enfermos cardiovascular es un ensayo donde nos va a dar a medir 250 pacientes con otros utilizando nuestro sistema y otros 250 utilizando el sistema tradicional eso nos va a dar una medición exacta de cuál es la potencia de nuestro de nuestros sistemas y también nos va a dar una parte importante que es la sostenibilidad económica vamos a ver cuánto ahorramos en la salida pública aparte de de mejorar la experiencia del paciente tenemos también otro proyecto también muy interesante que es el hospital digital lo hacemos en unión con el grupo vitalia va a ser el primer hospital digital sin paredes sin edificios y va a ser un hospital donde estamos desarrollando una nueva herramienta que es lo que llamamos virtual doctor en español que nos entendemos todos médico virtual que yo creo que va a ser un gran avance en el mundo de la telemedicina y en el mundo de la salud y luego hay un proyecto que tengo una especial una especial sensibilidad que no tenemos viviendas conectadas que lo vamos a hacer con la Dirección General del SEPAD con la Junta de Extremadura que es para paliar tres cosas fundamentales muchas veces hay determinadas el sistema asistencial y el sistema de salud se une no sabemos dónde empieza el sistema asistencial dónde termina la salud y alrededor dónde empieza el sistema de salud y termina la asistencial el objetivo de este programa que vamos a hacer con la Dirección General del SEPAD de la Junta de Extremadura es tres primero luchar contra la desplazación rural vamos a intentar que las personas se queden en su zona y para eso tenemos que dotarlas de servicios que hoy la telemonitación la telemedicina y la teleasistencia nos puede dar segundo paliar también en gran medida y cambiar el concepto de residencia de personas mayores hemos visto que tristemente con la pandemia hemos visto un auténtico error lo que ha pasado en muchas de las residencias hay muchas comunidades entre ellas la comunidad extremeña y algunas más que consideran que efectivamente a las residencias hay que dotarla de sistemas de automatización digitalización sobre todo para la toma de datos pero también que hay un concepto nuevo esas personas mayores cuanto más tiempo estén en su casa mucho mejor o sea que la asistencia la hagamos en su propio domicilio y luego un tercer reto que va unido a esto que para mí me parece una de las enfermedades más graves que existen sobre todo en el mundo del mayor por cierto una enfermedad que no existe no sé si la relación de la salud lo recoge Aurelia que es la soledad o sea me parece que es una enfermedad absolutamente terrible son los tres objetivos del estudio y luego ya por último cuando una empresa es pequeña como la nuestra aunque viene de una trayectoria importante en otro mundo de monetarización claro siempre te da te da miedo a dar un salto un salto en el mundo en el mundo exterior pero efectivamente hay un un laboratorio de multinacional importante que bueno que se ha fijado nosotros estamos en conversaciones para hacer el primer hospital digital en Miami de para tratar diabetes a enfermos de diabetes de diabetes médicos y ya quiero acabar pero antes de acabar quería hacer una reflexión una reflexión de un concepto ético moral estamos en las puertas de una auténtica revolución pero yo quiero fijar que el único dueño del dato es el paciente es el individuo o sea creo que y estoy convencido que las administraciones van a regular hay que hacer un cambio a la ley general de protección de datos aparecer nuevos agentes nuevos sujetos en un nuevo escenario pero todos los que estemos dentro de este sector tenemos que tener un autocontrol tenemos que autorregular creo que tenemos que ese individuo que efectivamente ese paciente que nos puede ceder los datos de una forma agregada y organizada para hacer toda la tecnología que hemos hablado la inteligencia artificial el marketing el business efectivamente ese paciente ese individuo tiene que saber perfectamente dónde están sus datos a dónde van qué vamos a hacer con ellos y tener la tercibilidad hoy ya hay sistemas que permiten hacer eso yo creo que estamos a tiempo todavía no podemos caer en que esto se convierta en el extemporero que son muchos de los buscadores virtuales de internet o muchas redes sociales muchas gracias Mario completamente de acuerdo contigo en esta reflexión también completamente de acuerdo contigo en que la continuidad asistencial es uno de los grandes problemas del sistema sanitario la continuidad centiprimaria que comentábamos antes especializada y la sociosanitario yo creo que tenemos tiempo muy corto para hacer tres preguntas muy rápidas a los ponentes entonces a ti Fabriz quería preguntarte un poco si en esto los juegos olímpicos tan interesante que nos has contado se está utilizando la inteligencia artificial ya para mejorar el rendimiento de los atletas y para intentar prevenir lesiones por los temas es correcto es un caso de uso que no expliqué porque básicamente este tipo de tecnología se usa mucho antes para el rendimiento de los atletas pero es verdad se usa tecnología como computer vision y inteligencia artificial hemos hablado también muchos de sensores eso es otra tecnología que permite con cámaras básicas básicamente de identificar dentro de las imágenes no sé la ojeja el dedo para poder reconstruir el escérito del atleta en 3D eso permite capturar muchos datos como velocidad etc. mejor el rendimiento del atleta pero también hacer prevención de las lesiones es como eso que la inteligencia artificial puede ayudar también a nivel de la salud para los atletas seguro que tiene gran utilidad se utilizará Aurelia ¿cuáles son los grandes retos para trasladar toda esta investigación tan avanzada que estáis haciendo realmente a pie de cama a los pacientes? ¿has hablado de alguno antes? ¿has hablado de la explicabilidad de que lo que hagamos no sea una caja negra seamos capaces de explicar cómo funcionan los algoritmos? yo creo que hay otro que es la confianza los médicos tienen que confiar en que los resultados que salen de los algoritmos es lo adecuado para el paciente que está tratando hoy no para la generalidad de los pacientes y también la consistencia tenemos que tener datos que salgan de los algoritmos que sean consistentes con el conocimiento médico profundo que se lleva desarrollando durante mucho tiempo y muchos siglos seguro que estos y otros son los retos que estés trabajando ya vosotros pues bueno has hecho un buen resumen de los retos yo quiero aquí señalar que tenemos mucho aprendido de la industria farmacológica y creo que debemos de aplicarlo a las soluciones basadas en inteligencia artificial para que realmente estas soluciones lleguen a la práctica clínica lo digo aquí porque porque realmente para atado en el clavo la fiabilidad ¿no? cómo el médico se puede fiar del sistema ¿dónde está la confianza si vemos que a lo mejor no conseguimos generalizar cuando es un sistema que se publica y dices bueno pues tiene un rendimiento muy bueno pero luego lo pruebas en otro hospital y resulta que es calamitoso y no funciona esto tiene esto ya se lleva haciendo en la industria de desarrollo de fármacos ya se lleva haciendo desde el siglo pasado que bueno pues todos lo que se hace es hacer un ensayo clínico randomizado aleatorizado con una metodología que te permita realmente saber si lo que tú estás el sistema que has desarrollado este dispositivo médico es mejor o ayuda en un objetivo primario que se diseña en el estudio con respecto a la práctica clínica estándar entonces la forma en cómo se puede llegar a demostrar eso es mediante los ensayos clínicos y también depende mucho del nivel de riesgo que conlleve para el paciente la toma de decisiones en base a estos sistemas no es lo mismo un sistema de triaje en el cual haces una pasada de todas las por ejemplo todas las imágenes que tienes en una base de datos y detectas nódulos que hayan pasado desapercibidos y luego ese nódulo lo veo un radiólogo es un sistema por ejemplo de screening de triaje a un sistema que sea de acción directa por ejemplo si tú ves una sonda mal colocada masogástrica y tienes que reposicionarla y directamente no le dices al radiólogo revisa que el sistema no se ha equivocado en esta predicción de que está mal posicionada sino que directamente envía la orden a la enfermera y va a reposicionar pues ese nivel que es un nivel más de actuación que es lo que se considera por ejemplo nivel 3 por las agencias reguladoras pues son los que sí que se debe de hacer un ensayo clínico y entonces de manera prospectiva prospectiva ves en el tiempo viendo a futuro con los nuevos pacientes que entran además con brazos aleatorizados en el cual tú ya no estudias la correlación sino la causalidad es decir tú controlas un brazo y puedes saber si el otro que estás asignándole la intervención de este sistema tiene una mejora entonces yo creo que la respuesta está en que los sistemas de inteligencia artificial deben de salir como los fármacos con una hoja de prescripción ¿no? tanto para paciente como para para el médico ¿no? donde están las indicaciones para qué se utiliza para qué se espera y para qué no se debe de utilizar las contraindicaciones que pueden ser también y también los efectos adversos los efectos adversos para un sistema de dispositivo de informático o lo que sea pues puede ser una mala predicción y decir pues este segmento de población no estuvo representado los datos en los que fue entrenado pues se poste quien no lo puede aplicar para bueno yo creo que ha de salir con un prospecto y bueno para eso pues muy buena Aurelia esperemos que los prospectos que traigan la inteligencia artificial tengan una letra un poquito más grande que los prospectos médicos porque si no no sé si vamos a ser capaces de leerlo es como los fármacos igual que la letra sea un poquito más grande y seamos capaces de leerlo ya entendible Mario última pregunta que estamos ya casi fuera de tiempo ¿qué aporta qué valor aporta la inteligencia artificial al manejo de esta gran cantidad de datos estos volúmenes de datos que sacáis de todos estos sensores que colocáis en todas partes? Bueno efectivamente yo creo que la inteligencia artificial no solo la inteligencia sino el marxil o la inteligencia profunda yo creo que es la clave ¿no? hace antes de entrar con Morelia en el mismo estudio que vamos a hacer la cantidad de datos que estos son todos restructurados que vamos a tener efectivamente nos va a dar una riqueza impresionante porque como nosotros tenemos solo en la cabeza de Morelia a pesar de que son una de agregar gente que sepa hacer estas cosas tenemos siempre la febrilidad del dato o sea nosotros el valor de Morelia es la febrilidad y el valor del dato que sea verificable y que sea verdadero en ese aspecto es fundamental nosotros si queremos que el dato es la energía que mueve todo lo que va detrás si la energía no funciona bien o sea si ese dato no es absolutamente verificable y válido lo que hay detrás posiblemente el resultado no sea no sea absolutamente mejorable no tenga el suficiente valor para tomar decisión bueno pues yo creo que con esto vamos a dar por cerrada esta mesa os agradezco a los tres de verdad vuestra bueno la calidad de las presentaciones espero y deseo que seáis capaces de conseguir mucho dinero del perto de salud vanguardia que acaban de sacar para empujar vuestros buenos proyectos que lo aprovechemos y ahora que somos la última mesa y terminamos dar de verdad la enhorabuena al independiente darle decir que esto ha sido un éxito los primeros no lo podían decir nosotros somos los últimos y podemos decir que ha sido un éxito realmente el congreso y enhorabuena Casimiro por todo esto y gracias por habernos invitado muchas gracias bien pues se va a clausurar este congreso Juan de Dios Navarro que está aquí con nosotros y posteriormente veremos un mensaje que nos ha dejado Carolina Pascual la consellera que no ha podido acompañarnos muchas gracias bueno buenas tardes querido Casimiro director de SUMA José Antonio yo prometo ser muy breve sobre todo para contribuir al éxito del congreso que además ha demostrado en todas las mesas que hemos estado disfrutando y sobre todo aprendiendo pero sí que no me resisto a decir dos cosas la primera el agradecimiento al independiente y a Casimiro García Abadillo ¿por qué? por traer aquí a la provincia de Alicante una vez más un congreso un congreso internacional que es referente y sobre todo que permite que la provincia de Alicante que Alicante esté en boca de de todas aquellas personas que hablan de inteligencia artificial darles gracias a todos los ponentes referentes mundiales hemos tenido la posibilidad de poder escuchar a Kai Fudli que ha sido una de las lecciones maestras que a mí me ha calado y sobre todo me ha llegado y creo que por lo que podía hablar con todos los participantes es algo que es un lujo luego a las empresas y a todos los asistentes a los héroes que decían antes que estabais aquí un viernes por la tarde nada más cuando estamos viendo el mar el levante el sol y sobre todo esta tarde tan espectacular yo creo que este congreso es un referente y sobre todo que se permite la opción de ser presencial y telemático ha venido para quedarse y yo creo que esto enriquece aún mucho más si cabe este tipo de congresos lo importante que las cosas pasan ya en la provincia de Alicante antes nos teníamos que ir a otras provincias pero gracias a Casimiro y al Independiente las cosas pasan aquí en Alicante y eso es importante es fundamental somos la solución para tantos y tantos pueblos 141 municipios de la provincia de Alicante tenemos que seguir trabajando día a día y de hecho lo hacemos como bien ha dicho esta mañana el presidente con el CENIT con el Centro de Inteligencia Digital con el apoyo de las dos universidades la UMH y la Universidad de Alicante donde damos servicio a más de 115 municipios de menos de 20.000 habitantes y tengo un deseo y con esto ya acabo porque he prometido ser muy breve que podamos trabajar juntos las universidades todas las administraciones y las empresas públicas por los municipios y por todos los ciudadanos yo creo que la lealtad institucional en estos temas está por encima de todo yo creo que el fin está por encima de todo y que estemos aquí como bien ha dicho esta mañana Casimiro estemos las tres administraciones estemos las universidades estemos las empresas es muy importante yo creo que dentro de un año tenemos que tener un solo objetivo que la brecha digital se reduzca en los municipios más pequeños y sobre todo en los sectores que no tienen la capacidad de tener este avance que hoy hemos podido ver aquí y quiero que el talento se retenga en la provincia de Alicante se retenga en la Comunidad Valenciana y en España y que aquel talento que se ha ido como ha dicho esta mañana Caifuli que los tres españoles tres europeos están en Estados Unidos no se tengan que volver a ir y se puedan quedar con nosotros y el deseo que te lo digo mirándote a los ojos es que el V Congreso Internacional de Inteligencia Artificial vuelva a Alicante vuelva a la provincia de Alicante y sobre todo pues agradecer a todos la asistencia y a aquellos que son de fuera y se quedan aquí pues que puedan aprovechar de la provincia de Alicante de nuestra gran astronomía de nuestro nuevo buen tiempo aunque va a hacer un poquito de frío pero seguro que todos lo pueden disfrutar muchísimas gracias a todos presidente de la Generalitat de Alicante Carlos Mazón director de la independiente asesorio Almancaudillo amigas y amigos buenas tardes gracias por asistir al quinto congreso de la Comunidad Ciencial organizado por la independiente en el que colabora la Consejería de Innovación y un año más se centra en Alicante desde luego es un placer para mí y por el cuarto para este congreso porque gracias a iniciativas como esta la provincia de Alicante se está posicionando como la Comunidad Nacional o la Comunidad Nacional como un precedente de la experiencia del conocimiento hacia el que se vea y no es casualidad que la Comunidad Valenciana sea la región española que más ha mejorado en la innovación según el cuadro de mercados de innovación regional publicado por la Comunidad Nacional de Perú esto se debe a que el sistema y las políticas de innovación están funcionando de forma eficiente y dedicada gracias al impulso de este congreso y a la clínica y cooperación entre los distintos agentes que se han involucrado un impulso en el que foca un papel de excepción y importante en la inteligencia artificial desde el primer momento en el que la conseguiría y no bastante tenemos claro la inteligencia artificial la teoría que tenía es una mejora de la naturalidad de las personas en el crecimiento económico de la mentalidad y también en la generación de empleo y la tradición de empleo y que no es que sea cierto pero claro o muy posible que compramos los dineros en que se trata de las expresiones de inteligencia artificial por la que estamos apostando claramente en los últimos años y prueba de años que la semana pasaba pues dieron los otros pasos para poner en marcha a la escuela de titulado y el rey entre centros de investigaciones de inteligencia artificial que con una donación de negociaciones de euros es una empresa de la universidad de la gente en una institución de atracción y formación de talento en inteligencia artificial malgré impulsará uno de los otros pioneros en inteligencia artificial que en coordinación con las universidades públicas de la calidad formarán la próxima generación de personal experto en este campo además desde la consellería de innovación impulsamos la cooperación y entre los mejores equipos de investigación de la calidad valenciana apostamos por aunar esfuerzos para afrontar de manera más eficiente los retros científicos que tenemos a los pocos de la IA utilizando esa silla y la industria para integrar y poder encontrar las energías con los equipos de investigación nuestro compromiso por transferir todo ese conocimiento al territorio productivo nos lleva a apostar por la transformación digital de las instituciones valencianas no tenemos dudas que vamos a implicar a todos los entes sociales en la transformación de la sociedad no queremos dejar a nadie atrás esta revolución tecnológica y es que la transferencia del conocimiento a todo el territorio productivo pues es nuestra prioridad la inteligencia social está enfocada para mejorar la calidad de vida de la sociedad y también analizar la supervivencia de nuestras empresas y en ese proceso es fundamental que la innovación se introduzca en los procesos productivos que nos tienen para poder avanzar en el camino hacia la transformación digital y para hacer esto pues desde la construcción de la innovación de la innovación y la calidad se conforman como factores esenciales para su objetivo y además diferenciadores de esta manera vamos entrando las bases en una sociedad del conocimiento que nos hará más resilientes y siguiendo con la apuesta de la integridad con la inteligencia artificial también tenemos a la integridad de la comunidad ELIS que tiene como visión específica abordar tres áreas de investigación más sobre inteligencia artificial moderna el modelo de comportamiento humano de sistemas inteligentes operativos y desafíos y utilizaciones de sistemas de inteligencia artificial que se usan para la toma de previsiones así pues es evidente que la inteligencia artificial es una de las claves de la innovación y de la innovación de la integridad debemos además estamos concentrados en las respuestas a los retos y desafíos que se nos van a creando en este sentido pues el Consejo ha alegrado desde luego una apuesta clara de mi vida firme con la ciencia y la innovación trabajamos para que la candidatura de la enseñanza sea un tempero y el objetivo positivo a la vez que el proceso se quiten deje de estar en la identidad de o con la sociedad patrocinana el camino pues ha empezado a recorrerse y es importante a lo que tengas muchas gracias bueno pues muchas gracias a todos y hasta el quinto congreso aplausos 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 aplausos